Boca Vivo presenta El aliento de los dioses Escrito por Brandon Sanderson Traducido por Rafael Marín Trechera Y narrado por Adriana Zananes Prólogo «Es curioso cuántas cosas empiezan conmigo siendo arrojado a la cárcel», pensó Basher. Los guardias rieron y cerraron la puerta de golpe. Basher se levantó y se sacudió. Meneó el hombro y dio un respingo. Aunque la mitad inferior de la puerta era de gruesa madera, la superior tenía barrotes. Y pudo ver a los tres guardias abrir su morral y rebuscar entre sus pertenencias. Uno de ellos advirtió que los estaba mirando. Era un hombretón bestial, de cabeza afeitada y uniforme sucio. Apenas conservaba los brillantes colores amarillos y azules de la guardia de la ciudad de Tetelir. «¡Colores brillantes!», pensó Basher. «Tendré que acostumbrarme de nuevo a ellos». En cualquier otra nación, aquellos azules y amarillos tan chillones habrían quedado ridículos en los soldados. Se encontraba en Hallandran, no obstante. La tierra de los dioses retornados, los servidores sin vida, la investigación biocromática y, por supuesto, el color. El corpulento guardia se acercó a la puerta de la celda, dejando a sus amigos divertirse con las pertenencias de Basher. «¿Dicen que eres bastante duro?», dijo, evaluando a Basher con la mirada. No obtuvo respuesta. «¿El tabernero dice que derrotaste a unos veinte hombres en una pelea?» El guardia se frotó la mandíbula. «No me pareces tan duro. En cualquier caso, deberías haber sabido que golpear a un sacerdote es contraproducente. Los demás pasarán una noche entre rejas. A ti, sin embargo. Te colgarán. Necio incoloro». Basher se dio media vuelta. Su celda, aun carente de originalidad como era, cumplía los requisitos mínimos. Una fina rendija en lo alto de una pared dejaba entrar la luz. Las paredes de piedra resumaban agua y moho, y en un rincón se descomponía una pila de paja seca. «¿Me consideras indigno de tu atención?», preguntó el guardia, acercándose a la puerta. Los colores de su uniforme refugieron, como si hubiera entrado en una zona más iluminada. No obstante, fue un cambio leve. Basher no tenía mucho aliento ya, y por eso su aura no influyó demasiado en los colores que lo rodeaban. El guardia no advirtió el cambio en el color, igual que no lo había advertido en el bar. Cuando sus colegas y él recogieron a Basher del suelo y lo arrojaron al carro. Se trataba de un cambio tan sutil que a los profanos les resultaba casi imposible de detectar. «¡Vaya, vaya!», dijo uno de los que rebuscaban en el talego. «¿Qué es esto?». A Basher siempre le había parecido interesante que quienes vigilaban las mazmorras fueran tan malos o peores que aquellos a quienes vigilaban. Tal vez era deliberado. A la sociedad no parecía importarle si esos hombres estaban dentro o fuera de las celdas, mientras estuvieran apartados de los hombres honrados. Si es que tal cosa existía. El guardia sacó un objeto largo envuelto en lino blanco. Silbó mientras desenvolvía la tela, revelando una espada larga de hoja fina en una vaina de plata. La empuñadura era negro puro. «¿A quién creéis que le habrá robado esto?». El líder de la guardia miró a Basher, quizá preguntándose si no se trataría de alguna clase de noble. Aunque en Hallandren no existiera la aristocracia, muchos reinos vecinos tenían sus lores y damas. Sin embargo, ¿qué noble llevaría una sucia capa marrón remendada en varios sitios? ¿Qué noble tendría cardenales de una pelea de bar, barba de varios días y botas gastadas tras años de caminar? El guardia se volvió, poco convencido de que Basher no fuera ningún lord. Llevaba razón. Y se equivocaba. «¡Déjame ver eso!», dijo. Y cogió la espada. Gruñó, sorprendido por su peso. La giró en su mano, advirtiendo el cierre que sujetaba la vaina a la empuñadura e impedía desenvainarla. Lo abrió. Los colores de la habitación se volvieron más intensos. No más brillantes, como había sucedido con el jubón del guardia cuando se acercó a Basher. Se hicieron más fuertes, más oscuros. Los rojos se volvieron marrones. Los amarillos se endurecieron a dorado. Los azules se hicieron casi negros. «Ten cuidado, amigo», dijo Basher en voz baja. «¡Esa espada puede ser peligrosa!» El guardia alzó la mirada. Todo estaba en silencio. El guardia bufó y se alejó de la celda, llevándose la espada. Los otros dos lo siguieron, con el morral de Basher, y entraron en la sala de guardia situada al fondo del pasillo. La puerta se cerró de golpe. Al punto, Basher se arrodilló junto al montón de paja y seleccionó un puñado de recias brisnas. Sacó hilos de su capa, que empezaba a ajarse por abajo, y ató la paja hasta darle forma de una persona pequeña, de unos tres centímetros de altura, con brazos y piernas hirsutos. Se arrancó un pelo de una ceja. Lo colocó en la cabeza de la figura. rebuscó en su bota y sacó un brillante pañuelo rojo. Basher contuvo el aliento. Brotó de él hinchándose en el aire, translúcido pero radiante, como el color del aceite sobre agua al sol. Lo dejó fluir. Aliento biocromático lo llamaban los sabios. La mayor parte de la gente lo llamaba solo aliento. Cada persona tenía uno. O al menos, así solía ser. Una persona, un aliento. Basher tenía unos cincuenta alientos, suficientes para llegar a la primera elevación. Tener tan pocos le hacía sentirse pobre, comparado con lo que una vez había tenido. Pero muchos considerarían cincuenta alientos un gran tesoro. Por desgracia, incluso despertar una figura pequeña hecha de materia orgánica, usando algo de su propio cuerpo como foco, consumía casi la mitad de sus alientos. La figurita de paja se sacudió, absorbiendo el aliento. En la mano de Basher, la mitad del brillante pañuelo rojo se convirtió en gris. Se agachó, imaginando lo que quería que hiciera la figura, y completó el proceso con una orden. —Coge las llaves. La figura de paja se levantó y alzó su única ceja hacia Basher. Este señaló la sala de los guardias, donde se oían gritos de sorpresa. —No hay mucho tiempo —pensó. La personita de paja corrió por el suelo. Saltó y se escurrió entre los barrotes. Basher se quitó la capa y la colocó en el suelo. Tenía la forma perfecta de una persona, marcada con desgarrones que recreaban las cicatrices del cuerpo de Basher. La capucha cortada con agujeros que hacían las veces de sus ojos. Cuanto más se parecía un objeto a la hechura y la forma humana, menos alientos necesitaba para despertar. Se agachó, tratando de no pensar en los días en que tenía suficientes alientos para despertar, sin que le importara la forma ni el enfoque. Esa había sido una época diferente. Con un respingo, se arrancó unos pelos de la cabeza y los esparció por la capucha de la capa. Una vez más, exhaló aliento. Necesitó del resto de su aliento. Sin él, la capa temblando, el pañuelo perdiendo el resto de su color, se sintió más tenue. Sin embargo, perder el aliento no provocaba un desenlace fatal. De hecho, los alientos extra que usaba habían pertenecido una vez a otra gente. Basher no sabía a quiénes. No había recolectado esos alientos él mismo. Se los habían dado. Como se suponía que funcionaban esas cosas. No podías tomar alientos por la fuerza. Estar vacío de aliento lo cambió en efecto. Los colores ya no le parecían tan brillantes. No podía sentir el bullir de la gente deambulando arriba en la ciudad. Una conexión que por lo general daba por sentada. Era la conciencia que todos los hombres tenían de otros. Esa cosa que susurraba una advertencia en la modorra del sueño cuando alguien entraba en la habitación. En Basher ese sentido se había amplificado cincuenta veces. Y ahora había desaparecido, absorbido por la capa y la personita de paja para darles poder. La capa se agitó. Basher se agachó. «Protégeme». 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 Ordenó. Y la capa se quedó quieta. Se levantó y volvió a ponérsela. La figura de paja regresó a la ventana. Llevaba un gran aro con llaves. Sus piececitos estaban manchados de rojo. La sangre escarlata le parecía ahora a Basher más oscura. Cogió las llaves. «Gracias». Dijo. Siempre daba las gracias. No sabía por qué, sobre todo considerando lo que hacía a continuación. «Tu aliento. A mí». Ordenó, tocando el pecho de la personita. En el acto la figura cayó al suelo despojada de vida y Basher recuperó su aliento. El familiar sentido de conciencia regresó. El conocimiento de conexión, de encaje. Sólo podía recuperar el aliento porque él mismo había despertado a esa criatura. De hecho, los despertares de esa clase rara vez eran permanentes. Usaba su aliento como una reserva, esparciéndolo para recuperarlo de nuevo a continuación. Comparado con lo que tuvo una vez, veinticinco alientos era un número pequeño irrisible. Sin embargo, comparado con nada, parecía infinito. Se estremeció de satisfacción. Los gritos de los guardias se apagaron. Las mazmorras quedaron en silencio. Tenía que empezar a moverse. Basher metió la mano entre los barrotes y usó las llaves para abrir la celda. Empujó la gruesa puerta y corrió por el pasillo dejando la figura de paja olvidada en el suelo. No se acercó a la sala de los guardias para alcanzar la salida más allá, sino que se dio media vuelta y se internó en las mazmorras. Esta era la parte más incierta de su plan. Encontrar una taberna que fuera frecuentada por los sacerdotes de los tonos iridescentes había sido bastante fácil. Meterse en una pelea de bar y agredir a uno de aquellos sacerdotes resultó igual de sencillo. Hallandran se tomaba muy en serio a sus figuras religiosas y Vashar se había ganado no el habitual encierro en la cárcel local, sino un viaje a los calabozos del rey Dios. Conociendo la clase de hombres que solían proteger esos calabozos, sabía que intentarían desenvainar a sangre nocturna. Eso le había dado la distracción que necesitaba para conseguir las llaves. Pero ahora venía la parte impredecible. Se detuvo la ondulación de la capa despierta. Fue fácil localizar la celda que quería, pues a su alrededor un gran parche de piedra había perdido el color, dejando ambas paredes y puertas de un gris opaco. Era un lugar ideal para aprisionar un despertador, pues la ausencia de color significaba ausencia de despertar. Basher se acercó a la puerta y se asomó a los barrotes. Un hombre colgaba del techo por los brazos, desnudo y encadenado. Su color era vibrante a los ojos de Basher, su piel de un pardo puro, sus magulladuras, brillantes manchas azul y violeta. El hombre estaba amordazado. Otra precaución. Para despertar necesitaría tres cosas, aliento, color y orden. Las armonías y los tonos, lo llamaban algunos, los tonos iridescentes, la relación entre color y sonido. Había que dar una orden clara y firme en la lengua materna del despertador. Cualquier tropiezo, cualquier mala pronunciación invalidaría el despertar. El aliento brotaría, pero el objeto no podría actuar. Basher empleó las llaves de la prisión para abrir la puerta de la celda y entró. El aura de ese hombre hacía que los colores se volvieran más brillantes cuando estaban cerca. Cualquiera podría advertir un aura tan fuerte, aunque era más fácil para alguien que hubiera alcanzado la primera elevación. No era el aura biocromática más fuerte que veía Basher. Esas pertenecían a los retornados, conocidos como dioses aquí en Hallandran. Con todo, la biocroma del prisionero era muy impresionante y mucho, mucho más fuerte que la del propio Basher. El prisionero contenía un montón de alientos, cientos y cientos. El hombre se balanceaba en sus ataduras, estudiando a Basher, los labios amordazados y sangrantes. Tras una breve vacilación, Basher extendió la mano y retiró la mordaza. —Tú, susurró el prisionero, tosiendo a duras penas. —¿Vienes a liberarme? —No, Var, dijo Basher en voz baja. —Vengo a matarte. —Var, bufó. El cautiverio no había sido fácil para él. La última vez que Basher lo había visto, Var estaba rechoncho. A juzgar por su cuerpo demacrado, llevaba algún tiempo sin comer. Los cortes, magulladuras y marcas de quemaduras en su carne eran recientes. Pero la tortura y la expresión acosada en sus ojos rodeados de bolsas revelaban una solemne verdad. El aliento solo podía ser transferido de forma voluntaria, con una orden expresa. Esa orden, sin embargo, podía ser animada. —Así que me juzgas, Grasnovar, como hace todo el mundo. Tu fracasada rebelión no es asunto mío. Solo quiero tu aliento. —Tú y toda la corte de Galandrén. —Sí, pero no vas a dárselo a uno de los retornados. Vas a dármelo a mí, a cambio de que te mate. —No me parece un buen trato. Había dureza, un vacío emocional en Varr que Vacher no había visto la última vez que se separaran años antes. —Qué extraño, pensó, que al final, después de todo este tiempo, encuentre algo en él con lo que pueda identificarme. Mantuvo las distancias con Varr. Ahora que su voz estaba libre, podía ordenar. sin embargo, sólo tocaba las cadenas de metal, y el metal era difícil de despertar. Nunca había estado vivo y no tenía forma humana. Incluso durante el momento culminante de su poder, Vacher sólo había podido despertar metal en unas pocas ocasiones. Cierto era que los despertadores más poderosos eran capaces de animar algunos objetos sin necesidad de tocarlos, sólo con que estuviesen al alcance de su voz. Para ello, sin embargo, se requería la novena elevación. Ni siquiera Varr poseía tanto aliento. De hecho, Vacher sólo conocía a una persona viva que lo tuviera, el rey dios en persona. Lo cual significaba que casi con toda seguridad estaba a salvo. En Varr había aliento en abundancia, pero nada que despertar. Vacher rodeó al hombre encadenado, sintiendo dificultad para no mostrar compasión alguna. Varr se había ganado su destino. Sin embargo, los sacerdotes no lo dejarían morir mientras contuviera tanto aliento. Si moría, se desperdiciaría, se perdería, sería irrecuperable. Ni siquiera el gobierno de Hallandran, con sus estrictas leyes sobre la compra y el traspaso de alientos, podía dejar que semejante tesoro se perdiera. Lo deseaban tanto que retrasaban la ejecución incluso de un criminal tan notorio como Varr. Dentro de poco se maldecirían a sí mismos por no haberlo vigilado mejor. Pero claro, Vashar llevaba dos años esperando una oportunidad como esa. ¿Y bien? preguntó Varr. Dame el aliento, respondió Vashar, dando un paso adelante. Varr bufó. Dudo que tengas la habilidad de los torturadores del rey y dios. Y llevo dos semanas resistiéndolos. Te sorprendería, pero eso no importa. Vas a darme tu aliento. Sabes que solo tienes dos opciones, dármelo a mí o dárselo a ellos. Varr colgaba de las muñecas, girando lentamente en silencio. No tienes mucho tiempo para pensártelo, dijo Vashar. De un momento a otro, alguien descubrirá a los guardias muertos ahí fuera. Sonará la alarma. Te dejaré. Volverán a torturarte y acabarás por romperte. Entonces todo el poder que has acumulado irá a la misma gente que juraste destruir. Varr miró al suelo. Vashar lo dejó reflexionar unos instantes y pudo ver que la realidad de la situación le quedaba clara. Al cabo, Varr levantó la cabeza. Esa cosa que llevas está aquí en la ciudad. Vashar asintió. Los gritos que oí antes los causó ella. Vashar volvió a sentir. ¿Cuánto tiempo estarás en Tetelir? ¿Una temporada? Un año, tal vez. La usarás contra ellos. Mis objetivos son cosa mía, Varr. ¿Aceptarás mi trato o no? Una muerte rápida a cambio de esos alientos. Una cosa te prometo. Tus enemigos no los tendrán. Varr guardó silencio. Es tuyo, susurró transcurridos unos instantes. Vashar se acercó. Posó la mano sobre la frente de Varr, cuidando de que ninguna parte de sus ropas tocara la piel del hombre. No fuera a ser que absorbiera el color para despertar. Varr no se movió. Parecía aturdido. Entonces, justo cuando Vashar empezaba a pensar que había cambiado de opinión, Varr exhaló aliento. El color se borró de él. La hermosa iridicencia, el aura que le hacía parecer majestuoso a pesar de sus ligaduras y cadenas, fluyó de su boca, flotando en el aire, titilando como bruma. Vashar la absorbió, cerrando los ojos. —Mi vida, a la tuya, ordenó Varr, un atisbo de desesperación en la voz. —Mi aliento es tuyo. El aliento fluyó hacia Vashar y todo se volvió vibrante. Su capa marrón pareció de pronto intensa y rica en color. La sangre del suelo era de un rojo brillante como una llamarada. Incluso la piel de Varr parecía una obra maestra de color, la superficie marcada por profundos pelos negros, magulladuras azules y nítidos cortes rojos. Habían pasado años desde la última vez que Vashar sintiera tanta vida. Jadeó, cayó de rodillas, abrumado, y tuvo que apoyar una mano en el suelo para impedir desplomarse de bruces. ¿Cómo he vivido sin esto? Sabía que sus sentidos no habían mejorado, y sin embargo, se sentía mucho más alerta, más consciente de la belleza de la sensación. Cuando tocó el suelo de piedra, se maravilló de su aspereza, y el sonido del viento pasando a través de la estrecha ventana del calabozo. ¿Siempre había sido tan melódico? ¿Cómo podía no haberse dado cuenta antes? Cumple tu parte del trato, dijo Var. Vacher advirtió los tonos de su voz, la belleza de cada uno de ellos, cómo se acercaban a lo armónico. Vacher había ganado un puesto, un regalo para todo el que llegaba a la segunda iluminación. Sería bueno volver a tenerlo. Cierto era que podría llegar a la quinta iluminación en cualquier momento, si lo deseaba, pero eso requeriría ciertos sacrificios que no estaba dispuesto a hacer, y por eso se obligaba a hacerlo a la antigua usanza, recogiendo alientos de gente como VAR. Se incorporó y sacó el pañuelo incoloro que había utilizado antes. Lo arrojó sobre el hombro de VAR y acto seguido exhaló. No se molestó en dar forma humana al pañuelo, ni necesitó tampoco emplear una brisna de cabello o de piel para concentrarse, aunque sí que hubo de absorber el color de su camisa. Vacher miró a los resignados ojos de VAR. —¡Estrangula! ordenó, rozando con los dedos el tembloroso pañuelo. se retorció de inmediato, acumulando una gran cantidad de aliento, aunque sin consecuencia. El pañuelo se enroscó veloz en torno al cuello de VAR, tensándose, ahogándolo. VAR no se debatió ni jadeó, sino que se limitó a mirar a Vacher con odio, hasta que, con los ojos hinchados, murió. Odio. Vacher había conocido odio más que de sobra a lo largo de su vida. Extendió la mano con rapidez, recuperó su aliento del pañuelo y dejó a VAR colgando en la celda. Recorrió la prisión en silencio, admirando los matices de las maderas y las piedras. Cuando ya llevaba caminando unos instantes, advirtió un nuevo color en el pasillo. Rojo sorteó el charco de sangre que se expandía por el suelo inclinado de la mazmorra y entró en la sala de los guardias. Los tres hombres yacían sin vida. Uno de ellos estaba sentado en una silla. Sangre nocturna, todavía casi envainada, le atravesaba el pecho de lado a lado. Bajo la funda de plata se entreveía una pulgada de lustrosa hoja negra. Vacher envainó el arma de nuevo, con delicadeza, y aseguró el cierre. Hoy me he portado muy bien. ¿A que sí? Resonó en el interior de su cabeza una voz. Vacher no le respondió a la espada. Los he matado a todos, continuó Sangre nocturna. ¿No estás orgulloso de mí? Él cogió el arma, acostumbrado a su inusitado peso, y la cargó con una mano. Recuperó su moral y se lo echó al hombro. Sabía que te sentirías impresionado, dijo Sangre nocturna muy ufana. Capítulo 1 No ser nadie importante tenía sus ventajas. Según el baremo de muchas personas, sin embargo, no era esa la categoría en la que encajaba Ciri. Al fin y al cabo, su padre era el rey. Este, por suerte, tenía cuatro descendientes con vida, y Ciri, a sus catorce años, era la más joven de todos. Fathen, la hermana que la seguía en edad, había cumplido con los deberes familiares y se había metido a monja. Detrás de ella venía Ridger, el varón, el heredero al trono. Y no convenía olvidar a Vivena. Ciri exhaló un suspiro mientras recorría el camino de regreso a la ciudad. Vivena, la primogénita, era, en fin, era Vivena. Hermosa, serena, perfecta en todos los aspectos. Lo cual estaba muy bien claro, habida cuenta de que se había prometido con un dios. En cualquier caso, Ciri, como cuarta hija que era, seguramente sobraba. Vivena y Ridger debían concentrarse en los estudios. Vivena tenía que hacer su trabajo en los pastizales y en los hogares. Pero a Ciri, por su parte, no ser importante le venía de maravilla. Su irrelevancia le permitía disfrutar de la naturaleza y perderse de vista durante horas seguidas. A veces la gente se percataba, cierto, y eso le había deparado no pocos problemas. Sin embargo, incluso a su padre no le quedaba más remedio que admitir que sus desapariciones no causaban graves inconvenientes. La ciudad se las apañaba sin Ciri. De hecho, quizá incluso le fuese un poquito mejor de lo habitual cuando ella no andaba cerca. No ser importante. Cualquier otro podría tomárselo como una ofensa. Para Ciri, era una bendición. Entró en la ciudad con una sonrisa en los labios. Atrajo las inevitables miradas. Aunque Bevali sostentaba en teoría el título de capital de Idris, no era demasiado grande. Y todo el mundo se conocía de vista. A juzgar por las historias que Ciri había oído a comerciantes de paso, su hogar era prácticamente una aldea, comparada con las enormes metrópolis de otras naciones. Le gustaba como era. Incluso con sus calles fangosas, las casas de techo de paja y las aburridas, aunque recias, murallas de piedra. Las mujeres perseguían a los gansos que huían. Los hombres tiraban de los carros cargados con semillas de primavera. Y los niños sacaban a las ovejas a los pastizales. Una ciudad grande en Shaka, Hudras o incluso la terrible Hallandren podría tener vistas exóticas, pero estaría repleta de multitudes sin rostro que gritarían y se apretujarían y de nobles altivos. No era algo que entusiasmara a Ciri. Por lo general, incluso consideraba a Bebalis demasiado bulliciosa para su gusto. Con todo, pensó, contemplando su sencillo vestido gris, apuesto a que esas ciudades tendrán más colores. Eso es algo que me gustaría ver. Su cabello no pudo soportarlo más. Como de costumbre, los largos mechones se habían vuelto rubios de alegría mientras estaba en el campo. Se concentró, tratando de controlarlos, pero solo pudo reducir el color a un marrón opaco. En cuanto dejó de concentrarse, su pelo recuperó el color de siempre. No era muy buena controlándolo. No era como Vivena. Mientras atravesaba la ciudad, un grupo de figuras pequeñas empezó a seguirla. Ella sonrió, fingiendo ignorar a los niños hasta que uno de ellos se echó a correr y le tiró del vestido. Entonces se dio media vuelta, sonriente. Ellos la miraron con rostros solemnes. Incluso a esa edad, los niños de Idris estaban educados para evitar vergonzosos estallidos de emoción. Las enseñanzas de Austre decían que no había nada malo en los sentimientos, pero llamar con ellos la atención sobre ti mismo no era bueno. Siri nunca había sido muy devota. No era culpa suya, razonaba, que Austre le hubiera otorgado una clara incapacidad para obedecer. Los niños esperaron sin impacientarse hasta que Siri introdujo la mano en el delantal y sacó unas flores de vivos colores. Los ojos de los niños se abrieron de par en par, admirando aquellos tonos chillones. Tres de las flores eran azules, una amarilla. Las flores destacaban contra la aguda monotonía de la ciudad. Aparte de lo que podía encontrarse en la piel y los ojos de la gente, no había a la vista ni una gota de color. Se habían encalado las piedras, teñido de gris o pardo las prendas de vestir, todo para mantener al color a raya. Pues sin color, no había despertadores. La niña que había tirado de la falda de Siri al final cogió las flores con una mano y echó a correr con ellas, seguida por los otros niños. Siri vio reproche en los ojos de varios transeúntes. Sin embargo, ninguno de ellos la encaró. Ser una princesa, aunque no fuera importante, tenía sus ventajas. Continuó su camino hacia el palacio. Era un edificio bajo de un solo piso, con un gran patio de tierra prensada. Evitó las multitudes de buhoneros en la puerta y dando la vuelta entró por las cocinas. Mab, la cocinera, dejó de cantar cuando se abrió la puerta y miró a Siri. —Tu padre te ha estado buscando, niña —dijo, y se volvió canturreando para atacar una pila de cebollas. —Eso me temo. Siri se acercó y olfateó una olla de la que emanaba un reconfortante aroma a patatas cocidas. —Otra vez te has ido a las montañas, ¿no? Apuesto a que te saltaste tus clases. Siri sonrió y sacó otra de las brillantes flores amarillas, haciéndola girar entre dos dedos. Mab puso los ojos en blanco. —Y sospechó que has estado corrompiendo de nuevo a los jóvenes de la ciudad. —¡De verdad, niña! A tu edad ya tendrías que haber superado estas cosas. Tu padre tendría que decirte un par de palabras sobre tus responsabilidades. —Me gustan las palabras. Y siempre aprendo algunas nuevas cuando padre se enfada. —No debería descuidar mi educación, ¿no? Mab hizo una mueca y mezcló unos pepinillos cortados con las cebollas. —¿De verdad, Mab? —dijo Siri, haciendo girar la flor, sintiendo que el tono de su pelo se volvía un poco rojo. —No veo cuál es el problema. Austria creó las flores, ¿no? Puso los colores en ellas. Así que no pueden ser malignas. Quiero decir, lo llamamos el dios de los colores, ¿verdad? —Las flores no son malignas —respondió Mab, añadiendo unas hierbas a su cocido. —Suponiendo que se queden donde las puso Austre. No deberíamos usar la belleza de Austre para darnos importancia. —Una flor no me hace parecer más importante. —No —repuso Mab, añadiendo la hierba, el pepinillo y las cebollas a una de sus ollas. Golpeó el lado de la olla con el plano de su cuchillo. Escuchó. Asintió para sí. Y empezó a rebuscar más verduras bajo la encimera. —¡Dime! —continuó refunfuñando. —¿De verdad crees que caminar por la ciudad con una flor así no atrajo la atención sobre ti misma? —Eso es solo porque la ciudad es muy gris. Si hubiera un poco de color, nadie se fijaría en una flor. Mab se incorporó cargando con una caja con tubérculos. —¿Nos harías decorarlo todo como si fuera Hallandren? Quizá deberíamos empezar a invitar a despertadores a la ciudad. ¿Qué te parecería eso? ¿Diablos que sorbieran las almas de los niños? ¿Que estrangularan a la gente con sus propias ropas? ¿Levantar a los muertos de las tumbas para usarlos como mano de obra? ¿Sacrificar mujeres en sus altares impíos? Siri notó que su pelo se volvía blanco de ansiedad. —¡Basta! —pensó. El pelo parecía tener mente propia y respondía a sus instintos. —Eso de que sacrifiquen doncellas es solo un cuento —dijo. —En realidad no lo hacen. —Los cuentos vienen de alguna parte. —Sí, de viejas reuniones al calor del fuego en invierno. No creo que tengamos que estar tan asustados. Los de Hallandren harán lo que quieran, lo cual me parece bien, siempre que nos dejen en paz. Mab empezó a cortar verdura, sin levantar la cabeza. —Tenemos el tratado, Mab —añadió Siri. —Mi padre y Vivena se asegurarán de que estemos a salvo. Y eso hará que los jalandrenses nos dejen en paz. —¿Y si no lo hacen? —Lo harán. No te preocupes. —Tienen mejores ejércitos —repuso Mab mientras seguía cortando, sin mirarla. Mejor acero, más comida y cosas de esas. Todo eso preocupa a la gente. A lo mejor a ti no, pero sí a las personas sensatas. Costaba desoír sin más ni más las palabras de la cocinera. Mab poseía sentido común. Una sabiduría que trascendía la maña que se daba con las especias y los guisos. Sin embargo, también era asustadiza. —Te preocupas por nada, Mab. Ya lo verás. —Sólo digo que es mal momento para que una princesa real vaya por ahí con flores, haciéndose ver y coqueteando con la antipatía de Austre. Siri exhaló un suspiro. —Vale, de acuerdo. Arrojó la última de sus flores al puchero. Ahora todos podremos destacar juntos. Mab se detuvo y puso los ojos en blanco mientras troceaba un tubérculo. —¿Supongo que eso sería una flor de Banabel? —Pues claro. Siri aspiró la fragancia que se desprendía de la olla humeante. —Jamás se me ocurriría estropear un buen guiso. Y sigo diciendo que exageras. Mab arrugó la nariz. —Toma —dijo sacando otro cuchillo. —Haz algo útil. Hay raíces que picar. —¿No debería presentarme ante mi padre? Siri agarró una retorcida raíz de Banabel para empezar a cortar. —Te enviará de vuelta aquí y te pondrá a trabajar en las cocinas como castigo —respondió Mab, utilizando el cuchillo para darle otro golpecito al puchero. Según ella, se podía juzgar cuándo estaba lista la comida, por el sonido que emitía la olla. —Que Austre me ayude, como mi padre descubra lo bien que me lo paso aquí abajo. —Te gusta estar cerca de la comida —dijo Mab, sacando la flor del guiso y arrojándola a un lado. —Sea como sea, no puedes presentarte ante él. —Está reunido con Yarda. Siri no mostró ninguna reacción. Continuó cortando. Su pelo, sin embargo, se volvió rubio de emoción. —Las reuniones de mi padre con Yarda suelen durar horas —pensó—, no tiene mucho sentido estar allí esperando a que termine. Mab se volvió para coger algo de la mesa, y cuando miró hacia atrás, Siri ya había salido corriendo por la puerta en dirección a los establos reales. Minutos más tarde, galopaba lejos del palacio, llevando su capa marrón favorita, sintiendo un estremecimiento de emoción que volvía su pelo de un rubio profundo. Una bonita cabalgada sería una buena manera de redondear el día. Después de todo, su castigo sería el mismo. Detelin, rey de Idris, depositó la carta sobre la mesa. La había contemplado largo rato. Era hora de decidir si enviar o no a su hija mayor a la muerte. A pesar de la llegada de la primavera, sus aposentos estaban fríos. El calor era cosa rara en las tierras altas de Idris. Se anhelaba y disfrutaba, pues los veranos eran breves. Los aposentos estaban también desnudos. Había belleza en la sencillez. Ni siquiera un rey tenía derecho a mostrar arrogancia haciendo ostentación. Detelin se levantó. Se asomó a la ventana y contempló el patio. El palacio era pequeño, según los baremos del mundo. Apenas un piso de altura. Con un tejado de madera en pico y cuadrados muros de piedra. Pero era grande, según los baremos de Idris. Y bordeaba lo ampuloso. Esto podía ser perdonado, pues el palacio era también una sala de reuniones y el centro de operaciones de todo su reino. El rey veía al general Yarda con el rabillo del ojo. El hombretón esperaba. Las manos a la espalda. La irzuta barba recogida en tres trenzas. Era la otra única persona presente en la sala. Detelin volvió a mirar la carta. El papel era rosa brillante. Y el color chillón destacaba en su mesa como una gota de sangre sobre la nieve. El rosa era un color que nunca se veía en Idris. En Hallandren, sin embargo, centro de la industria de tintes del mundo, esos tonos de mal gusto eran comunes. —¿Y bien, viejo amigo? —preguntó Detelin. —¿Tienes algún consejo que darme? El general Yarda negó con la cabeza. —La guerra se avecina, majestad. La siento en los vientos y la leo en los informes de nuestros espías. Hallandren sigue considerándonos rebeldes. Y nuestros pasos hacia el norte son demasiado tentadores. Atacarán. —Entonces no debería enviarla —dijo Detelin mirando de nuevo. Por la ventana. El patio estaba lleno de gente ataviada con pieles y abrigos que venía al mercado. —No podemos detener la guerra, majestad —dijo Yarda. —Pero podemos retrasarla. Detelin se volvió. Yarda dio un paso adelante y habló en voz baja. —No es un buen momento. Nuestras tropas aún no se han recuperado de esas incursiones bendis del otoño pasado. Y con los incendios de los graneros de este invierno —sacudió la cabeza—, no podemos permitirnos librar una guerra defensiva en verano. Nuestro mejor aliado contra los hallandrenses son las nieves. —No podemos dejar que este conflicto se desarrolle según sus términos. Si lo hacemos, estamos acabados. Sus palabras tenían sentido. —Majestad, están esperando a que rompamos el tratado y tener una excusa para atacar. Si nos movemos primero, golpearán. —Si cumplimos el tratado, lo harán también —replicó Detelin. —Pero más tarde. Quizá meses más tarde. Sabes lo lenta que es la política jalandrense. Si cumplimos el tratado, habrá debates y discusiones. Si duran hasta las nieves, habremos ganado el tiempo que tanto necesitamos. Todo tenía sentido. Un sentido sincero y brutal. Todos estos años, Detelin había ganado tiempo y visto cómo la corte de Hallandren se volvía cada vez más agresiva, más agitada. Cada año, había voces pidiendo que se atacara a los hidrianos rebeldes que vivían en las tierras altas. Cada año, la política conciliadora de Detelin mantenía a los ejércitos a raya. Había esperado, tal vez, que el líder rebelde Var y sus disidentes de Pankal mantuvieran la atención apartada de Idris. Pero Var había sido capturado y su supuesto ejército desmantelado. Sus acciones solo habían servido para que Hallandren se concentrara más en sus enemigos. La paz no duraría. No con Idris madura. No con las valiosas rutas comerciales en juego. No con la actual cosecha de dioses de Hallandren, que parecían mucho más erráticos que sus predecesores. Sabía todo eso. Pero también sabía que romper el tratado sería una locura. Cuando te arrojan al cubil de una bestia, no provocas su furia. Yarda se unió a él junto a la ventana y se asomó, apoyando un codo contra el marco. Era un hombre duro, nacido en inviernos duros. Pero también era un hombre bueno. El mejor que Dedelin había conocido. Una parte del rey anhelaba casar a Vivena con el hijo del general. Era absurdo. Dedelin había sabido siempre que llegaría este día. Él mismo había redactado el tratado, y el tratado exigía enviar a su hija a casarse con el rey Dios. Los jalandrenses necesitaban una hija de sangre azul para volver a introducir el linaje real en su monarquía. Era algo que los depravados y engreídos habitantes de las tierras bajas codiciaban desde hacía tiempo. Y solo esa cláusula específica del tratado había salvado a Idris durante veinte años. El tratado había sido el primer acto oficial del reinado de Dedelin, alcanzado tras arduas negociaciones tras el asesinato de su padre. Dedelin apretó los dientes. ¡Qué poco había tardado en inclinarse ante los caprichos de sus enemigos! Sin embargo, volvería a hacerlo. Un monarca de Idris haría cualquier cosa por su pueblo. Era la gran diferencia entre Idris y Jalandren. —Si la enviamos, Yarda, la mandaremos a la muerte —dijo Dedelin. —Tal vez no le hagan daño. —Sabes que no. Lo primero que harán cuando llegue la guerra es usarla contra mí. —Se trata de Jalandren. —Invitan a los despertadores a sus palacios por el amor de Austre. Yarda guardó silencio. Por fin sacudió la cabeza. —Los últimos informes dicen que su ejército alcanza ya cuarenta mil sin vidas. —¡Santo Dios de los colores! —pensó Dedelin, mirando de nuevo la carta. Su lenguaje era sencillo. —Vivena había cumplido veintidós años, y los términos del tratado estipulaban que Dedelin no podía esperar más. —Enviar a Vivena es un plan pobre, pero es nuestro único plan —dijo Yarda. —Con más tiempo podríamos atraer a Tedradel a nuestra causa. —Odian a Jalandren desde la multiguerra. Y tal vez pueda encontrar un modo de alzar la facción rota de los rebeldes de Var en la propia Jalandren. —Como mínimo, podríamos hacer acopio de suministros y vivir otro año. —Se volvió hacia el rey. —Si no enviamos su princesa a los jalandrenses, considerarán que la guerra es culpa nuestra. ¿Quién nos apoyará? —Exigirán saber por qué nos negamos a cumplir el tratado que redactó nuestro propio rey. —Y si las enviamos a Vivena, introduciremos la sangre real en su monarquía. —Y tendrán una reclamación aún más legítima de las tierras altas. —Tal vez —admitió Yarda—, pero si los dos sabemos que van a atacar de todas formas, ¿qué nos preocupa entonces su reclamación? —Al menos de esta forma tal vez puedan esperar a que nazca un heredero antes de que se produzca el ataque. —¿Qué? —Más tiempo. El general siempre pedía más tiempo. —¿Pero qué sucedería cuando ese tiempo se pagaba con la propia hija de Dedelin? —Yarda no vacilaría en enviar a un soldado a la muerte. —Si eso significaba ganar más tiempo para situar al resto de sus tropas, en mejor posición de ataque —pensó Dedelin—. —Somos Idris. ¿Cómo puedo pedirle a mi hija menos de lo que le exigiría a uno de mis soldados? —Sólo pensar en Vivena entre los brazos del rey Dios, obligada a engendrar el hijo de aquella criatura, bastaba para encanecerle el cabello de preocupación. Ese vástago se convertiría en un monstruo mortinato, que a su vez se convertiría en el próximo dios retornado de los jalandrenses. —¡Existe otra vía! —susurró una parte de su mente. —No tienes por qué enviar a Vivena. Alguien llamó a la puerta con los nudillos. Yarda y él se giraron, y Dedelin dio permiso para pasar a quien fuese que acababa de llegar. Tendría que haber adivinado de quién se trataba. Vivena entró en la estancia ataviada con un sencillo vestido gris. Todavía le parecía muy joven. Sin embargo, era la imagen perfecta de una mujer de Idris, el pelo recogido en un modesto rodete, ningún maquillaje para atraer la atención sobre su rostro. No era tímida ni blanda, como algunas nobles de los reinos del norte. Era sólo serena. Serena, sencilla, dura y capaz. ¡Ydriana! —Llevas aquí varias horas, padre —dijo ella, inclinando la cabeza ante Yarda en señal de respeto. Los criados hablan de un sobre de color que el general trajo al entrar. Creo que sé lo que contiene. Dedelin la miró a los ojos y le indicó que se sentase. Cerró la puerta sin hacer ruido y ocupó una de las sillas de madera situadas a un lado de la habitación. Yarda permaneció de pie, al modo masculino. Vivena miró la carta sobre la mesa. Estaba tranquila, el pelo controlado y mantenido de un respetuoso negro. Era el doble de devota que Dedelin. Al contrario que su hermana menor, nunca atraía la atención sobre sí con arrebatos de emoción. —Entiendo, pues, que debo prepararme para partir —dijo Vivena, las manos sobre el regazo. Dedelin abrió la boca, pero no pudo encontrar ninguna objeción. Miró a Yarda, quien solo sacudió la cabeza resignado. —Me he preparado toda mi vida para esto, padre —prosiguió. —Estoy preparada. Ciri, sin embargo, no se lo tomará bien. Salió a cabalgar hace una hora. Debería marcharme de la ciudad antes de su regreso. Eso evitará la escena que puede montar. —Demasiado tarde —dijo Yarda con una mueca, señalando con la cabeza hacia la ventana. En el exterior, la gente se dispersó en el patio mientras una figura entraba al galope por las puertas. Llevaba una túnica marrón oscuro, casi demasiado colorida. Y ni qué decir tiene, sus cabellos ondeaban libres de ataduras. Y amarillos. Dedelin sintió que su rabia y frustración crecían. Solo Ciri podía hacerle perder el control. Como en un irónico contrapunto a la fuente de su ira, sintió que su pelo cambiaba. Para los que miraran, unos cuantos hilos de pelo en su cabeza pasaron de negro a rojo. Era la marca distintiva de la familia real que había huido a las tierras altas de Idris en el momento álgido de la multiguerra. Otros podían ocultar sus emociones. La casa real manifestaba lo que sentía a través del pelo de sus cabezas. Vivena lo observó, prístina como siempre, y su serenidad le dio fuerzas para convertir de nuevo su pelo en negro. Hizo falta más fuerza de voluntad de lo que cualquier hombre corriente habría podido comprender para controlar los traicioneros mechones reales. Dedelin no comprendía cómo su hija lo controlaba tan bien. La pobre niña nunca ha tenido infancia, pensó. Desde su nacimiento, la vida de Vivena había apuntado hacia este único acontecimiento, su primogénita, la niña que siempre le había parecido una parte de sí mismo, la niña que siempre lo había hecho sentirse orgulloso, la mujer que ya se había ganado el cariño y el respeto de su pueblo. En su imaginación, vio a la reina en la que podría convertirse, más fuerte incluso que él, alguien que podría guiarlos a través de los oscuros días venideros. Pero solo si sobrevivía tanto tiempo. —Me prepararé para el viaje, dijo ella, poniéndose en pie. —¡No! saltó Dedelin en un arrebato. Yarda y Vivena se volvieron para mirarlo. —¡Padre! dijo la muchacha. Si rompemos este tratado, significará la guerra. Estoy preparada para sacrificarme por nuestro pueblo. Me enseñaste eso. —¡No irás! decidió Dedelin con firmeza, volviéndose hacia la ventana. Fuera, Siri reía con uno de los mozos del establo. Podía oírla incluso desde la distancia. El pelo se le había vuelto de un rojo llameante. —¡Santo Dios de los colores! ¡Perdóname! pensó. —¡Qué terrible decisión para un padre! El tratado es claro. Debo enviar a los jalandrenses, a mi hija, cuando cumpla veintidós años. Pero no dice a qué hija he de enviar. Si no enviaba a una de sus hijas a Hallandren, los atacarían de inmediato. Si enviaba a la que no era, podrían enfurecerse. Pero no atacarían. Esperarían hasta que tuviera un heredero. Eso le concedería a Idris al menos nueve meses. —¡Además! pensó. Si intentaran utilizar a Vivena contra mí, sé que cedería. Era vergonzoso admitirlo. Pero en el fondo, eso fue lo que le hizo tomar la decisión. Dedelin se volvió para mirarlos. —Vivena, no te casarás con el dios tirano de nuestros enemigos. Voy a enviar a Ciri en tu lugar. Capítulo 2 Ciri iba sentada, aturdida, en un traqueteante carruaje, mientras su tierra natal iba quedando más y más lejos con cada bache y cada sacudida. Habían pasado dos días y seguía sin comprender. Esto se suponía que era cosa de Vivena. Todo el mundo lo entendía. Idris había festejado el día del nacimiento de Vivena. El rey había iniciado su formación desde el momento en que supo andar, instruyéndola en las costumbres y los modales de la corte. Fafen, la segunda hija, también había recibido lecciones por si Vivena moría antes del día de la boda. Pero Ciri no. Ella era redundante, sin importancia. Ahora no. Miró por la ventanilla. Su padre había enviado el más hermoso carruaje del reino, junto con una guardia de honor de veinte hombres, para que la escoltara hasta el sur. Eso, junto con un mayordomo y varios sirvientes, formaba la procesión más grande que Ciri había visto jamás. Bordeaba la ostentación, cosa que podría haberla entusiasmado si no la estuviera alejando de Idris. —Así no tenían que ser las cosas —pensó. —¡Así no! Y, sin embargo, así eran. Nada tenía sentido. El carruaje se estremeció, pero ella solo permaneció sentada, aturdida. —Al menos podrían haberme dejado ir a caballo, en vez de obligarme a ocupar este carruaje —pensó. Pero eso, por desgracia, no habría sido una forma adecuada de entrar en Hallandren. Hallandren notó que su cabello se volvía blanco de miedo. La enviaban a un reino de gente maldita con el segundo aliento. No volvería a ver a su padre mucho tiempo, si es que llegaba a verlo alguna vez. No hablaría con Vivena, ni escucharía a los tutores, ni sería regañada por Mab, ni montaría los caballos reales, ni iría a buscar flores en el bosque, ni trabajaría en las cocinas. Tendría que... casarse con el rey Dios. El terror de Hallandren, el monstruo que nunca había respirado. En Hallandren, su poder era absoluto. Podía decretar una ejecución por mero capricho. —Pero yo estaré a salvo, ¿no? pensó. Seré su esposa. Voy a casarme. —¡Oh, austre Dios de los colores! suplicó, sintiéndose enferma. Se encogió, apretujándose contra sus piernas, el pelo tan blanco que parecía brillar. Y se tumbó en el asiento, sin saber si el temblor que sentía era propio o era por el coche, que continuaba su inexorable camino hacia el sur. —Creo que tendrías que volver a considerar tu decisión, padre. —Observó Vivena, tranquila y sentada de manera decorosa, tal y como se lo habían enseñado, con las manos en el regazo. —La he considerado y vuelto a considerar, dijo el rey agitando la mano. —La decisión está tomada. Siri no es adecuada para esta tarea. —Lo hará bien, dijo su padre, examinando algunos papeles que había sobre la mesa. —Todo lo que necesita hacer es tener un bebé. Estoy seguro de que es adecuada para esa tarea. —¿Y qué hay entonces de mi formación? pensó Vivena. —¿22 años de preparación? ¿Para qué? si lo único que se buscaba con enviarme allí era proporcionar un vientre conveniente. Mantenía el pelo negro, la voz solemne, el rostro en calma. —Ciri debe de estar inquieta, dijo. No creo que sea capaz de gestionar esto, emocionalmente hablando. Su padre alzó la cabeza, el pelo algo rojo. El negro retrocedía como pintura que chorreara por un lienzo. Mostraba su malestar. —Está más inquieto por su partida de lo que está dispuesto a admitir. —Es lo mejor para nuestro pueblo, Vivena, dijo él, esforzándose para convertir de nuevo su pelo en negro. Si estalla la guerra, Idris te necesitará aquí. —Si estalla la guerra, ¿qué será de Ciri? Su padre guardó silencio. —Tal vez no haya guerra, dijo por fin. —Austria, pensó Vivena con sorpresa. —No se lo cree. Piensa que la ha enviado a la muerte. —Sé en qué estás pensando, dijo su padre, atrayendo su atención hacia sus ojos, tan solemnes. —¿Cómo podría elegir a una y no a otra? —¿Cómo podría enviar a Ciri a la muerte y dejarte aquí para que vivieras? —No lo hice por preferencias personales. —No importa lo que pueda pensar la gente. —Hice lo que será mejor para Idris cuando se declare esta guerra. —¿Cuándo se declare esta guerra? Vivena alzó la cabeza y lo miró a los ojos. —Yo iba a detener la guerra, padre. Iba a ser la esposa del rey Dios. Iba a hablar con él, persuadirlo. —Me han formado con conocimientos políticos, con la comprensión de las costumbres, la... —¿Detener la guerra? —interrumpió su padre. —Sólo entonces advirtió Vivena el descaro de sus palabras. Apartó la mirada. —Vivena, hija, prosiguió el rey, no se puede detener esta guerra. —Sólo la promesa de una hija de linaje real la ha alejado todo este tiempo. —Y enviar a Ciri puede conseguirnos más tiempo. —Y... tal vez la haya enviado a lugar seguro, incluso cuando llegue la guerra. —Tal vez valoren su linaje hasta el punto de dejarla viva. —Un seguro por si el heredero que engendre llegara a fallecer. —Asumió un tono neutro. —Sí, tal vez no es de Ciri de quien tengamos que preocuparnos, sino... —Sino de nosotros, terminó Vivena para sus adentros. No conocía al detalle los planes bélicos de su padre, pero sí lo suficiente. La guerra no favorecería a Idris. En un conflicto con Hallandren había pocas posibilidades de que pudieran vencer. Sería devastador para su pueblo y su modo de vida. —Padre, me... —Por favor, Vivena, musitó el rey, no puedo seguir hablando de esto. Vete ya, reanudaremos la conversación en otro momento. En otro momento. Cuando Ciri se hubiera alejado más todavía, cuando traerla de vuelta fuera aún más difícil, Vivena, no obstante, se incorporó. Era obediente, así la habían educado. Era una de esas cosas que siempre la habían distinguido de su hermana. Salió del estudio de su padre, cerró la puerta a su espalda y recorrió los pasillos de madera del palacio, fingiendo no ver las miradas ni oír los susurros. Llegó a su habitación, pequeña y sin adornos, y se sentó en la cama con las manos recogidas en el regazo. No estaba en absoluto de acuerdo con las palabras de su padre. Ella podría haber hecho algo. Estaba destinada a ser la esposa del rey Dios, eso le habría dado influencia en la corte. Todo el mundo sabía que el rey Dios se mostraba distante cuando de la política de su nación se trataba, pero sin duda su esposa podría haberlo alentado a defender los intereses del pueblo. ¿Y su padre había descartado esa opción? Debe de creer de veras que no hay nada que se pueda hacer para detener la invasión. Eso convertía el haber enviado a Siri en una nueva maniobra política para ganar tiempo, lo que Idris llevaba haciendo desde hacía décadas. Fuera como fuese, si el sacrificio de una hija de la realeza a los jalandrenses era tan importante, entonces tendría que haber sido cosa de Vivena. Siempre había sido su deber prepararse para el matrimonio con el rey Dios. No el de Siri ni el de Fafen, el suyo, el de Vivena. No se sentía agradecida por haberse salvado. Tampoco sentía que serviría mejor a Idris quedándose en Bevalis. Si su padre moría, Yarda sería más adecuado para gobernar durante la guerra que Vivena. Además, Ridger, el hermano menor de Vivena, había sido educado como heredero durante años. Ella había sido preservada por ningún motivo. Parecía, en cierto modo, un castigo. Había escuchado, se había preparado, aprendido y ejercitado. Todo el mundo decía que era perfecta. ¿Por qué, entonces, no era lo bastante buena para cumplir el servicio que tendría que haber hecho? No tenía ninguna buena respuesta. Solo podía sentarse y vacilar, las manos en el regazo y enfrentarse a la horrible verdad. Le habían robado su propósito en la vida para dárselo a otra. Ahora era una persona redundante, inútil, sin importancia. —¿En qué estaba pensando mi padre? exclamó Siri, colgando casi fuera de la ventanilla del carruaje, mientras seguía dando brincos por el camino de tierra. Un soldado joven marchaba junto al vehículo con aspecto incómodo bajo el sol de la tarde. —Lo digo en serio, insistió. —Enviarme a mí a casarme con el rey de Hallandren. Menuda tontería, ¿no? Sin duda, habrás oído la clase de cosas que hago. Me escapo cuando no me ve. Ignoro mis lecciones. Me dan arrebatos de genio por todos los colores. Por toda reacción, el guardia se limitó a observarla con el rabillo del ojo. En realidad, a Siri la traía sin cuidado. Tampoco quería ensañarse con él. Tan solo gritaba por gritar. Colgaba de la ventanilla en precario equilibrio, disfrutando de la brisa que jugaba con su lasia melena rojiza y avivaba su ira. La furia le impedía llorar. Las colinas de las tierras altas de Idris, tapizadas de verde por la primavera, habían quedado atrás de forma gradual conforme se desgranaban los días. De hecho, cabía la posibilidad de que ya hubieran entrado en Hallandren. La frontera entre los dos reinos era imprecisa, lo cual no tenía nada de extraño, habida cuenta de que hasta que estalló la multiguerra, habían constituido una sola nación. Miró al pobre guardia, cuya única forma de tratar con una princesa airada consistía en hacer como si no existiera, y subió al carruaje. No tendría que haberlo tratado así, pero bueno, acababan de venderla como si fuera una mercancía, condenada por un documento redactado años antes de que hubiera nacido siquiera. Si alguien tenía derecho a un arrebato de genio, era Siri. Tal vez ese sea el motivo de todo esto, pensó, cruzando los brazos sobre el borde de la ventanilla. Tal vez mi padre se ha cansado de mis berrinches y solo quería librarse de mí. Eso parecía un poco traído por los pelos. Había formas más fáciles de tratar con Siri, formas que no incluían enviarla a representar a Idris en una corte extranjera. ¿Por qué entonces? ¿De veras pensaba él que ella haría un buen trabajo? Eso la hizo reflexionar. Llegó a la conclusión de que era ridículo. Su padre no habría podido suponer que fuera a hacer un trabajo mejor que Vivena. Nadie hacía nada mejor que Vivena. Suspiró, sintiendo que su pelo se volvía de un pensativo castaño. Al menos el paisaje era interesante y para impedir sentir más frustración se dejó distraer con las vistas. Hallandren se encontraba en las tierras bajas, un lugar de bosques tropicales y extraños y pintorescos animales. Siri había oído las descripciones de los buhoneros e incluso había confirmado sus relatos en algún libro ocasional que se había visto obligada a leer. Creía saber qué esperar. Sin embargo, cuando las montañas dieron paso a los llanos y los caminos comenzaron a jalonarse de árboles, empezó a darse cuenta de que había algo sobre lo que ningún libro ni relato contenía una descripción fidedigna. Los colores En las tierras altas, los lechos de flores eran raros e inconexos, como si comprendieran lo mal que encajaban con la filosofía de Idris. Aquí parecían estar en todas partes. Flores diminutas crecían cubriendo grandes extensiones de terreno. De los árboles colgaban grandes capullos rosados como racimos de uvas, flores que crecían poco menos que encima unas de otras, en un gran amasijo. Incluso las hierbas tenían flores. Siri habría cogido algunas si no hubiera sido por la forma hostil en que las miraban los soldados. Si yo me siento así de ansiosa, comprendió, los guardias deben sentirse todavía peor. Ella no era la única que habían enviado lejos de su familia y amigos. ¿Cuándo se les permitiría a esos hombres regresar? De repente se sintió aún más culpable por someter al joven soldado a su estallido. Los enviaré de regreso apenas lleguemos, pensó. Entonces sintió su pelo volverse blanco. Enviarlos de vuelta la dejaría sola en una ciudad llena de sin vidas, despertadores y paganos. Sin embargo, ¿de qué servirían veinte soldados? Era mejor que alguien al menos pudiera regresar a casa. ¿Qué habría suponer que te sientes feliz? Dijo Fafel. Después de todo ya no tienes que casarte con un tirano. Vivena dejó caer una valla de color oscuro en la cesta y pasó a otro arbusto. Fafen trabajaba cerca. Llevaba las túnicas blancas de los monjes y la cabeza afeitada. Fafen era la hermana mediana en casi todos los sentidos. A medio camino entre Siri y Vivena en estatura. Menos digna que Vivena, pero no tan descuidada como Siri. Un poco más rellena que las otras dos, cosa que había atraído las miradas de varios jóvenes de la aldea. Sin embargo, el hecho de que tuvieran que convertirse también en monjes si querían casarse con ella los mantenía a raya. Si Fafen se daba cuenta de lo popular que era, nunca lo había demostrado. Tomó la decisión de hacerse monja antes de cumplir los diez años y su padre lo había aprobado de todo corazón. Todas las familias nobles o ricas por tradición estaban obligadas a proporcionar un miembro a los monasterios. Iba contra las cinco visiones ser egoísta, incluso con tu propia sangre. Las dos hermanas recogían vallas que Fafen distribuiría más tarde entre los necesitados. Los dedos de la monja presentaban un tenue tono morado, teñidos de púrpura por el trabajo. Vivena llevaba guantes. Tanto color en sus manos no sería apropiado. —Sí, dijo Fafen. Creo que te estás tomando todo esto a mal. Actúas como si quisieras casarte con ese monstruo sin vida. —No es un sin vida, replicó Vivena. Su cebrón es un retornado y hay una gran diferencia. —Sí, pero es un dios falso. Además, todo el mundo sabe la terrible criatura que es. —Pero era mi misión casarme con él. Eso es lo que soy, Fafen. Sin eso no soy nada. ¡Tonterías! Ahora heredarás el trono en vez de Rigger. —Para desequilibrar aún más el orden de las cosas, pensó Vivena. —¿Qué derecho tengo a quitarle su puesto? —Sin embargo, dejó pasar este aspecto de la conversación. Llevaban varios minutos discutiendo sobre el tema y no sería correcto continuar. Correcto. Rara vez se había sentido Vivena tan frustrada por tener que ser correcta. Sus emociones se estaban volviendo bastante inconvenientes. —¿Y Siri? —dijo. —¿Te agrada que le haya pasado esto? Fafen alzó la cabeza y frunció un poco el seño. Tendía a evitar pensar en las cosas a menos que debiera enfrentarse a ellas de forma directa. Vivena se sintió un poco avergonzada por haber hecho un comentario tan brusco. Pero con Fafen no solía haber otro modo. —Tienes razón, dijo Fafen. No veo por qué tenían que enviar a nadie. —El tratado protege a nuestro pueblo. —Austria protege a nuestro pueblo, dijo Fafen, pasando a otro arbusto. —¿Protegerá a Siri? pensó Vivena. La pobre, la inocente, la caprichosa Siri. Nunca había aprendido a controlarse. Se la comerían viva en la corte de los dioses de Hallandren. Ella no comprendería la política, las puñaladas por la espalda, las caras falsas y las mentiras. También se vería obligada a engendrar al próximo rey dios de Hallandren. Cumplir ese deber no era algo que hubiera entusiasmado a Vivena. Habría sido un sacrificio, pero suyo, ofrecido sin coacción por la seguridad de su pueblo. Esos pensamientos continuaron acosándola mientras Fafen y ella terminaban de recoger vallas. Bajaron por la colina en dirección a la aldea. Fafen, como todos los monjes, dedicaba todo su trabajo al bien del pueblo. Cuidaba los rebaños, cosechaba alimento y limpiaba las casas de quienes no podían valerse por sí mismos. Sin un deber propio, la vida de Vivena tenía poco sentido. Sin embargo, ahora que lo consideraba, había alguien que todavía la necesitaba. Alguien que había partido una semana antes, los ojos llorosos y asustada, mirando a su hermana mayor llena de desesperación. Vivena no era necesaria en Idris. Dijera lo que dijese su padre, allí era inútil. Pero conocía a las gentes, la cultura y la sociedad de Hallandren. Y así, mientras seguía a Fafen hacia el camino que conducía a la aldea, una idea empezó a germinar en su cabeza. Una idea que no era, en modo alguno, correcta. Capítulo 3 Son de Luz no recordaba su muerte. Sus sacerdotes, sin embargo, le aseguraron que su muerte había constituido una auténtica inspiración. Noble, grandiosa, épica. No se retornaba a menos que se muriera de un modo que ejemplificara las grandes virtudes de la existencia. Por eso, los tonos iridicentes enviaban de vuelta a los retornados. Actuaban como ejemplos y dioses, para la gente que aún vivía. Cada dios representaba algo, un ideal relacionado con el modo heroico en que habían muerto. El propio Son de Luz había muerto dando muestras de una enorme valentía, o al menos eso le decían sus sacerdotes. Son de Luz no podía recordar el hecho, igual que no podía recordar nada de su vida antes de convertirse en dios. Profirió un suave gruñido, incapaz de seguir durmiendo. Se dio la vuelta, sintiéndose débil mientras se incorporaba en su majestuosa cama. Visiones y recuerdos asolaban su mente y sacudió la cabeza, tratando de despejar la bruma del sueño. Entraron los criados, respondiendo sin hablar a las necesidades de su dios. Era una de las divinidades más jóvenes, pues había retornado hacía sólo cinco años. Había unas dos docenas de deidades en la corte de los dioses, y muchos eran bastante más importantes, y más sabios desde un punto de vista político que son de Luz. Y por encima de todos gobernaba su cebrón, el rey dios de Hallandren. Aunque era joven, moraba en un enorme palacio. Dormía en una habitación adornada con sedas, teñida de brillantes rojos y amarillos. Su palacio contenía docenas de aposentos, todos decorados y amueblados según sus caprichos. Cientos de criados y sacerdotes atendían sus necesidades. ¿Lo quisiera o no? Todo esto, pensó mientras se levantaba, porque no pude averiguar cómo morir. Ponerse en piel lo hizo sentirse un poco mareado. Era su día de ayuno, carecería de fuerzas hasta que comiera. Los criados se acercaron con brillantes túnicas rojas y doradas. Mientras entraban en su aura, cada criado, piel, pelo, ropas y adornos, rebosaban exagerados colores. los tonos saturados eran más resplandecientes de lo que podía producir ningún tinte o pintura. Era un efecto de la biocroma innata de son de luz. Tenía suficiente aliento para llenar a miles de personas. Veía poco valor en ello. No podía utilizarlo para animar objetos o cadáveres. Era un dios, no un despertador. No podía dar, ni siquiera prestar, su aliento divino. Bueno, excepto una vez. Sin embargo, eso lo mataría. Los criados continuaron sus atenciones, envolviéndolo con preciosos ropajes. Sondeluz era cabeza y media más alto que ninguno de los presentes en la sala. También era ancho de hombros, con un físico musculoso que no se merecía, considerando la cantidad de tiempo que permanecía cruzado de brazos. ¿Habéis dormido bien, divina gracia? Preguntó una voz. Sondeluz se dio media vuelta. Larimar, su sumo sacerdote, era un hombre grueso con lentes y modales tranquilos. Sus manos quedaban casi ocultas por las gruesas mangas de su túnica roja y dorada y llevaba un grueso libro. La túnica y el libro irradiaron color cuando entraron en el aura de Sondeluz. He dormido de maravilla, veloz, dijo Sondeluz, bostezando. Una noche llena de pesadillas y sueños oscuros, como siempre, de lo más descansado. El sacerdote alzó una ceja. ¿Veloz? Sí, dijo Sondeluz, he decidido darte un nuevo apodo. Veloz, te viene bien, ya que siempre estás haciendo cosas, corriendo de un lado para otro como un torbellino. Me siento honrado, divina gracia, dijo Larimar, sentándose en una silla. Colores, pensó Sondeluz, no se molesta nunca. Larimar abrió su libro. ¿Empezamos? Si es preciso, dijo Sondeluz. Los criados terminaron de atar lazos, cerrar presillas y alisar sedas. Todos hicieron una reverencia y se retiraron a un lado de la habitación. Larimar cogió su pluma. ¿Qué recordáis de vuestros sueños? Oh, ya sabes. Sondeluz se dejó caer en uno de los sofás desperezándose. Nada importante en realidad. Larimar frunció los labios, insatisfecho. Otros criados empezaron a entrar portando platos de comida. Comida mundana, humana. Como retornado, Sondeluz no necesitaba comer esas cosas. No le darían fuerzas ni desterrarían su fatiga. Eran solo un capricho. Dentro de poco comería algo mucho más divino. Eso le daría fuerzas para vivir otra semana. Por favor, intentad recordar los sueños, divina gracia. Pidió Larimar con su estilo amable, aunque firme. No importa lo poco interesantes que parezcan. Sondeluz suspiró, mirando al techo. tenía pintado un mural, por supuesto. Mostraba tres campos rodeados de muros de piedra. Era una visión que había experimentado uno de sus predecesores. Cerró los ojos tratando de concentrarse. Yo paseaba por una playa, dijo, y un barco zarpaba sin mí. No sé a dónde iba. La pluma del arimar empezó a garabatear como un relámpago sobre el papel. Debía de encontrar numerosos simbolismos en ese sueño. ¿Había algún color? Preguntó el sacerdote. El navío tenía una vela roja. La arena era beige, por supuesto, y los árboles verdes. Por algún motivo, creo que el agua del océano era roja, como el barco. Larimar continuó escribiendo, entusiasmado. Siempre se animaba cuando son de luz recordaba colores. Este abrió los ojos y miró al techo y sus brillantes campos de colores. Extendió la mano con languidez y cogió cerezas del plato de un sirviente. ¿Por qué tenía que hacer a nadie partícipe de sus sueños? No obstante, y aunque la adivinación le parecía una necedad, no tenía ningún derecho a quejarse. Era muy afortunado. Tenía un aura biocromática divina, un físico que envidiaría cualquier hombre, y lujo de sobra para surtir a diez reyes. De toda la gente del mundo tenía menos derecho que nadie a poner objeciones. Pero sólo era que, bueno, debía de ser el único dios del mundo que no creía en su propia religión. ¿Había algo más en el sueño, divina gracia? insistió Larimar, levantando la cabeza del libro. ¡Tú, veloz! Una suave palidez se extendió por las mejillas del Larimar que preguntó titubeante ¿Yo? Sondeluz asintió con la cabeza. ¿Me pedías disculpas por molestarme sin cesar e impedirme comer? Entonces me traías una gran botella de vino y bailabas. Fue muy curioso. Las facciones del Larimar no denotaban ninguna reacción. Sondeluz suspiró. No, no había nada más, solo el navío. Incluso eso se me está olvidando. Larimar asintió. Se puso en pie y ordenó retirarse a los criados, aunque claro está, estos permanecieron en la habitación, con sus platos de nueces, vino y fruta, por si alguna era requerida. ¿Nos ponemos en marcha, pues, divina gracia? Sondeluz suspiró y se puso en pie. Exhausto. Un criado corrió a cerrar uno de los broches de su túnica que se había soltado. Sondeluz caminó detrás del Larimar, alzándose al menos un palmo por encima del sacerdote. Los muebles y puertas, sin embargo, estaban adaptados al tamaño aumentado de Sondeluz, así que eran los criados y sacerdotes los que parecían fuera de lugar. Sondeluz caminaba sobre mullidas alfombras traídas de las naciones del norte, pasando ante la más fina porcelana del mar interior. Cada sala estaba decorada con cuadros y poemas de hermosa caligrafía, creados por los mejores artistas de Hallandren. En el centro del palacio había una sala pequeña y cuadrada que se apartaba de los rojos y dorados estándar del motivo de Sondeluz. Esta era brillante, con lazos de colores más oscuros, profundos azules, verdes y rojo sangre. Cada una era de un color, de su tono exacto, como sólo una persona que había conseguido la tercera elevación podía distinguir. Cuando Sondeluz entró en la habitación, los colores ardieron cobrando vida. Se volvieron más brillantes e intensos, pero de algún modo permanecieron oscuros. El marrón se convirtió en un marrón más real, el azul marino en un azul marino más poderoso. Oscuros y, sin embargo, brillantes, un contraste que sólo el aliento podía inspirar. En el centro de la habitación había una niña. ¿Por qué tienen siempre que ser niños? pensó Sondeluz. Larimar y los criados esperaron. Sondeluz dio un paso adelante y la niñita miró a un lado, donde había un par de sacerdotes con túnicas rojas y doradas. Estos asintieron, animándola. La niña miró de nuevo hacia Sondeluz, nerviosa. —¡Vamos, vamos! dijo éste, tratando de parecer animoso. ¡No hay nada que temer! Y sin embargo, la niña temblaba. Por la cabeza de Sondeluz corrieron un consejo tras otro, formulados por Larimar, que decía que no eran consejos, pues nadie aconseja a los dioses. No había nada que temer de los dioses retornados de los alandrenses. Los dioses eran una bendición. Proporcionaban visiones del futuro, además de liderazgo y sabiduría. Todo lo que necesitaban para subsistir era una cosa. Aliento. Sondeluz vaciló, pero su debilidad empezaba a afectarlo. Se sentía mareado. Maldiciéndose en voz baja, se postró sobre una rodilla, tomando la cara de la niña entre sus manos enormes. Ella empezó a lloriquear, pero dijo las palabras con claridad, como le habían enseñado. Mi vida a la tuya. Mi aliento es tuyo. El aliento fluyó de ella, hinchándose en el aire. Viajó por el brazo de Sondeluz. El contacto era necesario. Y él lo inhaló. Su debilidad desapareció. El mareo se evaporó. Ambos fueron sustituidos por una nítida claridad. Se sintió reforzado, revitalizado, vivo. La niña se volvió opaca. El color de sus labios y ojos se deslució levemente. Su pelo castaño perdió algo de brillo. Sus mejillas se volvieron más blandas. No es nada, pensó él. La mayoría de la gente dice que ni siquiera notan cuando se ha ido su aliento. Vivirá una vida plena, feliz. Su familia cobrará bien por su sacrificio. Y Sondeluz viviría otra semana. Su aura no se hizo más fuerte con el aliento del que se había alimentado. Esa era otra diferencia entre un retornado y un despertador. Los despertadores eran a menudo considerados aproximaciones inferiores y hechas por el hombre de los retornados. Sin un aliento nuevo cada semana, Sondeluz moriría. Muchos retornados fuera de Hallandren vivían sólo ocho días, sin embargo, con un aliento donado cada semana, un retornado podía continuar viviendo sin envejecer nunca, viendo visiones nocturnas que, en teoría, proporcionarían adivinaciones del futuro. De ahí, la corte de los dioses, llena de palacios donde los dioses podían ser nutridos, protegidos y, lo más importante, alimentados. Los sacerdotes se apresuraron a sacar a la niña de la habitación. Para ella no es nada, se repitió son de luz, nada en absoluto. Sus ojos se encontraron mientras ella salía, y él pudo ver que el brillo había desaparecido en ellos. Se había convertido en una apagada, una sombría o una ajada, una persona sin aliento, nunca volvería a crecer. Los sacerdotes se la llevaron. Sondeluz se volvió hacia Larimar, sintiéndose culpable por aquella súbita energía. —De acuerdo, dijo, veamos las ofrendas. Larimar alzó una ceja por encima de sus lentes. —¿Estáis dispuestos de repente? —Necesito devolver algo, pensó Sondeluz, aunque sea algo inútil. Pasaron a través de varias salas más rojas y doradas, la mayoría perfectamente cuadradas y con puertas en los cuatro lados. Cerca del ala oriental del palacio entraron en una habitación larga y estrecha. Era blanca por completo, algo muy poco habitual en Hallandren. Las paredes estaban adornadas con cuadros y poemas. Los criados se quedaron fuera. Sólo Larimar se unió a Sondeluz mientras se dirigía al primer cuadro. —¿Y bien? —preguntó Larimar. Era un cuadro pastoral de la jungla, con palmeras combadas y coloridas flores. En los jardines alrededor de la corte de los dioses había varias de esas plantas, y por eso Sondeluz las reconoció. Nunca había estado en la jungla, al menos no durante esta encarnación de su vida. —El cuadro está bien, dijo. No es mi favorito. Me hace pensar en el exterior. Ojalá pudiera visitarlo. Larimar lo miró, intrigado. —¿Qué pasa? dijo Sondeluz. —La corte envejece a veces. —No hay mucho vino en el bosque, divina gracia. —Podría ser un poco, fermentar algo. —Estoy seguro, dijo Larimar, haciendo un gesto con la cabeza a uno de sus ayudantes en el exterior de la sala. El sacerdote subalterno anotó lo que Sondeluz acababa de decir sobre el cuadro. En alguna parte había un patrón de la ciudad que buscaba una bendición de Sondeluz. Quizá tuviese algo que ver con la valentía. Quizá el patrón planeaba proponer matrimonio, o tal vez era un mercader a punto de firmar un acuerdo comercial arriesgado. El sacerdote interpretaría la opinión de Sondeluz sobre el cuadro, y entonces daría un augurio a esa persona, fuera para bien o para mal, junto con las palabras exactas que había dicho Sondeluz. Fuera como fuese, el acto de enviar un cuadro al dios ganaría al patrón cierto grado de buena fortuna. En teoría. Sondeluz se apartó del cuadro. Un sacerdote menor corrió a retirarlo. Lo más probable era que el patrón no lo hubiera pintado él mismo, sino que lo hubiera encargado. Cuando mejor era una pintura, mejor reacción tendía a obtener de los dioses. Parecía que la fortuna podía ser influida por cuánto se le pagara al artista. No debería ser tan cínico, pensó Sondeluz. Sin este sistema habría muerto hace cinco años. Había muerto hace cinco años, aunque no supiera que lo había matado. ¿En verdad había sido una muerte heroica? Tal vez no se permitía a nadie hablar sobre su vida anterior, porque no querían que nadie supiera que Sondeluz el audaz. Había muerto de calambres estomacales. El sacerdote menor desapareció con el cuadro de la jungla. Sería quemado. Esas ofrendas se hacían específicamente para el dios pretendido, y sólo él, además de unos pocos de sus sacerdotes, podía verlas. Pasó a la siguiente obra de arte de la pared. Era un poema, escrito con letra de artesano. Los puntos de color brillaron cuando Sondeluz se acercó. La letra artesana jalandrense era un sistema especializado de escritura que no se basaba en la forma, sino en el color. Cada punto de color representaba un sonido distinto en el lenguaje jalandrense. Combinado con algunos puntos dobles, uno de cada color, creaba un alfabeto que era una pesadilla para quienes no distinguían los colores. Poca gente en Hallandren admitiría tener ese problema concreto. Al menos eso era lo que son de luz había oído. Se preguntó si los sacerdotes sabían cuándo chismorreaban sus dioses sobre el mundo exterior. El poema no era muy bueno. Compuesto, claro está, por un campesino que habría pagado a alguien para que lo pasara a la escritura artesana. Los puntos simples eran un indicativo. Los verdaderos poetas usaban símbolos más elaborados, líneas continuas que cambiaban de color, o pintorescos glifos que formaban imágenes. Se podían hacer muchas cosas con símbolos capaces de cambiar de forma sin perder su significado. Hacer bien los colores era un arte delicado que requería la tercera elevación o más para ser perfeccionado. Ese era el nivel de aliento donde la persona ganaba la habilidad para sentir tonos perfectos de color, igual que la segunda elevación concedía el tono perfecto. Los retornados pertenecían a la quinta elevación. Sondeluz no sabía cómo era vivir sin la habilidad para reconocer instantáneamente tonos exactos de color y sonido. Podía distinguir el rojo ideal de una mezcla, aunque fuera con solo una gota de pintura blanca. le dirigió al poema del campesino el mejor comentario que pudo, aunque generalmente sentía el impulso de ser sincero cuando miraba las ofrendas. Parecía que era su deber y por algún motivo era una de las pocas cosas que se tomaba en serio. Continuaron por la fila y Sondeluz fue comentando las diversas pinturas y poemas. La pared estaba notablemente llena hoy. ¿Había una fiesta o una celebración que no conociera? Cuando llegaron al final, Sondeluz estaba cansado de mirar arte, aunque su cuerpo, impulsado por el aliento de la niña, continuaba sintiéndose fuerte y jubiloso. Se detuvo antes de la última pintura. Era una obra abstracta, un estilo que se había popularizado últimamente sobre todo en los cuadros que le enviaban a él, ya que había hecho comentarios favorables a otros en el pasado. Casi le dio a este una mala nota simplemente por eso. ¿Era bueno mantener a los sacerdotes en la duda de lo que le gustaría o eso decían algunos dioses? Sondeluz tenía la impresión de que muchos de ellos eran bastante más calculadores en cómo hacían sus comentarios, añadiendo intencionadamente significados crípticos. Sondeluz no tenía paciencia para esos truquitos. Le dedicó a ese último cuadro el tiempo que necesitaba. El lienzo estaba grueso por la pintura, cada pulgada coloreada con grandes y gruesas pinceladas. El tono predominante era un rojo oscuro casi escarlata, que Sondeluz inmediatamente supo que era una mezcla de rojo y azul con una pizca de negro. Las líneas de color se soplaban unas sobre otras, casi en progresión. Eran una especie de olas. Sondeluz frunció el ceño. Si lo miraba con atención, parecía el mar. ¿Y eso del centro podía ser un navío? Vagas impresiones de su sueño regresaron. Un mar rojo, el barco marchándose. Estoy imaginando cosas, se dijo. ¿Buen color? Comentó. ¿Bonitas pautas? Me hace sentirme en paz. Y, sin embargo, también tiene tensión. Lo apruebo. Al arimar pareció gustarle esta respuesta. Asintió mientras los sacerdotes menores permanecían apartados, registrando las palabras de Sondeluz. Bien, dijo. Eso es todo, supongo. Sí, divina gracia. Queda un solo deber, pensó. Ahora que habían terminado las ofrendas, era hora de pasar a la última y menos atractiva de sus tareas diarias. las peticiones. Tenía que acabar con ellas antes de poder pasar a actividades más importantes, como echar una cabezada. Sin embargo, Larimar no le abrió camino para dirigirse a la sala de peticiones. Simplemente llamó a un monje menor y se puso a repasar unas páginas de una carpeta. ¿Y bien? preguntó Sondeluz. ¿Y bien qué, divina gracia? Las peticiones. Larimar negó con la cabeza. No vais a atender ninguna petición hoy, divina gracia. ¿Recordáis? No, te tengo a ti para que recuerdes esas cosas. Entonces, dijo Larimar pasando una página, considerad recordado oficialmente que hoy no tenéis ninguna petición. Vuestros sacerdotes se emplearán en otra cosa. ¿Así? ¿En qué? Se arrodillarán con reverencia en el patio, divina gracia. Nuestra nueva reina llega hoy. Sondeluz se detuvo. Tengo que prestar más atención a la política. ¡Hoy! Así es, divina gracia. Nuestro señor el rey dios va a casarse tan pronto en cuanto ella llegue, divina gracia. Interesante, su cebron se busca una esposa. El rey dios era el único de los retornados que podía casarse. Los retornados no podían engendrar hijos, menos el rey, que nunca había absorbido un aliento como hombre vivo. A Sondeluz la distinción siempre le había parecido extraña. Divina gracia, dijo Larimar, necesitaremos una orden sin vida para disponer nuestras tropas delante de la ciudad para dar la bienvenida a la reina. Sondeluz alzó una ceja. ¿Planeamos atacarla? Larimar le dirigió una severa mirada. Sondeluz se echó a reír. Fruta fugaz, dijo, dando una de las órdenes que permitiría a los otros controlar a los sin vidas de la ciudad. No era la orden central, naturalmente. La frase que le había dado a Larimar permitiría a una persona controlar a los sin vidas solo en situaciones que no fueran de combate y expiraría un día después de su primer uso. Sondeluz a menudo pensaba que el retorcido sistema de órdenes empleado para controlar a los sin vidas era innecesariamente complejo. Sin embargo, ser uno de los cuatro dioses capaz de dar las órdenes sin vida le hacía ser bastante importante en ocasiones. Los sacerdotes empezaron a hablar en voz baja sobre los preparativos. Son de luces, pero, todavía pensando en su cebrón y su inminente boda, cruzó los brazos y se apoyó contra el quicio de la puerta. —¿Veloz? —llamó. —Sí, divina gracia. —¿Tenía yo una esposa? —Antes de morir, quiero decir, Larimar vaciló. Sabéis que no puedo hablar de vuestra vida antes de vuestro retorno. El conocimiento de vuestro pasado no hará ningún bien a nadie. Sondeluz echó atrás la cabeza apoyándola contra la pared y miró al techo blanco. —En ocasiones recuerda un rostro —dijo en voz baja —un rostro hermoso y joven —creo que puede ser ella. Los sacerdotes guardaron silencio. cabello castaño tentador —prosiguió Sondeluz —labios rojos a tres grados de la séptima armonía de una profunda belleza piel moreno oscuro. Un sacerdote se adelantó con el libro rojo y Larimar empezó a escribir furiosamente. No instó a Sondeluz a dar más información sino que fue anotando las palabras del dios tal como surgían. Sondeluz se cayó y les dio la espalda a los hombres y sus plumas. —¿Qué importa? pensó. Esa vida ya no existe. En cambio, ahora soy un dios. Dejando aparte lo que pienso de la religión, las ventajas están bien. Echó a andar, seguido por un séquito de sirvientes y sacerdotes menores que atenderían sus necesidades. Terminadas las ofrendas, registrados los sueños y canceladas las peticiones, Sondeluz era libre para dedicarse a sus propias actividades. No regresó a sus aposentos principales. En cambio, se encaminó hacia el patio y esperó a que emplazaran un pabellón para él. Si hoy iba a llegar una nueva reina, quería echarle un buen vistazo. Capítulo Cuatro El carruaje se detuvo ante Tetelir, la capital de Hallandren. Siri se asomó a la ventanilla y advirtió algo muy muy intimidatorio. Su pueblo no tenía ni idea de lo que significaba ser ostentoso. Las flores no eran ostentosas. Diez soldados protegiendo un carruaje no eran ostentosos. Tener un arrebato de genio en público no era ostentoso. El campo cubierto por cuarenta mil soldados, vestidos de brillante azul y oro, formados en filas perfectas, las lanzas alzadas con estandartes azules ondeando al viento. Eso sí era ostentoso. La fila doble de jinetes montados en enormes caballos de gruesos cascos. Tanto hombres como bestias envueltos en telas doradas que titilaban al sol. Eso sí era ostentoso. La enorme ciudad, tan grande que su mente se aturdía al considerarla, sus cúpulas y torres y paredes pintadas compitiendo para atraer la atención. Eso era ostentoso. Siri creía estar preparada. El carruaje había atravesado ciudades mientras se dirigían a Tetelir. Había visto las casas pintadas, los colores y pautas brillantes. Se había alojado en posadas con camas mullidas. Había comido alimentos mezclados con especias que la hicieron estornudar. No estaba preparada para aquella recepción en Tetelir. En absoluto. Bendito señor de los colores, pensó. Sus soldados rodeaban el carruaje, como deseando poder subirse y ocultarse de aquel espectáculo abrumador. Tetelir se alzaba contra la orilla del mar brillante, un cuerpo de agua grande pero contenido por tierra. Siri podía verlo en la distancia, reflejando la luz del sol, sorprendentemente fiel a su nombre. Una figura de azul y plata cabalgó hasta el carruaje. Sus ropajes oscuros no eran sencillos, como los que llevaban los monjes allá en Idris. Tenían enormes sombreras terminadas en pico, que casi hacían parecer que la ropa pareciera una armadura. Llevaba un tocado similar. Eso, combinado con los brillantes colores y las complejas capas de tejidos, hizo que el pelo de Siri palideciera hasta un intimidado blanco. La figura hizo una reverencia. —Ladies y Sirina Real, dijo el hombre con voz grave, soy Treledis, sumo sacerdote de su majestad inmortal, su cebro en el grande, dios retornado y rey de Hallandren. Aceptaréis que esta muestra de la guardia de honor os guíe hasta la corte de los dioses. —Muestra, pensó Siri. El sacerdote no esperó respuesta, hizo volverse a su caballo y emprendió el camino de regreso a la ciudad. El carruaje rodó tras él, los soldados marchando incómodos alrededor del vehículo. La jungla dio paso a esporádicos grupos de palmeras y Siri se sorprendió al ver cuánta arena se mezclaba con la tierra. Su visión del paisaje pronto quedó oscurecida por el enorme campo de soldados que permanecían firmes a cada lado del camino. —Austria, Dios de los colores, susurró uno de los guardias de Siri. —Son sin vidas. El pelo de la muchacha, que había empezado a volverse castaño, se convirtió de nuevo en blanco temeroso. El guardia tenía razón. Bajo sus coloridos uniformes, los soldados de Hallandren eran gris oscuro. Sus ojos, su piel, incluso su cabello, todo estaba completamente vacío de color, dejando atrás solo un monocromo. —No pueden ser sin vidas, pensó ella. —Parecen hombres. Los había imaginado como criaturas esqueléticas, la sangre podrida y desgajada de los huesos. Después de todo, eran hombres que, tras morir, habían sido devueltos a la vida como soldados sin mente. Pero aquellos parecían humanos. No había nada que los distinguiera excepto la falta de color y sus expresiones embotadas. Eso y el hecho de que permanecían quietos. No resongaban, no respiraban. No había ningún temblor de músculos o miembros. Incluso sus ojos estaban inmóviles. Parecían estatuas, sobre todo debido a su piel gris. —Y, y, yo voy a casarme con una de estas cosas, pensó Siri. Pero no, los retornados eran diferentes a los sin vidas, y ambos eran distintos a los apagados, que eran la gente que había perdido su aliento. Apenas podía recordar vagamente una época en que alguien de su aldea hubiera retornado. Fue hacía casi diez años, y su padre no la dejó visitar al hombre. Recordaba que pudo hablar e interactuar con su familia, aunque no fue capaz de acordarse de ellos. Volvió a morir una semana más tarde. El carruaje dejó por fin atrás las filas de sin vidas. Las murallas de la ciudad estaban ya próximas, eran inmensas y sobrecogedoras, aunque parecían más artísticas que funcionales. La parte superior de la muralla se curvaba en enormes semicírculos, como colinas, y el borde estaba recubierto de metal dorado. Las puertas mismas tenían la forma de dos retorcidas y esbeltas criaturas marinas que se alzaban en un enorme arco. Ciri las atravesó y la guardia de jinetes de Hallandren, que parecían hombres vivos, la acompañó. Siempre había pensado que Hallandren era un lugar de muerte. Sus impresiones se basaban en las historias que contaban los buhoneros de paso o las viejas al calor del fuego en invierno. Hablaban de murallas construidas con cráneos y pintadas con safias y feas vetas de color. Se había imaginado que los edificios del interior estarían salpicados con diferentes tonos enfrentados, obscenos. Se equivocaba. Cierto, había arrogancia en Tetelir. Cada nueva maravilla parecía querer llamar su atención y atenazarla por los ojos. Había gente flanqueando la calle, más gente de la que Siri había visto en toda su vida, agrupándose para ver el carruaje. Si había pobres entre ellos, Siri no pudo notarlo, pues todos vestían de brillantes colores. Algunos tenían atuendos más exagerados, probablemente comerciantes, ya que se decía que Hallandran no tenía nobles aparte de sus dioses. Pero incluso la más simple de las vestimentas refulgía. Muchos de los edificios pintados contrastaban en efecto, pero ninguno era safio. Había una sensación de arte y armonía en las fachadas, en la gente, en las estatuas de soldados poderosos que adornaban muchas esquinas. Era abrumador, chillón, una algarabía chillona y entusiasta. Ciri sonrió sin darse cuenta y su pelo se volvió de un rubio vacilante, aunque sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Tal vez, tal vez por eso me envió mi padre, pensó. Con formación o sin ella, Vivena nunca habría encajado aquí, pero a mí siempre me ha interesado mucho el color. Su padre era un buen rey con buenos instintos. Y si, después de veinte años de criar y educar a Vivena, había llegado a la conclusión de que no era la adecuada para ayudar a Idris. Y si, por primera vez en sus vidas, su padre había elegido a Ciri antes que a Vivena. Pero si fuera así, ¿qué se supone que tengo que hacer? Sabía que su pueblo temía que Hallandren invadiera Idris, pero no creía que su padre hubiese enviado a una de sus hijas si creía que la guerra era inminente. ¿Esperaba tal vez que ella pudiera aliviar las tensiones entre los reinos? Esa posibilidad aumentaba su ansiedad. El deber era algo que le resultaba desconocido y un poco inquietante. Su padre le confiaba el destino y las vidas de su pueblo. No podía correr ni escapar ni esconderse y menos de su propia boda. Mientras su pelo se teñía de blanco por el temor ante lo que le esperaba, desvió de nuevo su atención hacia la ciudad. No era difícil que la atrajera. Era enorme y se extendía como una bestia cansada enroscada sobre las colinas. Cuando el carruaje subió al sector sur de la ciudad, Siri pudo ver entre los edificios que el mar brillante se detenía en una bahía. Tetelir se curvaba alrededor de la misma, acercándose al agua, formando una media luna. La muralla, por tanto, solo era un semicírculo que desembocaba en el mar, manteniendo a la ciudad encajonada. No parecía abarrotada. Había mucho espacio al descubierto en la ciudad, paseos y jardines, extensos terrenos no utilizados. Había palmeras flanqueando muchas de las calles y otro tipo de follaje era común. Además, con la fría brisa que llegaba del mar, el aire era mucho más templado de lo que había esperado. La carretera llevaba hasta un mirador dentro de la ciudad, una pequeña planicie que ofrecía un excelente panorama. Excepto que toda la planicie estaba rodeada por una gran muralla. Siri vio con aprensión cómo las puertas de esta pequeña ciudad dentro de la ciudad se abrían para permitir el paso al carruaje, los soldados y sacerdotes. La gente corriente se quedó fuera. Había otra muralla dentro, una barrera para impedir que nadie viera a través de la puerta. La procesión giró a la izquierda y rodeó el muro, hasta entrar en la corte de los dioses de Hallandren. Un patio cerrado, cubierto de hierba. Docenas de enormes mansiones rodeaban el lugar, cada una pintada de un color distintivo. Al fondo del patio había una gigantesca estructura negra, mucho más alta que los otros edificios. El patio amurallado estaba tranquilo y silencioso. Siri pudo ver figuras sentadas en los balcones, contemplando su carruaje. Delante de cada palacio había un grupo de hombres y mujeres postrados sobre la hierba. El color de sus ropas era igual que el de su edificio, pero Siri tuvo poco tiempo para observarlos. En cambio, miró nerviosa la enorme estructura negra. Era piramidal, formada por gigantescos bloques en forma de peldaños. Negro, pensó, en una ciudad de color. Su cabello palideció aún más. De repente deseó ser más devota. Dudaba que Austre estuviera muy contento con sus estallidos, y la mayoría de los días incluso tenía problemas para nombrar las cinco visiones. Pero él cuidaría por el bien de su pueblo, ¿no? La procesión se detuvo ante la base del enorme edificio triangular. Siri se asomó a la ventanilla y vio los recodos y salientes de la cima que hacía que la arquitectura pareciera cargada en lo más alto. Le pareció que los bloques oscuros iban a caer en avalancha para enterrarla. El sacerdote se acercó a caballo. Los jinetes esperaron en silencio. El piafar de sus bestias era el único sonido en el enorme patio abierto. —Hemos llegado, receptáculo, dijo el hombre. En cuanto entremos en el edificio, serás preparada y llevada ante tu esposo. —¿Esposo? preguntó Siri incómoda. ¿No habrá una ceremonia nupcial? —El sacerdote sonrió. —El rey dios no necesita justificaciones ceremoniales. Te convertiste en su esposa en el momento en que lo deseó. Siri se estremeció. —Esperaba verle antes de... Ya sabes... El sacerdote le dirigió una dura mirada. —El rey dios no actúa para tu capricho o mujer. estás bendita por encima de todas las demás, pues se te permitirá tocarlo, aunque solo a su discreción. No pretendas que eres otra cosa que lo que eres. De lo contrario, serás apartada y se elegirá otra en tu lugar, cosa que, creo, podría resultar desfavorable para tus amigos rebeldes de las tierras altas. El sacerdote hizo volverse a su caballo y subió por una gran rampa de piedra que conducía al edificio. El carruaje se puso en marcha y Ciri avanzó hacia su destino. Capítulo 5 Esto complicará las cosas, pensó Basher de pie en las sombras desde lo alto del muro que rodeaba la corte de los dioses. ¿Qué tiene de malo? Preguntó Sangre Nocturna. Los rebeldes enviaron una princesa. Eso no cambia tus planes. Basher esperó, observando, mientras el carruaje de la nueva reina subía lentamente por la pendiente y desaparecía en el foso del palacio. ¿Qué pasa? Preguntó Sangre Nocturna. Incluso después de todos esos años, la espada reaccionaba como un niño pequeño en muchas formas. La utilizarán, pensó Basher. Dudo que podamos salirnos con la nuestra sin tratar con ella. No había creído que los sidrianos fueran a enviar a un miembro de la familia real a Tetelir. Habían entregado un peón de muchísimo valor. Basher se dio la vuelta y envolvió el pie en uno de los estandartes que colgaban del exterior de la muralla. Entonces liberó su aliento. Bájame, ordenó. El gran tapiz, tejido con hilos de lana, absorbió cientos de alientos suyos. No tenía forma humana y su tamaño era enorme, pero Basher tenía ahora suficiente aliento para poder gastarlo en despertares así de extravagantes. El tapiz se retorció, un ser vivo, y formó una mano que recogió a Basher. Como siempre, lo despertado trataba de imitar la forma de un humano. Al mirar con atención los pliegues y ondulaciones del tejido, Basher podía ver contornos de músculos e incluso venas. No había ninguna necesidad de ellos. El aliento animaba el tejido y no era necesario ningún músculo para que se moviera. El tapiz bajó a Basher con delicadeza, cogiéndolo por un hombro y colocando sus pies calzados con sandalias en el suelo. Tu aliento al mío, ordenó Basher. El gran tapiz estandarte perdió de inmediato su forma animada. La vida desapareció y volvió aletear pegado a la pared. Algunas personas se detuvieron en la calle, pero se mostraron interesadas, no asombradas. Esto era Tetelir, hogar de los mismísimos dioses. Hombres con más de mil alientos eran extraños, pero no inauditos. La gente se quedó mirando, como los campesinos de otros reinos podían quedarse mirando pasar un carruaje de un señor. Pero no tardaron en reanudar sus actividades cotidianas. La atención era inevitable, aunque Vacher iba todavía vestido como de costumbre. Pantalones raídos, capa muy gastada a pesar del calor, una cuerda envuelta varias veces a la cintura a modo de cinturón. Ahora hacía que los colores brillaran dramáticamente cuando estaba cerca. El cambio sería advertido por la gente normal y descaradamente obvio para quienes habían alcanzado la primera elevación. Sus días de poder esconderse y pasar inadvertido habían quedado atrás. Tendría que acostumbrarse a llamar la atención de nuevo. Era uno de los motivos por los que se alegraba de estar en Tetelir. La ciudad era lo suficientemente grande y estaba llena de suficientes rarezas, desde soldados sin vida a objetos despertados que cumplían funciones cotidianas, para no destacar demasiado. Naturalmente eso no tenía en cuenta a sangre nocturna. Vacher se movió entre las multitudes, llevando la pesada espada en una mano, la punta envainada casi arrastrándose por el suelo tras él. Algunas personas se apartaron temerosas de la espada, otros la miraron con ojos codiciosos. Tal vez era hora de volver a guardarla en el morral. ¡Oh, no, ni hablar! protestó la espada. Llevo demasiado tiempo encerrada. ¿Qué más te da? Necesito aire fresco y luz. Eres una espada, pensó Vacher, no una palmera. Sangre nocturna guardó silencio. Comprendió que no era una persona, pero no le gustaba aceptar ese hecho. Solía ponerla de mal humor. A Vacher no le importó. Se dirigió a un restaurante unas calles más abajo de la corte de los dioses. Era una de las cosas que sí había echado de menos de Tetelir. Los restaurantes. En la mayoría de las ciudades había pocas opciones para cenar. Si pretendías quedarte algún tiempo, contratabas a una mujer de la localidad para que te diera de comer en su mesa. Si te quedabas poco tiempo, comías lo que tu posadera te pusiera. En Tetelir, sin embargo, la población era lo bastante rica para proporcionar comida específica. Los restaurantes aún no se habían propagado por el resto del mundo, pero en Tetelir eran comunes. Vacher ya había reservado una mesa y el camarero le saludó nada más verlo. Se sentó y dejó a sangre nocturna apoyada contra la pared. La espada fue robada al minuto de soltarla. Vacher ignoró el robo. pensativo mientras el camarero le traía una taza de té al limón. Vacher bebió la infusión endulzada, preguntándose mientras sorbía el trozo de cáscara por qué demonios un pueblo que vivía en el trópico prefería el té caliente. Después de unos minutos, su sentido vital le advirtió que estaba siendo observado. Al cabo de un rato, el mismo sentido le alertó que alguien se acercaba. Desembainó la daga de su cinturón con la mano libre mientras bebía. El sacerdote se sentó frente a él. Llevaba ropas de calle en vez de túnica religiosa. Sin embargo, quizá inconscientemente, había elegido vestir los colores blanco y verde de su deidad. Vacher volvió a envainar su daga, haciendo que el sonido quedara enmascarado al sorber con fuerza. El sacerdote, Bévid, miró alrededor, nervioso. Tenía suficiente aura de aliento para indicar que había alcanzado la primera elevación. Era donde la mayoría de la gente, la que podía permitirse comprar aliento, se detenía. Ese aliento ampliaría el lapso de vida una buena década y también proporcionaba un sentido vital acrecentado. Asimismo, les permitía ver auras de aliento y distinguir a otros despertadores y, en situaciones de apuro, hacer un poco de despertar ellos mismos. Un intercambio decente para alimentar a una familia campesina durante cincuenta años. —Bien, preguntó Basher. Bebit dio un respingo ante el sonido. Basher suspiró, cerrando los ojos. El sacerdote no estaba acostumbrado a este tipo de encuentros clandestinos. No habría venido en absoluto si Basher no hubiera ejercido ciertas presiones sobre él. Basher abrió los ojos y miró al sacerdote mientras el camarero llegaba con dos platos de arroz especiado. La comida tectris era la especialidad del restaurante. A los alandrenses les gustaban las especias extranjeras casi tanto como los colores raros. Basher había hecho el pedido antes, junto con el pago que aseguraba que los reservados de alrededor estuvieran vacíos. —¿Y bien? —repitió Basher. —Yo no sé no he podido averiguar gran cosa. Basher le dirigió una severa mirada. —Tienes que darme más tiempo. —Recuerda tus indiscreciones, amigo, dijo Basher, bebiendo el resto de su té y sintiendo un retortijón de malestar. —No querrás que se sepan, ¿verdad? tenemos que volver a pasar por todo esto. Bebid guardó silencio durante un momento. —No sabes lo que me estás pidiendo, Basher, dijo inclinándose hacia adelante. —Soy sacerdote de brillavisión la verdadera. No puedo traicionar mis juramentos. —Menos mal que no te lo he pedido. —No podemos dar información sobre la política de la corte. —Bah, replicó Basher, esos retornados no pueden ni mirárselos unos a los otros, sin que la mitad de la ciudad se entere en menos de una hora. —No estarás dando a entender. Basher apretó los dientes y dobló la cuchara con el dedo, molesto. —Basta, Bébid, los dos sabemos que tus juramentos son solo parte del juego. También se inclinó hacia adelante. —Y yo odio los juegos. Bébid palideció y no probó su comida. Basher miró su cubierto con enfado y tras serenarse volvió a enderezarla. Cogió una cucharada de arroz y la boca le ardió por las especias. No le gustaba dejar la comida sin tocar. Nunca se sabía cuándo tendrías que marcharte a toda prisa. —Ha habido rumores, dijo por fin Bébid. —Esto va más allá de la simple política de la corte, Basher. Más allá de los juegos entre los dioses. Es algo muy real y muy secreto, tanto que incluso los sacerdotes vigilantes apenas oyen atisbos. Basher continuó comiendo. —Hay una fracción de la corte que presiona para atacar Idris, añadió Bébid, aunque no puedo imaginar por qué. —No seas idiota. dijo Basher deseando tener más té para tragar el arroz. —Los dos sabemos que Hallandren tiene motivos de sobra para matar a todos los habitantes de las tierras altas. —La realeza, apuntó Bébid. Basher asintió. Se les llamaba rebeldes, pero esos rebeldes eran la auténtica familia real de Hallandren. Aunque fueran mortales, su linaje era un desafío para la corte de los dioses. Todo buen monarca sabía que lo primero que hacías para estabilizar tu trono era ejecutar a todo aquel que tuviera más derecho a él que tú. Después de eso, solía ser buena idea ejecutar a todos los que creyeran tener ese derecho. —¿Y? —dijo Vasher. —¿Lucháis? Hallandren gana. ¿Cuál es el problema? —Es una mala idea. Ese es el problema. Una idea terrible. —Por los fantasmas de Calad, hombre, Idris no caerá fácilmente. No importa lo que digan en la corte. Esto no será como aplastar a ese necio de Vahr. Los sidrianos tienen aliados de más allá de las montañas y las simpatías de docenas de reinos. Lo que algunos llaman un simple aplastamiento de las facciones rebeldes podría convertirse fácilmente en otra multiguerra. ¿Quieres eso? ¿Miles y miles de muertos? que caigan reinos para no volver a alzarse? Todo lo que podremos hacer es conseguir un poco de tierra helada que no quiere nadie. Los pasos comerciales son valiosos, advirtió Basher. Bebid hizo una mueca. Los sidrianos no son tan tontos para elevar demasiado sus tarifas. esto no es cuestión de dinero sino de miedo. La gente de la corte habla de lo que podría suceder si los sidrianos cortan los pasos o si dejan que los enemigos se internen y asedien Tetelir. Si esto fuera por dinero nunca iríamos a la guerra. Hallandren vive de sus tintes y su comercio textil. ¿Crees que ese negocio florecería en la guerra? Tendremos suerte si no sufrimos un colapso económico. ¿De verdad crees que me preocupa el bienestar económico de Hallandren? preguntó Basher. Ya, dijo Bebid secamente. Olvidaba con quien estoy hablando. ¿Qué quieres entonces? Dímelo para que podamos acabar de una vez. Háblame de los rebeldes, pidió Basher masticando arroz. ¿Los sidrianos? Acabo de... De ellos no, dijo Basher. De los de la ciudad. ¿No tienen ninguna importancia? Ahora que Barr ha muerto, dijo el sacerdote agitando la mano. Nadie sabe quién lo mató, por cierto. Probablemente los propios rebeldes. Supongo que no les hizo gracia que se dejara capturar, ¿no? Basher no dijo nada. ¿Eso es todo lo que quieres? Preguntó Bebid impaciente. Necesito contactar con las facciones que mencionaste, los que presionan para que haya guerra contra Idris. No te ayudaré a animarla, ni se te ocurra decirme lo que tengo que hacer, Bebid. Solo dame la información que prometiste y podrás quedar libre de todo esto. Basher repuso inclinándose aún más. No puedo ayudarte. Mi señora no está interesada en este tipo de política y me muevo en los círculos equivocados. Basher comió un poco más mientras juzgaba la sinceridad del hombre. Muy bien. ¿Quién entonces? Bebid se relajó. Se secó la frente con la servilleta. No lo sé, dijo. Tal vez uno de los sacerdotes de Merce Estrella. También podrías probar con dedos azules, supongo. ¿Dedos azules? Un nombre extraño para un dios. Dedos azules no es un dios, río Bebid. Es solo un apodo. Es el mayordomo del alto lugar, jefe de los escribas. Es quien mantiene la corte en funcionamiento. Si alguien sabe algo sobre esta facción, será él. Naturalmente es tan embarado y recto que te costará trabajo doblegar su voluntad. Te sorprenderías, dijo Basher, llevándose a la boca la última cucharada de arroz. Lo hice contigo, ¿no? Supongo. Basher se puso en pie. Paga al camarero cuando salgas, dijo, cogiendo la capa de la percha para dirigirse hacia la puerta. Sintió una oscuridad a la derecha. Caminó por la calle y se adentró en un callejón, donde encontró a sangre nocturna, todavía envainada, sobresaliendo del pecho del ladrón que la había robado. Otro ratero yacía muerto en el suelo. Basher arrancó la espada. La terminó de meter en la vaina. Solo estaba abierta una fracción de pulgada y echó el cierre. Perdiste los nervios ahí dentro un momento, refunfuñó «Creí que estabas trabajando para mejorar eso». «Supongo que es una recaída», pensó Basher. La espada vaciló. «No creo que desrecayeras». «Esa palabra no existe», repuso Basher, saliendo del callejón. «¿Y? Te preocupan demasiado las palabras. Ese sacerdote, después de todas las palabras que malgastaste con él. Lo dejaste ir. Yo no habría manejado así la situación». «Sí, ya lo sé. Hacerlo a tu modo habría implicado unos cuantos cadáveres más». «Bueno, soy una espada», refunfuñó el arma. «Más vale dedicarse a aquello en lo que eres bueno». Sondeluz estaba sentado en su patio, viendo cómo el carruaje de la nueva reina se detenía ante el palacio. «Bueno, ha sido un día agradable», le comentó a su sumo sacerdote. «Unas cuantas copas de vino, más un poco de tiempo para dejar de pensar en niños privados de su aliento y ya se sentía más cómodo consigo mismo». «¿Sois feliz por tener una reina?» preguntó Larimar. «Soy feliz por haber evitado las peticiones de hoy gracias a su llegada. ¿Qué sabemos de ella?» «No mucho, divina gracia», dijo Larimar, mirando el palacio del rey dios. «Los hidrianos nos sorprendieron no enviando a la hija mayor, como esperábamos. En su lugar mandaron a la más joven». «Interesante», dijo Sondeluz, aceptando otra copa de vino de un criado. «Sólo tiene diecisiete años. No puedo imaginar tener que casarme con el rey dios a esa edad». «Y yo no puedo imaginarte casado con el rey dios a ninguna edad, veloz». Y se estremeció a propósito. «La verdad es que sí, puedo imaginarlo». «¿Y el vestido te sienta fatal?». «Asegúrate de que azoten a mi imaginación por su insolencia al mostrarme esa visión concreta». «La pondré en fila tras vuestro sentido del decoro divina gracia», dijo Larimar secamente. «No seas tonto», bebió un sorbo de vino. «Hace años que no tengo decoro alguno». Se echó hacia atrás, tratando de decidir qué pretendían los sidrianos al enviar a la princesa equivocada. Dos palmeras en sus macetas se agitaban al viento y son de luz se distrajo por el olor de la sal que traía la brisa del mar. «Me pregunto si llegué a navegar por ese mar». Pensó un hombre del océano es así como morí. Por eso soñé con un barco. Ahora sólo podía recordar ese sueño de forma vaga. Un mar rojo, fuego, muerte, matanza y una batalla. Se sorprendió al recordar súbitamente el sueño con detalles más nítidos y vivos. El mar estaba rojo y reflejaba la magnífica ciudad de Tetelir, envuelta en llamas. Casi pudo oír a la gente gritando de dolor. Casi pudo oír ¿qué? ¿soldados marchando y combatiendo en las calles? Son de luz sacudió la cabeza, tratando de descartar los fantasmales recuerdos. Ahora recordó que el barco que había visto en su sueño estaba también ardiendo. Eso no tenía por qué significar nada, todo el mundo tenía pesadillas, pero le incomodaba saber que sus pesadillas eran consideradas presagios proféticos. Larimar seguía de pie junto a la silla de son de luz, contemplando el palacio del dios rey. Oh, siéntate y deja de mirarme por encima de mi hombro, dijo son de luz. Estás poniendo celosos a los buitres. Larimar alzó una ceja. ¿Y qué buitres podrían ser, divina gracia? Los que siguen insistiendo que vayamos a la guerra, dijo son de luz, agitando una mano. El sacerdote se sentó en uno de los reclinatorios de madera del patio. Se relajó y se quitó la pesada mitra de la cabeza. Debajo del tocado, su pelo oscuro estaba sudoroso, pegado a la frente. Se pasó la mano. Durante los primeros años, Larimar se había mostrado embarado y formal. Sin embargo, al cabo del tiempo, son de luz se lo había ganado. después de todo, era el dios. En su opinión, si él podía relajarse en el trabajo, también podían hacerlo sus sacerdotes. No sé, divina gracia, dijo Larimar lentamente, frotándose la mejilla. No me gusta esto. La llegada de la reina, Larimar asintió. Hace unos treinta años que no tenemos reina en la corte. No sé cómo tratarán con ella las facciones. Son de luz se frotó la frente. ¿Política, Larimar? ¿Sabes que la desprecio? El sacerdote lo miró. Divina gracia, sois, por definición, político. No me lo recuerdes, por favor. Debería apartarme de esta situación. ¿Crees que podría sobornar algún otro dios para que tomara el control de mis órdenes sin vida? Dudo que eso fuera aconsejable. Todo forma parte de mi plan maestro para asegurar que me vuelva redundantemente inútil para esta ciudad cuando muera. Otra vez. Larimar la dio la cabeza. ¿Redundantemente inútil? Por supuesto, la inutilidad regular no sería suficiente. después de todo, soy un dios. Cogió un puñado de uvas de la bandeja de un criado, todavía intentando olvidar las perturbadoras imágenes de su sueño. No significaban nada, solo eran sueños. Incluso así, decidió que se lo contaría a Larimar a la mañana siguiente. Quizá el sacerdote podría utilizar los sueños para ayudar a presionar por la paz con Idris. Si el viejo de Delin no había enviado a su hija primogénita, eso causaría más debates en la corte, más conversaciones de guerra. La llegada de esta princesa debería haberlo zanjado, pero sabía que los belicosos halcones que había entre los dioses no dejarían morir el tema. Con todo, dijo Larimar como si hablara consigo mismo. Enviaron a alguien. Eso es buena señal. Una negativa absoluta habría significado la guerra con seguridad. Y sea quien sea seguridad, dudo que debamos luchar con él, dijo son de luz mientras examinaba una uva. La guerra es, en mi divina opinión, aún peor que la política. Algunos dicen que las dos cosas son lo mismo, divina gracia. ¡Tonterías! La guerra es mucho peor. Al menos donde se desarrolla la política suele haber entremeses agradables. Como de costumbre, Larimar ignoró las ingeniosas observaciones de son de luz. El dios lo habría reprendido si no supiera que había otros tres sacerdotes menores al fondo del patio, registrando sus palabras, buscando en ellas sabiduría y significado. ¿Qué creéis que harán ahora los rebeldes de Idris? preguntó Larimar. Esa es la cuestión, veloz, dijo son de luz, echándose hacia atrás y cerrando los ojos para sentir el sol en la cara. Los idrianos no se consideran rebeldes. No están sentados en sus montañas esperando que llegue el día en que puedan regresar triunfales a Hallandren. Esto ya no es su hogar. Esos picos tampoco son un reino. Es un reino suficiente para controlar los mejores depósitos de mineral de la zona. Cuatro pasos vitales al norte y el linaje real original de la dinastía original de Hallandren. No nos necesitan amigo mío. ¿Y eso que se dice de que hay disidentes sidrianos en la ciudad levantando al pueblo contra la corte de los dioses? Solo son rumores dijo Sondeluz aunque cuando demuestren que estoy equivocado y las masas sin privilegios asalten mi palacio y me quemen en la hoguera me aseguraré de informarles de que tú tuviste razón siempre. Reirás el o en fin o gritarás el último ya que lo más probable es que te aten junto a mí. Larimar suspiró y Sondeluz abrió los ojos para ver cómo el sacerdote lo miraba con expresión contemplativa. Larimar no le reprendió por su desenfado tan solo extendió la mano y volvió a ponerse la mitra. él era el sacerdote Sondeluz era el dios no habría ninguna pregunta sobre sus motivos ningún reproche si Sondeluz daba una orden harían exactamente lo que dijera a veces eso lo aterrorizaba pero no hoy en cambio se sintió molesto la llegada de la reina de algún modo le había hecho hablar de política y el día iba muy bien hasta entonces más vino pidió Sondeluz alzando su copa no os podréis emborrachar divina gracia vuestro cuerpo es inmune a todas las toxinas lo sé contestó Sondeluz mientras uno de los criados rellenaba su copa pero créeme soy bastante bueno fingiéndolo Capítulo 6 Siri bajó del carruaje inmediatamente docenas de criados vestidos de azul y plata la rodearon llevándosela Siri se volvió alarmada buscando a sus soldados los hombres dieron un paso al frente pero Treledis alzó la mano el receptáculo irá sola declaró el sacerdote Siri sintió una punzada de temor había llegado el momento regresada Idris les dijo a sus hombres pero mi señora objetó el jefe de los soldados no aquí no podéis hacer nada más por mí por favor regresad y decidle a mi padre que he llegado bien el jefe de los soldados miró a sus hombres indeciso Siri no llegó a ver si obedecían o no pues los criados la llevaron a un rincón tras un largo y negro pasillo trató de no mostrar su miedo había venido al palacio para casarse y estaba decidida a causar una impresión favorable en el rey dios pero en realidad estaba aterrada porque no había huido porque no se había librado de algún modo de todo aquello porque no podían dejarla en paz ahora no había escapatoria mientras las criadas la llevaban por un pasillo hacia las profundidades del palacio los últimos restos de su antigua vida desaparecieron tras ella ahora estaba sola lámparas de cristal de colores flanqueaban las paredes condujeron a siria a través de oscuros pasadizos dando vueltas y más vueltas trató de recordar el camino pero pronto se sintió absolutamente perdida las sirvientas la rodeaban como una guardia de honor aunque todas eran mujeres pertenecían a edades diferentes todas llevaban una toca azul el pelo suelto por atrás y mantenían la mirada agacha sus titilantes túnicas azules eran amplias incluso en el busto siri se ruborizó al ver los escotes en idris las mujeres mantenían cubierto el cuello el negro pasillo acabó por desembocar en una habitación mucho más grande siri vaciló en la puerta aunque las paredes de piedra de esa habitación eran negras estaban cubiertas con sedas de rico color marrón de hecho todo en la habitación era marrón desde la alfombra hasta los muebles pasando por las bañeras rodeadas de losetas ubicadas en el centro de la sala las criadas empezaron a tirarle de la ropa para desnudarla siri dio un salto apartó varias manos e hizo que se detuvieran sorprendidas entonces atacaron con renovado vigor y siri comprendió que no tendría más remedio que apretar los dientes y soportar aquel tratamiento alzó los brazos dejando que le quitaran el vestido y la ropa interior y sintió que su cabello se volvía rojo mientras se ruborizaba al menos la habitación estaba cálida no obstante se estremeció se vio obligada a permanecer allí de pie desnuda mientras otras criadas se acercaban con cintas de medición hurgaron y sondearon tomando diversas medidas incluyendo las de la cintura el busto los hombros y las caderas cuando terminaron las mujeres retrocedieron y la habitación quedó en silencio la bañera seguía humeando en el centro de la cámara varias mujeres se la señalaron supongo que se me permite lavarme yo sola pensó Siri con alivio acercándose a los escalones de losa se introdujo con cuidado en la enorme tina y le satisfizo la temperatura del agua se sumergió y se permitió relajarse un poco oyó sonidos de salpicaduras a su espalda y se volvió varias criadas vestidas de marrón se metían en la bañera con manoplas y jabón Siri suspiró riéndose a sus cuidados mientras empezaban a frotarle vigorosamente el cuerpo y el pelo cerró los ojos soportando el tratamiento con tanta dignidad como fue capaz eso eso le dejó tiempo para pensar lo que no era bueno solo se permitió considerar lo que le estaba sucediendo su ansiedad regresó de inmediato los sin vidas no son tan malos como en las historias pensó tratando de tranquilizarse y los colores de la ciudad son mucho más agradables de lo que yo esperaba tal vez tal vez el rey dios no sea tan terrible como dice todo el mundo ah bien dijo una voz vamos bien de tiempo perfecto era una voz de hombre Siri abrió los ojos y se encontró con un anciano con túnica marrón de pie junto a la bañera escribiendo algo en un libro de cuentas era calvo y tenía un rostro redondo y agradable a su lado había un muchacho con más papel y un frasquito de tinta para que el hombre humedeciera su pluma Siri gritó sobresaltando a algunas de las criadas al provocar un súbito movimiento de agua al cubrirse con los brazos el hombre vaciló agachando la cabeza algo va mal el receptáculo me estoy bañando replicó ella en efecto ya lo veo bien pues porque estás mirando él la dio la cabeza pero si soy un sirviente real muy por debajo de tu estatus dijo y entonces pareció recordar algo así las sensibilidades de idris me había olvidado señoras por favor salpiquen hagan más burbujas en la bañera las criadas las criadas obedecieron creando abundante espuma en el agua jabonosa eso es dijo el hombre volviendo a su libro de cuentas ya no puedo ver nada adelante continuemos no estaría bien hacer esperar al rey dios el día de su boda reacia Siri dejó que el baño continuara aunque tuvo cuidado de mantener bajo el agua ciertas partes de su anatomía las mujeres trabajaron abnegadamente frotando tan fuerte que Siri casi temió que fueran a despellejarla como bien puedes suponer dijo el hombre vamos con un calendario muy justo hay mucho que hacer y me gustaría que todo saliera como una seda Siri frunció el ceño y quién eres tú exactamente él la miró haciendo que se agachara entre las pompas de jabón un poco más su pelo estaba más rojo brillante que nunca me llamo Javarseth pero todo el mundo me llama dedos azules alzó una mano y agitó los dedos manchados de tinta azul de tanto escribir soy el jefe de los escribas y mayordomo de su excelente gracia su cebrón rey dios de Jalandren en términos más simples dirijo a los sirvientes del palacio y superviso a todos los criados de la corte de los dioses se detuvo y la miró también me aseguró de que todo el mundo cumpla los horarios y haga lo que tiene que hacer algunas de las muchachas más jóvenes vestidas de marrón como las que bañaban a Siri empezaron a traer cubos de agua a la bañera y las mujeres las emplearon para aclararle el pelo Siri se volvió para facilitarles la tarea aunque trató de mantenerse ojo a visor con dedos azules y su criado bien dijo dedos azules los astres de palacio trabajan a destajo en tus vestiduras teníamos un buen cálculo de tu talla pero necesitábamos las medidas finales para completar el proceso tus atuendos deberán estar listos dentro de poco las mujeres se enjuagaron de nuevo la cabeza de Siri hay algunas cosas que tenemos que discutir continuó dedos azules su voz distorsionada por el agua en los oídos de Siri supongo que te habrán enseñado el método adecuado de tratar a su majestad inmortal Siri se quedó observándolo un momento antes de apartar la mirada debían de haberlo hecho pero no se acordaba y fuera como fuese en ese momento no estaba para concentrarse ah dijo dedos azules leyendo aparentemente su expresión bien entonces esto podría ser interesante permíteme hacerte algunas sugerencias la muchacha asintió primero debes saber que la voluntad del rey dios es ley no necesita ningún motivo ni justificación para lo que hace tu vida como la de todos está en sus manos segundo debes saber que el rey dios no habla con gente como tú y como yo no hablarás con él cuando acudas a verlo ¿entiendes? Siri escupió un poco de agua jabonosa ¿quieres decir que ni siquiera puedo hablar con mi esposo? me temo que no confirmó dedos azules ninguno de nosotros puede entonces ¿cómo juzga y gobierna? preguntó ella frotándose los ojos el consejo de dioses maneja las necesidades más mundanas del reino explicó dedos azules el rey dios está por encima del gobierno diario cuando le es necesario comunicarse transmite sus juicios a sus sacerdotes quienes entonces los revelan al mundo magnífico pensó Siri es poco convencional que se te permita tocarlo continuó dedos azules engendrar a un hijo es una molestia necesaria para él nuestro trabajo es presentarte de la manera más agradable posible y evitar a toda costa irritarlo obstre dios de los colores pensó ella qué clase de criatura es esta dedos azules la miró sé algo de tu temperamento receptáculo dijo naturalmente hemos investigado a los hijos de la monarquía idriana permítame ser un poco más directo de lo que preferiría si le hablas directamente al rey dios te mandará ejecutar al contrario que tu padre no es un hombre paciente no puedo recalcar lo suficiente este punto me doy cuenta de que estás acostumbrada a ser una persona muy importante de hecho lo sigues siendo o quizá más que antes estás estás muy por encima de mí y de los demás sin embargo por muy superior que seas a nosotros el rey dios está muy por encima de ti su majestad inmortal es especial las doctrinas enseñan que la tierra misma es poca cosa para él ya había conseguido trascender antes incluso de nacer pero al final regresó para traer a su pueblo bendiciones y visiones se te concede una confianza especial por favor no la traiciones y por favor por favor no provoque su ira ¿entendido? Siri asintió despacio con la cabeza sintiendo que su pelo le blanqueaba de nuevo trató de controlarse pero el valor que pudo acumular le pareció vergonzante no no iba a poder digerir a esa criatura tan fácilmente como a los sin vidas o los colores de la ciudad su reputación en Idris no era exagerada dentro de poco él iba a tomar su cuerpo y hacer con él lo que deseara una parte de Siri sintió furia por eso pero era la furia de la frustración la furia que procedía de saber que algo horrible iba a suceder y de ser incapaz de evitarlo las criadas se apartaron dejándola medio flotando en el agua jabonosa una de ellas miró a dedos azules e inclinó la cabeza con respeto ah hemos terminado preguntó él excelente tus damas y tú sois muy eficientes y lan continuemos pues no pueden hablar preguntó Siri en voz baja pues claro que pueden pero son dedicadas siervas de su majestad inmortal durante sus horas de servicio su deber es ser tan útiles como sea posible sin resultar una distracción ahora si proseguimos Siri continuó dentro del agua incluso cuando las silenciosas mujeres trataron de sacarla dedos azules se dio la vuelta con un suspiro dándole la espalda extendió una mano e hizo volverse también al muchacho Siri permitió por fin que la sacaran de la bañera las mujeres mojadas la dejaron dirigiéndose a una habitación lateral probablemente para cambiarse y otras la condujeron a una bañera más pequeña para enjuagarla se metió en el agua mucho más fría que la anterior y boqueó las mujeres le indicaron que se sumergiera ella dio un respingo pero obedeció y se quitó casi todo el jabón después de eso había una tercera y última bañera mientras Siri se acercaba tiritando olió un fuerte aroma a flores que surgía de ella ¿qué es esto? preguntó un baño perfumado explicó dedos azules todavía de espaldas si lo prefieres puedo hacer que una de las masajistas del palacio te frote perfume por el cuerpo te aconsejo en contra de ello sin embargo dada la escasez de tiempo Siri se ruborizó al imaginar que alguien varón o hembra frotara su cuerpo con perfume esto estará bien dijo metiéndose en el agua estaba tibia y las fragancias florales eran tan intensas que tuvo que respirar por la nariz las mujeres indicaron hacia abajo y con un suspiro Siri se sumergió bajo el agua perfumada después de eso salió y varias criadas se acercaron por fin con mullidas toallas empezaron a secarla con un contacto tan delicado y suave como duro había sido el frote anterior esto se llevó parte del fuerte aroma cosa que Siri agradeció otras mujeres se acercaron con una bata azul oscuro y ella extendió los brazos para que se la pusieran y luego la cerraran puedes darte la vuelta le dijo al mayordomo excelente dijo dedos azules al girarse se dirigió hacia una puerta lateral y le hizo un gesto con la mano ahora deprisa todavía tenemos mucho que hacer Siri y las criadas lo siguieron pasando de la habitación marrón a una que estaba decorada de amarillo brillante tenía más muebles ninguna bañera y un gran diván en el centro su majestad no está asociado con un color único dijo dedos azules señalando los brillantes colores de la sala mientras las mujeres dirigían a Siri al sillón representa todos los colores y cada uno de los tonos iridescentes por tanto cada habitación está decorada con un tono diferente Siri se sentó y las mujeres empezaron a ocuparse de sus uñas otra trató de alisar las greñas de pelo producidas por el lavado a fondo Siri frunció el seño cortadlo dijo ellas vacilaron ¿receptáculo? preguntó una cortad el pelo dedos azules les dio permiso y tras unos cuantos cortes gran parte de su pelo estaba amontonado en el suelo entonces Siri cerró los ojos y se concentró no estaba segura de cómo lo hacía los mechones reales habían sido siempre parte de su vida alterarlos era para ella como mover cualquier músculo aunque más difícil en unos instantes pudo hacer que el pelo creciera de nuevo varias mujeres se quedaron boquiabiertas mientras el pelo brotaba de la cabeza de Siri y caía hasta sus hombros hacerlo crecer la hacía sentir hambre y cansancio pero era mejor que dejar que las mujeres lucharan contra las greñas cuando terminó abrió los ojos dedos azules la miraba con expresión inquisitiva sosteniendo el libro esto es fascinante dijo los mechones reales hemos esperado mucho tiempo a que vuelvan a graciar este palacio receptáculo puedes cambiar de color a voluntad sí dijo Siri algunas veces al menos es demasiado largo el cabello largo es considerado un signo de belleza en Jalandren mi señora sé que lo lleváis recogido en Idris pero aquí el pelo suelto es del gusto de muchas mujeres sobre todo las diosas una parte de ella quiso mantener el pelo corto solo por llevar la contraria pero estaba empezando a darse cuenta de que semejante actitud podría ser que la mataran en cambio cerró los ojos y volvió a concentrarse el pelo le llegaba hasta los hombros pero lo extendió durante varios minutos haciéndolo crecer hasta la espalda como antes Siri abrió los ojos precioso susurró una de las criadas jóvenes y al punto se ruborizó y continuó trabajando en las uñas de la muchacha muy bonito reconoció dedos azules te dejo aquí tengo que ocuparme de ciertos asuntos pero regresaré en breve Siri asintió mientras se marchaba y varias mujeres se acercaron y empezaron a aplicarle maquillaje lo sufrió con paciencia mientras otras criadas seguían con sus uñas y su pelo no era así como había imaginado el día de su boda el matrimonio siempre le había parecido algo lejano algo que solo sucedería después de que se hubiera elegido cónyuges para sus hermanos de hecho cuando era muy joven siempre había dicho que pretendía criar caballos en vez de casarse había superado aquello pero una parte de sí misma ansiaba esos tiempos más sencillos no quería casarse aún no seguía sintiéndose una niña aunque su cuerpo se hubiera convertido en uno de mujer quería jugar en las montañas y recoger flores y picar a su padre quería tiempo para saborear más la vida antes de verse obligada a las responsabilidades de engendrar hijos el destino le había arrebatado esa oportunidad ahora se enfrentaba a la perspectiva inminente de ir a la cama de un hombre un hombre que no le hablaría y a quien no le importaría quién era ella ni qué quería siri conocía los requerimientos físicos de lo que iba a suceder agradecía a mav la cocinera algunas charlas sinceras sobre ese tema pero emocionalmente se sentía petrificada quería correr esconderse huir lo más lejos posible se sentían así todas las mujeres o sólo aquellas que eran lavadas acicaladas y enviadas a satisfacer a una deidad con el poder de destruir naciones dedos azules regresó poco después seguido por un hombre mayor con las ropas azules y plateadas que siria empezaba a asociar con aquellos que servían al rey dios pero dedos azules viste de marrón pensó frunciendo el seño ¿por qué? ah veo que mi cálculo del tiempo es perfecto dijo dedos azules mientras las mujeres terminaban se retiraron a los lados de la habitación las cabezas inclinadas dedos azules le hizo un gesto con la cabeza al hombre mayor receptáculo este es uno de los sanadores del palacio antes de que te lleven al rey dios tendrás que ser inspeccionada para determinar que eres donceira y asegurar que no padeces ciertas enfermedades no es más que una formalidad pero me temo que he de insistir en ello en consideración a tu recato no he traído al joven sanador a quien había asignado originalmente el trabajo supongo que un sanador más viejo te hará sentirte más cómoda siri suspiró pero asintió dedos azules señaló una mesa acolchada en un lado de la habitación entonces él y su joven criado se dieron media vuelta siri se abrió la bata y se dirigió a la mesa se tumbó para continuar lo que estaba resultando el día más embarazoso de su vida y solo empeorará pensó mientras el médico la examinaba su cebrón el rey dios asombroso terrible santo majestuoso había nacido muerto pero retornó ¿qué le provocaba eso a un hombre? ¿sería humano al menos? ¿o un monstruo horrible de contemplar? se decía que era eterno pero obviamente su reinado terminaría tarde o temprano o de otro modo no necesitaría un heredero se estremeció deseando acabar de una vez pero también agradecida por todo aquello que retrasara un poco más las cosas incluso una experiencia tan humillante como aquel reconocimiento médico sin embargo terminó pronto y Ciri volvió a cerrarse la bata y levantarse está bastante sana le dijo el sanador a dedos azules y lo más probable es que sea todavía doncella también tiene un aliento muy poderoso Ciri vaciló ¿cómo podía saber? y entonces lo vio tuvo que mirar con mucha atención pero el suelo amarillo alrededor del cirujano parecía demasiado brillante ella misma parecía pálida aunque el nerviosismo ya había vuelto blanco su pelo el doctor es un despertador pensó hay un despertador aquí en esta habitación y me ha tocado se estremeció la piel marchitándose no estaba bien quitarle el aliento a otra persona era la arrogancia definitiva el completo opuesto a la filosofía de Idris otra gente en Hallandren simplemente llevaba colores brillantes para atraer la atención sobre sí mismos pero los despertadores robaban la vida de los seres humanos y la usaban para destacar el uso pervertido del aliento era uno de los principales motivos de que el linaje real se hubiera exiliado a las montañas en primer lugar Hallandren existía hoy en día porque extorsionaba el aliento de su pueblo Siri se sintió más desnuda ahora que cuando estaba sin ropa ¿qué podía decir ese despertador sobre ella gracias a su innatural fuerza vital? ¿se sentía tentado de robarle a Siri su biocroma? Trató de respirar lo más suavemente posible por si acaso al cabo de un rato dedos azules y aquel terrible doctor salieron de la habitación las mujeres se acercaron para quitarle de nuevo la bata y trajeron ropa interior el rey será peor comprendió Siri no es solo un despertador es un retornado necesita absorber el aliento de la gente para sobrevivir ¿le quitaría su aliento? no eso no sucederá se dijo con firmeza me necesita para que le proporcione un heredero de linaje real no arriesgará la seguridad del niño me dejará mi aliento aunque solo sea hasta entonces pero ¿qué le sucedería cuando ya no fuera necesaria? su atención se apartó de esos pensamientos cuando varias criadas se acercaron con un gran bulto de ropa una salla no un vestido un precioso vestido plateado y azul concentrarse en él parecía mejor que pensar en lo que el rey dios le haría en cuanto le diera un hijo Siri esperó en silencio mientras las mujeres le ponían el vestido el tejido era sorprendentemente suave sobre su piel el terciopelo parecía sutil como los pétalos de una flor de las montañas mientras las mujeres se lo ajustaban Siri advirtió que extrañamente se cerraba por el lado en vez de por la espalda tenía una cola extremadamente larga y mangas que colgaban un palmo por debajo de sus manos si ponía los brazos a los costados las criadas tardaron varios minutos en atar los lazos bien en situar correctamente los pliegues y adornar la cola todo esto para que pueda ser quitado de nuevo dentro de pocos minutos pensó con fría ironía mientras una mujer se acercaba con un espejo Siri se quedó asombrada ¿de dónde había salido todo aquel color? las delicadas mejillas rojas los misteriosos ojos oscuros el azul sobre sus párpados los profundos labios rojos la piel casi resplandeciente el vestido brillaba plata sobre azul vaporoso pero bello con ondas de terciopelo no se parecía a nada que hubiera visto en Idris era aún más sorprendente que los colores que había visto en las gentes de la ciudad al contemplarse en el espejo casi pudo olvidar sus preocupaciones gracias susurró esa debió ser la respuesta adecuada pues las sirvientas sonrieron mirándose unas a otras dos la cogieron de las manos moviéndose más respetuosamente que cuando la habían sacado del carruaje Siri caminó con ellas arrastrando la cola y las demás mujeres se quedaron atrás la muchacha se volvió y las mujeres hicieron una reverencia inclinando la cabeza las dos últimas las que la guiaban abrieron una puerta y luego la empujaron suavemente hacia el pasillo cerraron la puerta dejándola sola allí reinaba un negro absoluto casi se había olvidado de lo oscuras que eran las paredes de piedra del palacio el pasillo estaba vacío a excepción de dedos azules que la esperaba libro en mano sonrío inclinando la cabeza con respeto el rey dios se sentirá satisfecho receptáculo vamos exactamente según lo previsto el sol acaba de ponerse Siri se volvió frente a ella había una puerta grande e imponente recubierta por completo de oro cuatro lámparas en la pared brillaban sin cristal de colores reflejando la luz del portal dorado no tuvo ninguna duda de quién había más allá de tan impresionante entrada el dormitorio del rey dios dijo dedos azules o más bien uno de sus dormitorios ahora mi señora debes volver era prestarme atención no hagas nada que ofenda al rey estás aquí por su voluntad y para atender sus necesidades no las mías ni las tuyas ni siquiera las de nuestro reino comprendo dijo ella en voz baja el corazón latiéndole cada vez más rápido gracias es hora de presentarte entra en la habitación quítate el vestido y la ropa interior inclínate en el suelo ante la cama del rey tocando el suelo con la cabeza cuando él desee que te acerques golpeará el poste de la cama y podrás alzar la cabeza entonces te indicará que avances ella asintió intenta no tocarlo demasiado siri frunció el ceño abriendo y cerrando los puños nerviosa cómo voy a conseguir eso exactamente vamos a tener sexo no dedos azules se ruborizó sí supongo que sí esto también es nuevo para mí mi señora el rey dios bueno sólo un grupo de sirvientes especialmente dedicados puede tocarlo mi sugerencia sería evitar besarlo acariciarlo o hacer cualquier otra cosa que pudiera ofenderlo simplemente permítele hacer contigo lo que desee y deberías estar a salvo siri inspiró profundamente y asintió cuando terminéis el rey se retirará entonces recoge la ropa de cama y quémala en la chimenea como receptáculo eres la única a la que se permite hacer esas cosas comprendes sí dijo siri cada vez más ansiosa muy bien pues contestó dedos azules casi tan nervioso como ella buena suerte tras estas palabras extendió la mano y abrió la puerta oh austre dios de los colores pensó ella el corazón redoblando las manos sudorosas aturdida dedos azules la empujó suavemente por la espalda y siri entró en la habitación capítulo 7 la puerta se cerró a su espalda un gran fuego ardía en una chimenea a la izquierda bañando la amplia habitación con una titilante luz anaranjada las paredes negras parecían atraer y absorber la iluminación creando profundas sombras en todos los ángulos siri esperó con su hermoso vestido de terciopelo el corazón desbocado y la frente sudorosa a su derecha distinguió una cama enorme con sábanas y colchas negras a juego con el resto de la habitación la cama parecía vacía siri escrutó la penumbra ajustando los ojos el fuego chisporroteo lanzando una chispa de luz hacia un gran sillón en forma de trono situado junto a la cama estaba ocupado por una figura vestida de negro envuelta en la oscuridad la miraba los ojos destellantes sin parpadear al resplandor de la chimenea siri contuvo la respiración por un instante y bajó los ojos angustiada al recordar las advertencias de dedos azules vivena era quien debía estar aquí no yo pensó desesperada no puedo enfrentarme a esto mi padre se equivocó al enviarme cerró los ojos con fuerza la respiración cada vez más rápida movió los dedos temblorosos y tiró nerviosa de los lazos del costado de su vestido sentía las manos resbaladizas por el sudor estaba tardando demasiado en desnudarse se enfadaría él la mataría incluso antes de que terminara la primera noche preferiría ella eso tal vez no se dijo con determinación no tengo que hacer esto por idris por los campos y los niños que cogían mis flores por mi padre y mab y todos los demás del palacio finalmente soltó los lazos y el vestido cayó con sorprendente facilidad en ese momento comprendió que había sido confeccionado con ese objetivo dejó caer el vestido al suelo y se quedó mirando su ropa interior el tejido blanco desprendía un espectro de colores como la luz a través de un prisma lo miró con sorpresa preguntándose por la causa de ese extraño efecto no importaba estaba demasiado nerviosa para pensar en eso apretando los dientes se obligó a desnudarse del todo se arrodilló en el frío suelo de piedra el corazón latiéndole en las sienes para tocarlo con la frente la habitación quedó en silencio a excepción del chisporroteo de la chimenea el fuego no era necesario en el calor de Hallandren pero ella lo agradeció desnuda como estaba esperó el pelo blanco puro la arrogancia y la testarudez olvidadas desnuda en más de un sentido ese era el final del camino donde toda su sensación de independencia y libertad tocaba a su fin no importaba lo que dijera o cómo se sintiese al final tenía que inclinarse ante la autoridad como todo el mundo apretó los dientes imaginando al rey dios allí sentado viéndola sometida y desnuda ante él apenas lo había visto excepto para advertir su tamaño era un palmo más alto que la mayoría de los hombres más ancho de hombros y más fornido también más significativo que otros hombres inferiores era un retornado en sí mismo ser retornado no era un pecado después de todo los retornados también volvían en idris la gente de haalandren sin embargo mantenía al retornado vivo alimentándolo con almas de campesinos despojando de sus alientos a cientos de personas cada año no pienses en eso se ordenó sin embargo pensó en los ojos del rey dios aquellos ojos negros que parecían brillar a la luz del fuego lo sentía encima observándola tan fríos como la losa sobre la que estaba arrodillada el fuego chisporroteo dedos azules había dicho que el rey la llamaría y si no se daba cuenta no se atrevió a alzar la cabeza ya había encontrado su mirada una vez aunque por accidente no podía arriesgarse a irritarlo más continuó allí arrodillada los codos sobre el suelo notando que empezaba a dolerle la espalda ¿por qué no hace nada? ¿estaba insatisfecho con ella? ¿no era tan bonita como había deseado? ¿o le había molestado que le hubiera mirado a los ojos y hubiese tardado tanto en desvestirse? sería particularmente irónico si lo ofendía cuando se estaba esforzando tanto por no mostrar su frivolidad habitual o algo iba mal le habían prometido la hija mayor del rey Adriano pero en cambio había recibido a Ciri ¿notaría la diferencia? ¿le importaría siquiera? pasaron los minutos la habitación se fue oscureciendo a medida que la leña se consumía está jugando conmigo pensó me fuerza a esperar a su capricho obligarla a estar arrodillada en una postura tan incómoda probablemente significaba algo una demostración de quien detentaba el poder la tomaría cuando lo deseara no antes apretó los dientes mientras pasaba el tiempo ¿cuánto tiempo llevaba allí arrodillada una hora tal vez más? y sin embargo el silencio era absoluto ninguna llamada ninguna tos ni siquiera un roce por parte del rey dios tal vez era una prueba para ver cuánto aguantaría ella tal vez estaba interpretando demasiadas cosas fuera como fuese se obligó a continuar en aquella postura moviéndose apenas solo cuando era absolutamente necesario vivenda tenía la formación el saber y el refinamiento pero siri tenía la testarudez sólo había que repasar su historia de lecciones y deberes repetidamente ignorados para apreciarlo con tiempo con tiempo incluso habría podido con su padre ya había empezado a dejarla hacer lo que se le antojara aunque sólo fuera por conservar la cordura y por eso continuó esperando desnuda 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 al fulgor de las brasas mientras la noche se alargaba los fuegos artificiales esparcieron chispas en una fuente de luz algunos cayeron cerca de donde estaba sentado son de luz y se cargaron de una iridicencia extra y frenética hasta apagarse estaba reclinado en un diván al aire libre viendo la exhibición los criados esperaban a su alrededor pertrechados con sombrillas un carrito con bebidas toallas humeantes y heladas para frotarle la cara y las manos según sintiera la necesidad y un puñado de otros lujos que para son de luz eran simplemente cosas comunes y corrientes contempló los fuegos artificiales con leve interés los maestros artificieros se agrupaban nerviosos cerca de allí junto a ellos había una tropa de trovadores que son de luz había llamado aunque ninguno había actuado todavía pese a que siempre había gente del espectáculo en la corte de los dioses para que los retornados disfrutaran esa noche la noche de bodas de su rey dios era aún más extravagante su cebro no asistía naturalmente esas festividades estaban muy por debajo de él son de luz miró a un lado donde el palacio del rey se alzaba sobriamente por encima de todos los demás al cabo de un rato son de luz sacudió la cabeza y devolvió su atención al patio los palacios de los reyes formaban un círculo y cada edificio tenía un patio debajo y un balcón encima ambos asomados a la zona central son de luz estaba sentado a poca distancia de su patio disfrutando del mullido césped otra fuente de fuego se desplegó en el aire arrojando sombras son de luz suspiró aceptó otra bebida de frutas de un criado la noche era fresca y agradable adecuada para un dios o dioses son de luz podía ver a los demás delante de sus palacios diferentes grupos de músicos y faranduleros ocupaban los lados del patio esperando su oportunidad para satisfacer a uno u otro de los retornados el fuego se consumió y los maestros artificieros lo miraron sonriendo esperanzados a la luz de las antorchas son de luz asintió con su mejor expresión benévola más fuegos artificiales dijo me habéis complacido esto hizo que los tres hombres susurraran nerviosos y llamaran a sus ayudantes mientras se preparaban una figura familiar entró en el anillo de antorchas de son de luz larimar llevaba como siempre sus hábitos de sacerdote incluso cuando salía a la ciudad que era donde debería haber estado esa noche representaba a son de luz y su culto veloz lo llamó son de luz sentándose divina gracia dijo larimar inclinando la cabeza os gustan las festividades desde luego podríamos decir que estoy positivamente agobiado pero qué haces aquí en la corte deberías estar con tu familia solo quería asegurarme de que todo fuera de vuestro gusto son de luz se frotó la frente me estás dando dolor de cabeza a veloz no os puede doler la cabeza divina gracia eso te gusta decirme supongo que la fiesta ante la sagrada prisión es casi tan sorprendente como la que tenemos aquí dentro larimar frunció el ceño ante la despectiva referencia de son de luz al complejo divino la fiesta en la ciudad es fantástica divina gracia tetelir no ha visto un festival tan grandioso desde hace décadas entonces insisto en que deberías estar allí disfrutándolo yo solo veloz lo cortó son de luz mirándolo con determinación si hay algo que puedes confiar que haga completamente por mi cuenta es disfrutar te prometo con toda solemnidad que me lo pasaré escandalosamente bien bebiendo en exceso y viendo a estos simpáticos hombres encender cosas ahora vete con tu familia larimar vaciló luego se puso en pie hizo una reverencia y se retiró este hombre se toma su trabajo demasiado en serio pensó son de luz y dio un sorbo a su bebida de frutas el concepto le pareció divertido y se echó hacia atrás disfrutando de los fuegos artificiales sin embargo pronto lo distrajo alguien más al acercarse o más bien alguien más importante que conducía a un grupo de gente menos importante son de luz dio otro trago a su bebida la recién llegada era hermosa claro se trataba de una diosa brillante pelo negro piel pálida cuerpo lujuriosamente curvilíneo llevaba bastante menos ropa que son de luz pero eso era típico de las diosas su fina túnica de seda verde y plata estaba abierta por ambas partes mostrando muslos y caderas y el escote era tan amplio que poco quedaba a la imaginación encendedora la hermosa diosa de la sinceridad esto se pone interesante pensó son de luz sonriendo para sí la seguían un séquito de unas treinta personas además de su alta sacerdotisa y seis sacerdotes menores los maestros artificieros se inquietaron al advertir que ahora tenían no uno sino dos observadores divinos sus aprendices se movieron veloces emplazando otra serie de fuentes de fuego un grupo de criadas de encendedora se adelantaron cargando con un hornado diván que colocaron en la hierba junto a son de luz encendedora se tumbó con su esbelta elegancia de costumbre cruzando sus piernas perfectas y apoyándose sobre el costado con pose seductora a la parque señorial la orientación le permitía ver los fuegos artificiales si lo deseaba pero su atención estaba claramente concentrada en son de luz mi querido son de luz dijo mientras un criado se acercaba con un puñado de uvas no vas a saludarme siquiera allá vamos pensó él mi querida encendedora dijo haciendo a un lado la copa y cruzando los dedos por qué hacer algo grosero grosero repitió ella divertida pues sí obviamente haces un decidido esfuerzo por llamar la atención los detalles son magníficos por cierto eso que llevas en los muslos es maquillaje ella sonrió y mordió una uva es un tipo de pintura los diseños son obra de algunos de los artistas de más talento de mi culto mis felicitaciones de todas formas preguntas por qué no te saludo bueno supongamos que hubiera actuado como sugieres después de eso habrías querido que te alabara naturalmente me habrías hecho mencionar lo hermosa que estás con esa túnica no me quejaría subrayar cómo brillan tus deslumbrantes ojos como ascuas ardientes con los fuegos artificiales estaría bien declarar cómo tus labios son tan perfectamente rojos que podrían quitarle el aliento a cualquier hombre y sin embargo forzarlo a crear la poesía más brillante cuando recordara ese momento me sentiría halagada en efecto y pretendes conseguir de mí esas reacciones así es pues entonces maldición mujer si estoy aturdido deslumbrado y sin aliento cómo demonios voy a saludarte teóricamente tendría que estar anonadado ella se echó a reír bueno al menos has encontrado la lengua sorprendentemente la tenía en la boca siempre se me olvida buscarla ahí pero no es ahí donde tendría que estar querida no me conoces lo suficiente para saber que mi lengua de todas las cosas rara vez hace lo que se espera que haga encendedora sonrió mientras los fuegos artificiales volvían a apagarse dentro de las auras de los dos dioses los colores de las chispas se potenciaban al otro lado algunas chispas cayeron al suelo lejos de las auras del aliento y éstas parecieron débiles y opacas en comparación como si su fuego fuera tan frío e insignificante que pudiera cogerse con la mano y descartarse encendedora dejó de mirar la exhibición así que me encuentras hermosa por supuesto querida decididamente exudas belleza eres literalmente parte de la definición de la palabra está en alguna parte en tu título si no estoy equivocado mi querido son de luz creo que te estás burlando de mí nunca me burlo de una dama encendedora dijo él cogiendo de nuevo su bebida burlarse de una mujer es como beber demasiado vino puede que sea divertido al principio pero la resaca es infernal la diosa vaciló pero nosotros no tenemos resaca ya que no podemos emborracharnos no podemos entonces por qué demonios estoy bebiendo este vino ella alzó una ceja a veces son de luz no estoy segura de cuándo te comportas como un tonto y cuándo hablas en serio bueno si alguna vez llegas a la conclusión de que hablo en serio dímelo para que me entere ajá dijo ella girándose en el diván para quedar boca abajo se apoyó en los codos con los pechos apretujados entre ambos los fuegos artificiales reflejándose en su espalda desnuda y proyectando sombras de colores entre sus homóplatos arqueados así que admites que soy hermosa y asombrosa te importaría entonces retirarte de las festividades esta noche encontrar otros entretenimientos son de luz vacilo ser incapaz de procrear no impedía que los dioses buscaran intimidad sobre todo con otros retornados de hecho por lo que podía deducir la imposibilidad de tener hijos tan solo aumentaba la laxitud de la corte en esos menesteres muchos dioses tomaban amantes mortales se sabía que encendedora tenía unos cuantos entre sus sacerdotes las relaciones con los mortales nunca eran consideradas infidelidades entre los dioses encendedora se repantigó en el diván flexible tentadora son de luz abrió la boca pero en su mente la vio a ella la mujer la mujer de su visión la de sus sueños el rostro que le había mencionado a Larimar ¿quién era? probablemente nada un destello de su vida anterior o tal vez simplemente una imagen creada por su subconsciente tal vez incluso como decían los sacerdotes algún tipo de símbolo profético ese rostro no debería hacerlo vacilar no cuando tenía delante la perfección yo me veo obligado a rehusar acabo diciendo he de ver los fuegos artificiales son más fascinantes que yo en absoluto simplemente parece más difícil que ellos me quemen ella se echó a reír bueno entonces ¿por qué no esperamos a que terminen y luego nos retiramos? oh dijo son de luz creo que soy demasiado perezoso para eso demasiado perezoso para el sexo preguntó encendedora tendiéndose de costado y mirándolo soy un genuino indolente un pobre ejemplo de Dios como no paro de decirle a mi sumo sacerdote nadie parece escucharme así que me temo que he de seguir esforzándome para demostrar que tengo razón enredarme contigo por desgracia socavaría toda la base de mi argumento ella sacudió la cabeza a veces me confunde son de luz si no fuera por tu reputación simplemente pensaría que eres tímido como puedes haberte acostado con calma vidente e ignorarme continuamente calma vidente fue la última retornada honorable que ha conocido esta ciudad pensó son de luz sorbiendo su bebida ninguno de los que quedan tiene una brisna de su decencia yo incluido encendedora guardó silencio contemplando la última exhibición de los maestros artificieros el espectáculo se había vuelto progresivamente más retorcido y son de luz estaba pensando en detenerlo para que no agotaran todos los fuegos con él y no les quedara ninguno en caso de que otro dios los llamara encendedora no hizo ningún atisbo de regresar a su palacio y son de luz no añadió nada más sospechaba que ella no había venido solamente a practicar esgrima verbal ni siquiera a intentar acostarse con él aquella diosa siempre tenía planes preconcebidos según la experiencia de son de luz en aquella mujer había más profundidad de lo que su brillante superficie sugería su corazonada acabó por resultar acertada ella dejó de prestar atención a los fuegos artificiales y miró el oscuro palacio del rey dios tenemos una reina nueva ya me he dado cuenta dijo son de luz aunque lo admito solo porque me lo han recordado varias veces guardaron silencio no has pensado en el tema preguntó finalmente encendedora trato de evitar tener pensamientos conducen a otros pensamientos y si no tienes cuidado esos otros pensamientos conducen a acciones las acciones cansan lo sé de buena fuente gracias a alguien que una vez lo leyó en un libro la diosa la diosa suspiró evitas pensar me evitas a mí me evitas esforzarte hay algo que no evites el desayuno el desayuno encendedora no reaccionó cosa que son de luz encontró decepcionante estaba concentrada en el palacio del rey son de luz solía tratar de ignorar el gran edificio negro no le gustaba cómo parecía acechar sobre él tal vez deberías hacer una excepción dijo encendedora y pensar un poco en esta situación concreta la reina significa algo él jugueteó con su copa entre los dedos sabía que los sacerdotes de encendedora se contaban entre aquellos que se mostraban más a favor de la guerra en la asamblea de la corte no había imaginado su fantasmal pesadilla de antes la visión de Tetelir ardiendo esa imagen se negaba a borrarse de su mente él nunca decía nada a favor o en contra de la guerra simplemente no quería implicarse hemos tenido reinas antes dijo por fin ninguna de linaje real replicó encendedora al menos no ha habido ninguna desde los días de Calad el usurpador Calad el hombre que había provocado la multiguerra el que había usado su conocimiento del aliento biocromático para crear un enorme ejército de sin vidas y hacerse con el poder en Hallandren había protegido el reino con sus ejércitos y sin embargo también lo había destrozado al expulsar la casa real a las tierras altas ahora habían vuelto o al menos lo había hecho una de ellos es un día peligroso son de luz dijo encendedora en voz baja qué sucederá si esa mujer engendra un hijo que no sea un retornado imposible sí tanto confías en ello él asintió de los retornados sólo el rey dios puede engendrar hijos y siempre nacen muertos ella negó con la cabeza la única constancia que tenemos sobre eso proviene de los sacerdotes de palacio sin embargo he oído decir que hay discrepancias en los archivos aunque no nos preocupemos por ellas hay bastantes consideraciones más por qué necesitamos a uno de los reales para legitimar nuestro trono no son suficientes cientos de años de gobierno por parte de la corte de los dioses para legitimar el reino son de luz no respondió este matrimonio implica que todavía aceptamos la autoridad real añadió ella qué sucederá si ese rey de las tierras altas decide recuperar sus territorios qué sucederá si esa reina nuestra tiene un hijo de otro hombre quién será el heredero quién gobernará el rey dios gobierna todo el mundo lo sabe no gobernaba hace trescientos años lo hacían los reales luego lo hizo calad y después da la paz los cambios pueden sucederse con mucha rapidez al invitar a esa mujer a nuestra ciudad puede que hayamos dado comienzo al final del gobierno retornado en Hallandren guardó silencio pensativa son de luz estudió a la hermosa diosa habían pasado quince años desde su retorno cosa que la hacía vieja para ser una retornada vieja sabia e increíblemente diestra ella lo miró no pretendo dejarme caer sorprendida como les pasó a los reales cuando calad se apoderó de su trono algunos estamos haciendo planes son de luz puedes unirte a nosotros si lo deseas política querida repuso con un suspiro ya sabes cuánto me repugna eres el dios de la valentía podríamos usar tu confianza en este punto sólo confío en que no seré de ninguna utilidad el rostro el rostro de ella se embaró y trató de no mostrar su frustración por fin suspiró y se puso en pie alardeando de su perfecta figura una vez más tendrás que servir para algo tarde o temprano son de luz dijo eres un dios para esta gente no por decisión propia querida ella sonrió y luego se inclinó y lo besó suavemente considera lo que he dicho eres mejor de lo que tú mismo crees piensas que me ofrecería a cualquiera él vaciló luego frunció el ceño la verdad es que sí lo pienso ella se echó a reír y se dio la vuelta mientras sus sirvientes recogían su diván oh vamos debe de haber al menos tres dioses a quienes no se me ocurriría dejar que me tocaran disfruta de la fiesta y trata de imaginar lo que está haciendo nuestro rey con nuestro legado en sus aposentos ahora mismo se volvió a mirarlo sobre todo si al imaginarlo te recuerda lo que acabas de perderte le hizo un guiño y se marchó son de luz se acomodó en su diván y luego despidió a los maestros artificieros con palabras de alabanza mientras los trovadores empezaban a cantar trató de vaciar su mente de las ominosas palabras de encendedora y de las visiones de guerra que habían asolado sus sueños no consiguió ninguna de las dos cosas capítulo 8 siri gimió y se dio la vuelta le dolía la espalda le dolían los brazos le dolía la cabeza de hecho estaba tan incómoda que no podía dormir a pesar del cansancio se sentó llevándose las manos a la cabeza se había pasado la noche en el suelo del dormitorio del rey dios dormitando intermitentemente el sol entraba en la habitación reflejándose en el mármol del suelo donde no estaba cubierto por alfombras alfombras negras pensó sentada sobre el arrugado vestido azul que había utilizado como sábana y almohada alfombras negras en un suelo negro con muebles negros estos alandrenses desde luego saben cómo aprovechar un color el rey dios no estaba en la habitación siri observó el enorme sillón de cuero ahora vacío no se había dado cuenta de su marcha bostezó y se puso en pie recogió la ropa interior y se la puso se soltó el pelo sacudiéndolo tendría que acostumbrarse a llevarlo tan largo le cayó por la espalda rubio pálido así pues había sobrevivido intacta a la noche se acercó descalza al sillón y pasó los dedos por el liso cuero no había sido muy respetuosa se había dormido acurrucada sobre el vestido incluso había mirado hacia el sillón varias veces no por desafío o por desobediencia simplemente tenía demasiado sueño para recordar que no podía mirar al rey dios y él no la había mandado ejecutar dedos azules la había asustado al decirle que el rey dios era volátil y de temperamento irritable pero si ese era el caso con ella se había contenido ¿qué otra cosa iba a hacer? los alandrenses habían esperado décadas para conseguir que una princesa real casara con su linaje de reyes dioses siri sonrió al menos tengo cierto poder él no podía matarla no hasta que obtuviera lo que quería no era mucho pero eso le dio un poco de confianza rodeó el asiento advirtiendo su tamaño todo en la habitación era un poco demasiado grande distorsionando la perspectiva haciéndola sentir más baja de lo que era apoyó la mano en el reposabrazos y se preguntó por qué él no había decidido tomarla ¿qué tenía ella de malo? ¿no era deseable? niña tonta se reprendió sacudiendo la cabeza y acercándose a la cama todavía intacta pasaste la mayor parte del viaje preocupándote de lo que iba a suceder en tu noche de bodas y cuando no pasa nada te quejas pero no era libre él la tomaría tarde o temprano ese era el meollo de todo el acuerdo más de momento no había sucedido Siri sonrió bostezando y entonces se metió en la cama se acurrucó bajo las mantas y se quedó dormida la siguiente vez que despertó fue mucho más agradable que la anterior se desperezó y entonces advirtió algo su vestido que había dejado amontonado en el suelo había desaparecido también el fuego de la chimenea había sido reavivado aunque no entendió por qué el día era cálido y mientras dormía había apartado las mantas se supone que he de quemar las sábanas recordó sí por eso han avivado el fuego permaneció allí sentada en ropa interior sola en la habitación negra las sirvientas y sacerdotes no sabrían que había pasado toda la noche en el suelo a menos que el rey dios lo comentara pero como un hombre de su poder iba a hablar con sus vasallos sobre detalles íntimos lentamente siri se levantó y retiró la sábana hizo una pelota con todo y la arrojó a la gran chimenea contempló las llamas aunque ignoraba por qué el rey dios la había dejado sola sin duda sería mejor dejar que todo el mundo creyera que el matrimonio había sido consumado después de que la ropa de cama hubiera terminado de arder siri escrutó la habitación buscando algo que ponerse no encontró nada con un suspiro se acercó hasta la puerta vestida solo con ropa interior la abrió y dio un leve respingo fuera había más de veinte criadas de diversa edad todas arrodilladas dios de los colores cuánto tiempo llevan aquí postradas de hinojos de repente no le pareció tan indignante verse obligada a esperar al antojo del rey dios las mujeres se levantaron las cabezas gachas y entraron en la habitación siri retrocedió y la dio la cabeza al advertir que algunas traían enormes cofres iban vestidas de distinto color que el día anterior aunque el corte era el mismo faldas abiertas como pantalones ondulantes rematadas con blusas sin mangas y tocas el pelo asomado por la espalda en vez del azul y plata los atuendos eran ahora amarillo y cobre las mujeres abrieron los cofres y sacaron las prendas que contenían todas eran de colores brillantes y cada una de un corte distinto las extendieron en el suelo ante ella y luego volvieron a ponerse de rodillas a la espera siri vaciló era hija de un rey así que nunca había tenido privaciones sin embargo la vida en idris era austera poseía cinco vestidos un número casi extravagante uno era blanco y los otros cuatro del mismo azul pálido tener delante tantos colores y opciones era abrumador siri trató de imaginar cómo le quedaría cada uno muchos eran peligrosamente escotados aún más que las blusas que llevaban las criadas y eso era ya escandaloso para los criterios de idris finalmente vacilante siri señaló un atuendo era un vestido de dos piezas falda roja y blusa a juego las mujeres se levantaron algunas para retirar los vestidos descartados otras para quitarle con cuidado la ropa interior siri quedó vestida en cuestión de pocos minutos se sintió avergonzada descubrir que aunque las prendas le quedaban perfectas la blusa estaba diseñada para mostrar el ombligo con todo no era tan escotada como las otras y la falda le llegaba hasta las pantorrillas el tejido de seda roja era más liviano que las lanas y el lino que estaba acostumbrada a usar la falda aleteaba y crujía cuando se daba la vuelta y siri nuda como durante la noche parece que aquí me quieren así a todas horas pensó con ironía las criadas le acercaron un taburete y ella se sentó procedieron a limpiarle la cara y los brazos con un paño agradablemente cálido cuando terminaron volvieron a aplicarle maquillaje la peinaron y la rociaron de perfume cuando siri abrió los ojos el perfume formando una neblina a su alrededor dedos azules estaba allí excelente dijo el criado lo acompañaba obediente con tinta pluma y papel ya estás levantada ya pensó siri debe de ser más de mediodía dedos azules la examinó detenidamente asintiendo y luego miró la cama comprobando que las sábanas hubieran sido destruidas bien dijo confío en que tus sirvientas hayan atendido tus necesidades receptáculo y empezó a retirarse con el paso del hombre que tiene demasiado que hacer espera dijo siri poniéndose en pie y apartando a varias criadas él vaciló receptáculo siri titubeó insegura de cómo expresar lo que sentía sabes qué se supone que debo hacer hacer receptáculo quieres decir en relación a miró en dirección a la cama ella se ruborizó no eso no me refiero a mi tiempo cuáles son mis deberes qué se espera de mí qué proporción es un heredero aparte de eso dedos azules frunció el seño bueno para ser sincero en realidad no lo sé he de decir que tu llegada ha causado cierto revuelo en la corte de los dioses y en mi vida también pensó ella ruborizándose levemente el pelo volviéndose rojo no es que sea culpa tuya por supuesto añadió rápidamente dedos azules pero claro bueno habría preferido tener más tiempo para prepararme más tiempo el matrimonio se acordó en tratado hace más de veinte años sí bueno pero nadie pensó se interrumpió bueno sea como sea haremos todo lo que podamos para acomodarte en el palacio del rey qué pasa aquí pensó siri nadie pensó que el matrimonio fuera a tener lugar porque no daban por hecho que idris no cumpliría su parte del trato de todas formas él no había contestado a su pregunta sí pero qué debería hacer dijo sentándose de nuevo en el taburete tengo que quedarme mano sobre mano contemplando la chimenea todo el día dedos azules se echó a reír hay colores no mi señora esta es la corte de los dioses encontrarás muchas cosas en que ocuparte cada día se permite entrar a artistas para que desplieguen sus talentos para las deidades puedes ordenar que te traigan a cualquiera de ellos para una actuación privada ah y puedo tal vez montar a caballo el hombre se frotó la barbilla supongo que podríamos traerte algunos caballos naturalmente tendremos que esperar a que termine la celebración de la boda la celebración de la boda tú no lo sabes entonces no te prepararon para nada de esto siri se ruborizó no pretendía ofenderte receptáculo la celebración de la boda es un periodo de una semana en que festejamos el matrimonio del rey dios durante ese tiempo no puedes salir de palacio al final serás presentada oficialmente a la corte de los dioses oh y después de eso podré salir de la ciudad salir de la ciudad pero bueno receptáculo no puedes abandonar la corte de los dioses porque no puede que no seas ninguna diosa pero eres la esposa del rey dios sería demasiado peligroso dejarte salir pero no te preocupes puedes pedir todo lo que quieras cualquier cosa y se te proporcionará excepto la libertad pensó ella te aseguro que cuando la celebración de la boda acabe tendrás pocas cosas de las que quejarte todo lo que pudieras querer está aquí todo tipo de capricho todo lujo toda diversión siri asintió aturdida sintiéndose atrapada además dijo dedos azules alzando un dedo manchado de tinta si lo deseas la asamblea de la corte se reúne para decidir cuestiones atinentes a la gente ocurre una vez por semana aunque diariamente se celebran juicios menores tú no formarás parte de la asamblea naturalmente pero se te permitirá asistir cuando terminen las festividades si nada de esto te place puedes pedir que un artista del sacerdocio del rey dios te asista sus sacerdotes incluyen artistas devotos y habilidosos en todos los géneros música pintura danza poesía escultura títeres teatro pintura de arena o cualquiera de los géneros menores siri parpadeó dios de los colores incluso estar cruzada de brazos es desalentador aquí pero estoy obligada a participar en algo no no lo creo receptáculo no no pareces contenta yo como podía explicarlo toda su vida había esperado ser algo y durante la mayor parte de ella había evitado intencionadamente serlo ahora eso quedaba atrás no podía desobedecer su pena de hacerse matar y meter a idris en una guerra por una vez estaba dispuesta a servir a intentar ser obediente pero irónicamente no tendría nada que hacer excepto naturalmente engendrar un hijo muy bien suspiró dónde están mis aposentos iré a instalarme tus aposentos sí supongo que no residiré en esta cámara no dijo dedos azules riendo la sala de concepción pues claro que no entonces dónde receptáculo en cierto modo todo este palacio es tuyo no veo por qué necesitas habitaciones específicas pide de comer y tus sirvientas te traerán una mesa si deseas descansar te traerán un diván o una silla si quieres entretenimiento te traerán actores de repente las extrañas acciones de sus criadas simplemente traerle un montón de prendas para elegir luego maquillarla y arreglarle el pelo allí mismo cobraban sentido comprendo dijo casi para sí y los soldados que vinieron conmigo hicieron lo que les ordené por supuesto partieron esta mañana fue una decisión sabia no son dedicados sirvientes de los tonos y no habrían podido quedarse aquí en la corte no podrían haberte servido para nada la muchacha sintió receptáculo si me disculpas siri asintió distraída y el escriba se marchó dejándola pensando en lo terriblemente sola que estaba pero aún así no puedo desanimarme ahora decidió se volvió hacia una de sus sirvientas una joven más o menos de su misma edad bueno dime en qué puedo ocupar el tiempo la criada se ruborizó en silencio inclinando la cabeza quiero decir parece que hay un montón de cosas que hacer dijo siri tal vez demasiado la muchacha volvió a inclinar la cabeza esto pinta muy mal pensó siri apretando los dientes una parte de ella quería hacer algo chocante para arrancar una reacción a la sirvienta pero sabía que era una tontería de hecho parecía que muchos de sus impulsos y reacciones naturales no funcionarían en Hallandren así que para evitar cometer una estupidez se levantó decidida a examinar su nuevo hogar salió de la habitación negra al pasillo se volvió hacia sus sirvientas quienes formaban fila tras ella obedientes hay 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 algún lugar al que tenga prohibido ir preguntó una criada negó con la cabeza muy bien pues pensó será mejor que no acabe tropezando con el rey dios en el cuarto de baño cruzó el pasillo abrió la puerta y entró en la habitación amarilla en que había estado el día anterior la silla y el banco que había utilizado habían sido sustituidos por unos divanes amarillos siri alzó una ceja y se encaminó hacia la habitación de las bañeras la bañera había desaparecido se quedó parada la habitación era tal como recordaba con los mismos rojos sin embargo las plataformas de losas con sus bañeras ya no estaban todo era portátil traído para su baño y retirado luego jo pueden transformar cualquier habitación pensó sorprendida deben de tener almacenes llenos de muebles bañeras y tapices de todos los colores esperando los caprichos de su dios llena de curiosidad dejó atrás la habitación ya sin bañeras y fue explorando cada habitación parecía tener cuatro puertas una en cada pared algunas habitaciones eran más grandes que otras algunas tenían ventanas al exterior mientras que otras estaban en medio del palacio cada una era de un color aunque seguía siendo difícil distinguirlas habitaciones interminables prístinas con adornos siguiendo un único tema de color pronto estuvo completamente perdida pero eso no parecía importar cada habitación era en cierto modo igual que cualquier otra se volvió hacia las criadas me gustaría desayunar sucedió mucho más rápido de lo que Siri habría creído posible varias de las mujeres se marcharon y regresaron con un sillón tapizado de verde a juego con la habitación en que ahora estaba Siri se sentó a esperar mientras una mesa sillas y finalmente comida aparecían como por ensalmo en menos de 15 minutos tenía servida una comida caliente vacilante cogió un tenedor y probó un bocado solo entonces fue consciente de lo hambrienta que estaba el desayuno se componía de embutido mezclado con verdura los sabores eran muy fuertes pero cuanto más engullía aquella picante comida más le gustaba hambrienta o no era extraño comer en silencio Siri estaba acostumbrada a hacerlo en las cocinas con las criadas o en la mesa con su padre sus generales y la gente o los monjes que hubiera invitado ese día nunca era una actividad silenciosa mientras que en Hallandren tierra de colores sonidos y ostentación se encontraba comiendo sola en silencio en una habitación que parecía sosa a pesar de sus brillantes adornos las criadas la observaban ninguna le habló su silencio era supuestamente respetuoso lo sabía pero en cierto modo también intimidatorio intentó varias veces entablar conversación pero sólo obtuvo breves respuestas masticó una alcaparra picante es así como va a ser mi vida a partir de ahora pensó pasar la noche sintiéndome medio utilizada medio ignorada por mi esposo y luego el día rodeada de gente y sin embargo de algún modo sola se estremeció perdido el apetito soltó el tenedor y la comida se enfrió lentamente en la mesa la miró y una parte de ella deseó haberse quedado en aquella cómoda y enorme cama negra capítulo nueve videna hija primogénita de dedelin rey de idris contempló la grandiosa ciudad de dedelin era el lugar más feo que había visto en su vida la gente se abría paso entre las calles envuelta en fragantes olores chillando hablando apestando tosiendo chocando unos contra otros el pelo de vivena pasó a hacerse gris y ella se arrebujó en su chal mientras mantenía su imitación pues de eso se trataba de una mujer mayor había temido destacar no tendría que haberse preocupado quién podría destacar en semejante confusión sin embargo era mejor cubrirse las espaldas había llegado a tetelir hacía apenas unas horas con la intención de rescatar a su hermana no de dejarse secuestrar era un plan osado apenas podía creer que lo hubiera logrado con todo de las muchas cosas que sus tutores le habían enseñado una destacaba en su mente un líder era alguien que actuaba nadie más iba a ayudar a Siri y por eso era cosa de Vivena sabía que carecía de experiencia esperaba que su conciencia de ello la ayudara a no ser demasiado temeraria pero tenía la mejor educación y el mejor conocimiento político que su reino podía proporcionar y gran parte de su formación se había centrado en la vida en Hallandren como devota seguidora de Austria había practicado toda la vida para evitar destacar así pues lograría conservar el anonimato en una ciudad tan vasta y desorganizada como Tetelir y desde luego que era vasta Vivena había memorizado mapas pero no la habían preparado para las vistas los sonidos los olores y colores de la ciudad un día de mercado incluso el ganado llevaba lazos brillantes Vivena se encontraba a un lado de la calle encorvada junto a un edificio envuelto en ondeantes estandartes delante de ella un pastor conducía a un pequeño rebaño de ovejas hacia la plaza del mercado todas habían sido teñidas de un color distinto pero no estropeará eso la lana pensó Vivena agriamente los diferentes colores en los animales le chirriaban tanto que tuvo que apartar la mirada pobre Siri atrapada en mitad de todo esto encerrada en la corte de los dioses probablemente tan obnubilada que apenas podrá pensar Vivena había sido entrenada para tratar con los terrores de Hallandren cómo se las apañaría la pequeña Siri dio una patadita contra el suelo mientras esperaba a la sombra de una gran estatua de piedra ¿dónde está ese hombre? se preguntó Parlin todavía no había regresado de su exploración no había nada que hacer sino esperar contempló la estatua estaba dedicada al famoso de Denir Selabrin la la de las estatuas representaban a guerreros se alzaban en todas las poses imaginables por toda la ciudad armados y a menudo ataviados con ropajes de colores según sus lecciones al pueblo de Tetelir le parecía un pasatiempo divertido vestir a las estatuas se decía que las primeras habían sido encargadas por Dalapaz el bendito el retornado que se había hecho con el control de Hallandren al final de la multiguerra el número de estatuas había ido en aumento cada año a medida que los retornados las iban pagando con un dinero naturalmente que procedía del mismo pueblo exceso y despilfarro pensó Vivena sacudiendo la cabeza finalmente advirtió que Parlin regresaba frunció el seño al ver que llevaba un ridículo tocado en la cabeza parecía un calcetín aunque mucho más grande el brillante sombrero verde caía a un lado de su rostro cuadrado y parecía fuera de lugar en contraste con sus ropas de viaje marrón oscuro alto aunque no por ello desgarbado Parlin era sólo unos años mayor que Vivena lo conocía de toda la vida el hijo del general Yarda había vivido prácticamente en palacio recientemente había estado en los bosques vigilando la frontera con Hallandren o protegiendo uno de los pasos del norte Parlin dijo ella mientras se acercaba cuidando de mantener su malestar apartado de su voz y su cabello ¿qué diablos llevas en la cabeza? Un sombrero dijo él conciso como siempre no es que fuera rudo solo parecía que apenas tenía algo que decir ya veo que es un sombrero Parlin de dónde lo ha sacado el hombre del mercado dijo que eran muy populares Vivena exhaló un suspiro había dudado en traer a Parlin a la ciudad era un buen hombre más fiable que nadie pero la existencia que conocía era la de vivir en los bosques y proteger puestos aislados aquella ciudad probablemente le resultaba abrumadora pues es ridículo Parlin dijo Vivena el pelo controlado para mantener a raya el rojo y te hace destacar Parlin se quitó el sombrero y se lo guardó en el bolsillo no dijo nada más pero se dio la vuelta y contempló las multitudes pasar parecían ponerlo tan nervioso como a Vivena tal vez aún más sin embargo ella se alegraba de tenerlo era una de las pocas personas que no se chivarían a su padre sabía que le gustaba a Parlin durante su juventud a menudo le traía regalos del bosque normalmente algún animal que había matado para Parlin nada mostraba mejor el afecto que un trozo de algo muerto y sangrante en la mesa este lugar es extraño dijo aquí la gente se mueve como rebaños sus ojos siguieron a una bonita chica jalandrense como la mayoría de las mujeres de tetelir la muy pelanduzca prácticamente no llevaba nada encima blusas abiertas por debajo del cuello faldas por encima de la rodilla algunas mujeres incluso llevaban pantalones como los hombres qué has descubierto en el mercado preguntó Vivena recuperando su atención hay un montón de hidrianos aquí qué dijo Vivena olvidando su recato y mostrando sorpresa hidrianos repitió parlen en el mercado algunos intercambiaban mercancías muchos parecían trabajadores corrientes los observé ella frunció el seño y cruzó los brazos y el restaurante has explorado como te pedí él asintió parece limpio me parece extraño que la gente coma alimentos preparados por desconocidos has visto a alguien sospechoso allí que sería sospechoso en esta ciudad no lo sé eres tú quien insistió en adelantarse a explorar siempre es buena idea cuando se va de casa así es menos probable que se espante a los animales por desgracia parlen las personas no son animales soy consciente de ello los animales tienen sentido vivena suspiró sin embargo advirtió que parlen tenía razón al menos en una cosa divisó a un grupo de idrianos que caminaban por la calle uno tirando de un carro que probablemente contenía productos eran fáciles de distinguir por sus vestidos apagados y el leve acento de sus voces le sorprendió que vinieran tan lejos a comerciar pero claro el comercio no estaba muy bollante en idris últimamente reacia cerró los ojos y usando el chal para ocultar la transformación cambió su pelo de gris a marrón si había otros idrianos en la ciudad era improbable que ella destacara tratar de actuar como una anciana sería más sospechoso le seguía pareciendo peligroso estar así de expuesta en bevalis la habrían reconocido al instante naturalmente bevalis solo tenía unos pocos miles de habitantes la escala enormemente superior de tetelir requeriría un ajuste consciente le hizo un gesto a parlin y apretando los dientes se unió a la multitud y en dirección a la plaza del mercado el mar interior era la causa de todo aquello tetelir era un puerto de importancia y los tintes que vendía hechos con las lágrimas de edgly una flor autóctona lo convertían en un centro de comercio podía ver las pruebas a su alrededor sedas y ropas exóticas mercaderes de piel bronceada de tedradell con sus largas barbas negras sujetas en forma de cilindro con cordeles de cuero alimentos frescos de las ciudades costeras en idris la población se repartía por las granjas y montañas en haalandren un país que controlaba un buen tercio de la costa del mar interior las cosas eran distintas podían florecer crecer volverse extravagantes en la distancia pudo ver la llanura donde estaba la corte de los dioses el lugar más profano a ojos de austria dentro de sus muros dentro del terrible palacio del rey dios siri estaba cautiva prisionera del propio su cebron lógicamente vivena comprendía la decisión de su padre en crudos términos políticos vivena era más valiosa para idris si la guerra era segura tenía sentido enviar a la hija menos útil como táctica dilatoria pero a vivena le resultaba difícil pensar en siri como menos útil era gregaria pero también la que sonreía cuando los demás estaban deprimidos la que traía regalos cuando nadie los esperaba era enloquecedora pero también inocente y era la hermana pequeña de vivena y alguien tenía que cuidar de ella el rey dios exigía un heredero ese tendría que haber sido el deber de vivena su sacrificio por su pueblo estaba preparada y dispuesta le parecía mal que siri tuviera que pasar por algo tan terrible su padre había tomado la mejor decisión para idris vivena había tomado la suya si iba a haber guerras entonces ella quería estar preparada para sacar a su hermana de la ciudad cuando se volviera peligrosa de hecho pensaba que tenía que haber un modo de rescatar a siri antes de que estallara la guerra una manera de engañar a los de halandren haciéndoles creer que siri había muerto algo que salvara a su era algo que su padre pudiera aceptar así que no se lo había dicho era mejor que negara estar implicado si las cosas salían mal avanzó calle abajo cuidando de no llamar la atención salir de idris había sido sorprendentemente fácil quien sospecharía un movimiento tan osado por parte de vivena que siempre había sido perfecta nadie le preguntó nada cuando pidió comida y suministros explicando que quería disponer de raciones de emergencia nadie cuestionó que propusiera una expedición a los picos más altos para recoger unas valiosas raíces una excusa para disfrazar las primeras semanas de su desaparición había sido muy fácil persuadir a Parlin confiaba en ella quizá demasiado y conocía a la perfección los caminos y senderos que conducían a Hallandren había llegado hasta las murallas de la ciudad en una expedición exploratoria hacía un año con su ayuda ella había podido reclutar a unos cuantos amigos suyos también hombres del bosque para que la protegieran y fueran parte de su expedición había enviado al resto de vuelta esa misma mañana serían de poca utilidad en la ciudad donde ya había localizado a otros aliados para que fueran su protección los amigos de parlin llevarían la noticia a su padre quien ya se habría enterado antes de marcharse había encargado a su criada que le entregara una carta al descontar los días se dio cuenta de que la carta sería entregada esa misma noche no sabía cómo reaccionaría su padre tal vez enviaría en secreto una partida de soldados para recuperarla tal vez le dejaría hacer lo que quería en la carta le había advertido que si veía a soldados de idris buscándola simplemente iría a la corte de los dioses y explicaría que se había producido un error y se cambiaría por su hermana esperaba no tener que hacer eso el rey dios no era de fiar podía ser cautiva a vivena y quedarse con siri ganando así dos princesas para proporcionarle placer en vez de una no pienses en eso se dijo arrebujándose más en su chal a pesar del calor era mejor encontrar otro modo el primer paso era hallar a Lémex el jefe de los espías de su padre en hallandren vivena se había carteado con él en varias ocasiones su padre quería que estuviera familiarizada con su mejor agente de inteligencia en tetelir y ahora su previsión actuaría en su contra lémex se 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 detuvo en medio del trasiego humano que inundaba la calle era una expansión enorme cubierta de tenderetes corrales edificios y gente el suelo no estaba empedrado sólo había arena y tierra con islas de hierba y no parecía haber mucho fundamento en la disposición de los edificios se habían trazado calles de manera arbitraria donde iba la gente los mercaderes vendían a voz en grito los estandartes ondeaban al viento y los titiriteros llamaban la atención era una orgía de color y movimiento caray dijo parlin en voz baja vivena se volvió sacudiéndose su estupor no estuviste aquí sí dijo parlin los ojos un poco nublosos caray otra vez ella sacudió la cabeza vayamos al restaurante él asintió por aquí vivena lo siguió irritada esto era haalandren no debería sentirse admirada sino molesta sin embargo estaba tan abrumada que le resultaba difícil sentir algo más allá de una leve sensación de fastidio nunca se había dado cuenta de cómo daba por normal la hermosa simpleza de idris agradeció la presencia familiar de parlin a medida que la potente oleada de olores sonidos e imágenes trató de ahogarla en algunos lugares había tanta gente que tuvieron que abrirse paso a empujones en ocasiones vivena se encontró al borde del pánico apretujada por cuerpos sucios y repulsivamente coloridos por fortuna el restaurante no estaba demasiado lejos y llegaron justo cuando pensaba que el puro exceso del lugar la iba a hacer gritar el cartel de la entrada tenía la imagen de un barco navegando alegremente si los olores que procedían del interior eran algún indicativo entonces el barco representaba la cocina del restaurante pescado vivena apenas fue capaz de controlar el asco había comido pescado varias veces mientras se preparaba para su vida en halandren nunca había llegado a gustarle parlen entró se hizo a un lado y se agazapó casi como un lobo mientras dejaba que sus ojos se acostumbraran a la escasa luz vivena le dio al encargado el nombre falso por el que lemex debía llamarla el hombre miró a parlen luego se encogió de hombros y los condujo a una de las mesas situadas al otro lado de la habitación vivena se sentó a pesar de su formación no estaba muy segura de qué se hacía en un restaurante parecía significativo que esa clase de lugares pudieran existir en Hallandren lugares donde se daba de comer no a los viajeros sino a los locales que no se molestaban en preparar su propia comida y cenar en sus propias casas parlen no se sentó sino que permaneció de pie junto a su silla vigilando la sala parecía tan tenso como ella vivena dijo en voz baja inclinándose tu pelo ella se sobresaltó al advertir que se le había aclarado tras la conmoción de abrirse paso entre la multitud no se había vuelto completamente blanco estaba demasiado bien entrenada para eso pero se había hecho más claro como si hubiera sido despojado de poder sintiendo un escalofrío de paranoia volvió a colocarse el pañuelo sobre la cabeza y apartó el rostro cuando el mesonero se acercó para tomarles el pedido en la mesa había garabateada una corta lista de comidas y parlin finalmente se sentó eres mejor que esto se dijo ella severamente has estudiado haalandren la mayor parte de tu vida su pelo se oscureció volviendo al castaño el cambio fue tan sutil que se habría dicho que se trataba de un efecto de la luz se dejó el pañuelo puesto sintiéndose avergonzada un paseo por el mercado y perdí al control piensa en siri se ordenó eso le dio fuerzas su intrépida misión era fruto de un impulso pero era importante calmada una vez más volvió a quitarse el pañuelo y esperó mientras parlen escogía un plato un guiso de marisco y el mesonero se alejaba y ahora qué preguntó parlen esperaremos en mi carta le dije a lemex que comprobara el restaurante día y noche nos quedaremos aquí hasta que llegue parlen asintió algo nervioso qué ocurre preguntó vivena con calma él miró hacia la puerta no me fío de este sitio solo huelo cuerpos y especias solo oigo el parloteo de la gente no hay viento ni árboles ni ríos solo gente lo sé quiero volver a salir qué por qué si no estás familiarizado con un sitio explicó él torpemente conviene hacerlo lo antes posible rivena sintió un aguijonazo de miedo ante la idea de quedarse sola sin embargo no era adecuado obligar a parlen a quedarse y asistirla prometes que estarás cerca él asintió entonces ve parlen se marchó de la sala no se movía como uno de los jalandrenses sus movimientos eran demasiado fluidos parecidos a los de una bestia al acecho tal vez debería haberlo enviado de vuelta con los demás pero la idea de quedarse completamente sola fue demasiado fuerte necesitaba alguien que la ayudara a encontrar a lemex tal como estaban las cosas ya le parecía que corría un riesgo demasiado grande al entrar en la ciudad con un solo guardia aunque fuera tan dotado como parlen pero estaba hecho no tenía sentido preocuparse ahora se quedó allí sentada los brazos cruzados sobre la mesa pensando allá en idris su plan para salvar a siri había parecido más sencillo de algún modo tenía que entrar en la corte de los dioses y sacar de allí a su hermana cómo podía conseguirse una cosa tan audaz sin duda la corte de los dioses estaría bien guardada lemex tendrá ideas supuso no tenemos que hacer nada todavía me un hombre se sentó a su mesa vestido de manera menos colorida que la mayoría de los alandrenses llevaba un atuendo de cuero marrón en su mayor parte con un chaleco de seda roja encima no era lemex el espía era un hombre mayor de unos cincuenta años este desconocido tenía un rostro alargado y el pelo bien cuidado y no más de treinta y cinco años odio ser mercenario dijo el hombre sabes por qué aturdida vivena se quedó con la boca entreabierta los prejuicios continuó el hombre todos los demás trabajan buscan recompensas y son respetados por ello los mercenarios no tenemos mala fama solo por hacer nuestro trabajo a cuántos trovadores les escupen por aceptar dinero del mayor postor cuántos panaderos se sienten culpables por vender más pasteles a un tipo que a otro la miró no solo el mercenario injusto no quién quién eres consiguió preguntar vivena por fin dio un respingo cuando otro hombre se sentó al otro lado rechoncho éste llevaba una porra a la espalda un pintoresco pájaro estaba encaramado en ella me llamo denz dijo el primer hombre cogiendo la mano de ella para estrecharla y este es tonk fa encantado dijo tonk cogiendo su mano cuando denz la soltó lamentablemente princesa añadió denz estamos aquí para matarte capítulo 10 el pelo de vivena cobró en el acto un blanco inmaculado piensa se dijo te han formado en política estudiaste negociación de rehenes pero que se hace cuando eres tú misma el rehén de repente los dos hombres estallaron encarcajadas el hombretón dio varios golpes en la mesa con la mano haciendo que su pájaro grasnara lo siento princesa dijo denz el más delgado sacudiendo la cabeza es un poco de humor mercenario a veces matamos pero no asesinamos explicó tonk fa eso es trabajo para asesinos asesinos repitió denz alzando un dedo eso sí que son respetados porque será en realidad no son más que mercenarios con un nombre más bonito vivena parpadeó luchando por dominar sus nervios no habéis venido a matarme dijo con voz tensa entonces solo vais a secuestrarme dioses no respondió denz eso es mal negocio cómo se gana dinero así cada vez que secuestras a alguien que merece la pena por el rescate molestas a gente mucho más poderosa que tú nunca enfades a la gente importante sentenció tonk fa bostezando a menos que te pague gente que sea aún más importante denza sintió y eso sin tener en cuenta que hay que alimentar y cuidar a los cautivos intercambiar notas de rescate y concertar los puntos de cita todo un quebradero de cabeza ya te digo una forma ciertamente incómoda de ganar dinero guardaron silencio vivena apretó la palma contra la mesa para impedir que la mano temblara saben quién soy se dijo obligándose a pensar de manera lógica o bien me reconocen o trabajáis para lemex dijo denz sonrió de oreja a oreja ves tonk nos dijo que era lista supongo que por eso es princesa y nosotros solo mercenarios respondió tonk fa vivena frunció el seño se están burlando de mí o qué dónde está el lemex por qué no ha venido él denz volvió a sonreír y miró cómo el mesonero le servía una gran olla de humeante guiso olía a especias picantes y tenía flotando dentro lo que parecían bocas de cangrejo el hombre dejó un puñado de cucharas de madera sobre la mesa y luego se retiró denz y tonk fa no esperaron a recibir permiso para empezar a comer tu amigo lemex dijo denz cogiendo una cuchara nuestro patrón no anda muy bien de salud fiebres dijo tonk fa entre bocado y bocado nos pidió que te lleváramos con él continuó denz le tendió un papel doblado con una mano mientras rompía un cangrejo con los dedos de la otra vivena de un respingo cuando sorbió el contenido princesa rezaba el mensaje por favor confía en estos hombres denz me ha servido bien en ciertas situaciones y es leal si es que puede llamarse leal a un mercenario sus hombres y él han cobrado y confío en que no sea fiel mientras dure este contrato ofrezco prueba de autenticidad con esta contraseña máscara azul estaba escrito con la letra de lémex aún más daba la contraseña adecuada no máscara azul eso era para despistar la verdadera contraseña era usar la palabra situaciones en vez de ocasiones vivena miró a denz quien sorbía el contenido de otra boca ah bien dijo él arrojando la cáscara esta es la parte difícil la princesa tiene que tomar una decisión estamos diciéndole la verdad o la estamos engañando hemos falsificado esa carta o tal vez hemos apresado al viejo espía y lo hemos torturado obligándolo a escribirla podríamos traerte sus dedos como prueba de buena fe dijo Tong Fa ayudaría eso vivena alzó una ceja humor de mercenarios no damos para más admitió denz con un suspiro normalmente no somos muy listos si no habríamos elegido una profesión sin una tasa de mortalidad tan alta como tu profesión princesa dijo Tong normalmente se vive mucho y bien a menudo me he preguntado si debería dedicarme a aprenderla ella frunció el seño mientras los dos hombres se echaban a reír Lemex no se habría dejado intimidar por la tortura pensó está demasiado bien entrenado aunque lo hubiera hecho no habría incluido la contraseña real y la falsa vamos dijo poniéndose en pie espera replicó Tong Fa la cuchara en la boca vamos a perdernos el resto de la comida Vivena miró la sopa roja y sus flotantes miembros de crustáceos por supuesto Lemex toció débilmente su anciano rostro estaba cubierto de sudor la piel pegajosa y pálida y de vez en cuando murmuraba entre delirios Vivena estaba sentada a su lado junto a la cama las manos en el regazo los dos mercenarios esperaban con Parlin al fondo de la habitación la otra única persona presente era una enfermera de aire solemne la misma mujer que había informado a la princesa en voz baja que nada podía hacerse Lemex estaba muriendo era improbable que sobreviviera a ese mismo día era la primera vez que Vivena veía el rostro del leal espía aunque había mantenido con él una correspondencia abundante su rostro parecía extraño sabía que Lemex se hacía viejo eso le convertía en mejor espía pues nadie buscaba espías entre la gente mayor sin embargo no esperaba que fuera esa persona flaca y débil que temblaba y tosía lo suponía como un viejo caballero dinámico y de lengua ágil eso era lo que ella había imaginado sentía que estaba perdiendo a uno de sus más íntimos amigos aunque nunca lo había conocido en realidad con él perdía su refugio en Hallandren su ventaja secreta era quien tendría que haber hecho funcionar su temerario plan el mentor habilidoso y tenaz con que contaba Lemex volvió a toser la enfermera miró a Vivena pierde y gana lucidez mi señora esta misma mañana nos habló de ti pero ahora empeora cada vez más gracias musitó la princesa puedes retirarte la mujer hizo una reverencia y se marchó es el momento de actuar como una princesa pensó Vivena poniéndose en pie para inclinarse sobre la cama Lemex dijo necesito que me transmitas tu conocimiento ¿cómo debo contactar con tus redes de espías ¿dónde están los otros agentes de Idris que hay en la ciudad cuáles son las contraseñas que les harán escucharme él tosió la miró sin verla y susurró algo ella se acercó más nunca lo diré dijo podéis torturarme todo lo que queráis no cederé Vivena volvió a sentarse la red de espías idrianos en Hallandren estaba organizada de manera muy libre su padre conocía a todos sus agentes pero Vivena solo se había comunicado con Lemex el líder y coordinador de la red apretó los dientes y se inclinó de nuevo hacia adelante se sintió como una ladrona de tumbas cuando agitó ligeramente la cabeza del hombre Lemex mírame no he venido a torturarte soy la princesa recibiste una carta mía antes no podréis engañarme susurró el anciano pues la tortura no es nada no cederé no a vosotros Vivena suspiró y apartó la mirada de repente Lemex se estremeció y una oleada de color barrió la cama y el suelo antes de desvanecerse a su pesar la princesa dio un paso atrás sorprendida se produjo otra onda no era color sino una oleada de color aumentado que hacía que los azules de la habitación destacaran más a su paso el suelo las sábanas su propio vestido todo cobró una vibrante viveza durante un segundo antes de volver a los tonos originales en nombre de austria qué ha sido eso preguntó Vivena aliento biocromático princesa dijo dense mientras se incorporaba para apoyarse contra el marco de la puerta el viejo Lemex tiene un montón un par de cientos de alientos calculo eso eso es imposible replicó la muchacha es idriano nunca aceptaría aliento dent dirigió una mirada a tonk fa que estaba rascándole el cuello a su loro el grueso soldado tan solo se encogió de hombros otra oleada de color surgió del Lemex se está muriendo princesa dijo dent su aliento se vuelve irregular ella miró a dent no tiene algo le agarró el brazo ella dio un respingo y miró a Lemex que había conseguido extender la mano y cogerla la estaba mirando a la cara princesa vivena dijo mostrando por fin algo de lucidez en la mirada Lemex tus contactos tienes que dármelos he hecho algo malo princesa ella vaciló aliento princesa dijo él lo heredé de mi predecesor y he comprado más mucho más dios de los colores pensó vivena sintiendo la repulsión en el estómago sé que estuvo mal susurró Lemex pero me sentía tan poderoso podía hacer que el mismo polvo de la tierra obedeciera mis órdenes fue por el bien de Idris los hombres con aliento son respetados aquí en Alandren podía ir a fiestas donde normalmente me habrían excluido podía ir a la corte de los dioses cuando deseaba y oír la asamblea de la corte el aliento extendió mi vida me hizo ágil a pesar de mi edad parpadeó concentrando la mirada oh austria susurró me he condenado yo mismo he ganado notoriedad abusando del alma de otros y ahora me estoy muriendo Lemex exclamó Vivena no pienses en eso ahora nombres necesito nombres y contraseñas no me dejes sola condenado susurró él que alguien lo tome por favor que alguien se lo quede Vivena trató de retirarse pero él seguía agarrándola del brazo se estremeció pensando en su aliento ¿sabes princesa? dijo Dent desde atrás nadie les dice nada a los mercenarios es una pega desgraciada pero real de nuestra profesión no se fían de nosotros nunca no nos piden consejo ella se volvió a mirarlo se apoyaba contra la puerta con Tong Fa no muy lejos Parlin estaba allí también sujetando aquel ridículo sombrero verde entre los dedos ahora ahora si alguien me pidiera opinión continuó diciendo Dent yo le señalaría cuánto valen esos alientos los vendería y tendría suficiente dinero para comprar mi propia red de espías o todo lo que quisiera Vivena miró al moribundo murmuraba para sí si se muere añadió el mercenario el aliento morirá con él todo una lástima dijo Tong Fa la princesa palideció no traficaré con las almas de nadie no me importa cuánto valgan como quieras dijo Dent pero espero que nadie sufra cuando tu misión fracase Siri no dijo Vivena casi para sí misma no podría tomarlas era cierto incluso la idea de dejar que el aliento de otra persona se mezclara con el suyo la idea de absorber el alma de otra persona en su propio cuerpo la asqueaba se volvió hacia el espía moribundo su biocroma ardía ahora brillantemente y sus sábanas prácticamente resplandecían era mejor dejar que el aliento muriera con él pero sin Lémex no tendría ninguna ayuda en la ciudad nadie para guiarla y proporcionarle refugio apenas había traído dinero suficiente para alojamiento y comida no para sobornos ni suministros se dijo que tomar el aliento sería como usar artículos encontrados en una cueva de bandidos los desprecia simplemente porque han sido adquiridos por medios delictivos su formación y sus lecciones le susurraban que necesitaba recursos desesperadamente y que el daño ya estaba hecho no pensó de nuevo no está bien no puedo contenerlo no podría hacerlo quizás sería aconsejable dejar que otra persona contuviera los alientos durante un tiempo entonces podría pensar qué hacer con ellos tal vez tal vez incluso encontrar la gente a quien se lo habían quitado y devolverlos se dio la vuelta y miró a los mercenarios no me mires así princesa dijo dent riendo veo el brillo en tus ojos no voy a tomar ese aliento por ti tener tanta biocroma hace que un hombre sea demasiado importante ton fa sintió sería como pasear por la ciudad con una bolsa de oro a la espalda me gusta mi aliento tal como es dijo dent solo necesito uno y funciona bien me mantiene con vida no atrae ninguna atención sobre mí y está ahí esperando a ser vendido en caso de necesidad vivena miró a parlin pero no no podría obligarlo a aceptar el aliento se volvió hacia dent a qué tipo de cosas te obliga tu acuerdo con lemmex dent miró a ton fa y luego volvió a mirarla a ella la expresión de sus ojos fue suficiente aceptaría el aliento si se lo ordenaba ven aquí dijo vivena señalando un taburete que había a su lado él se acercó reacio sabes princesa dijo sentándose si me das ese aliento entonces podría escaparme con él sería un hombre rico no querrás poner ese tipo de tentación en manos de un mercenario sin escrúpulos no ella vaciló si se escapa con él entonces que tengo que perder eso resolvería el problema tómalo ordenó él negó con la cabeza no es así como funciona nuestro amigo aquí presente debe entregármelo ella miró al anciano yo empezó a ordenarle al emex que lo hiciera pero entonces se lo pensó mejor austren no querría que ella tomara el aliento bajo ninguna circunstancia quien arrebataba el aliento a un semejante era peor que cualquier traficante de esclavos no dijo no he cambiado de opinión no tomaremos el aliento en ese momento lemex dejó de murmurar alzó la cabeza y miró a vivena a los ojos su mano sujetaba todavía su brazo mi vida a la tuya dijo con voz extrañamente clara sujetándola con fuerza mientras ella intentaba retroceder mi aliento es tuyo una vibrante nube de aire temblorendo doloroso e iridicente brotó por su boca volando hacia ella vivena cerró la boca con gesto de terror el pelo del todo blanco logró zafar el brazo de la tenaza del lemex mientras la cara del anciano se oscurecía sus ojos perdían el brillo los colores a su alrededor se desvanecían el aliento corrió hacia ella su boca cerrada no tuvo ningún efecto el aliento la golpeó como una fuerza física cubriendo todo su cuerpo vivena jadeó cayó de rodillas el cuerpo temblando con perverso placer de pronto pudo sentir a la otra gente en la habitación pudo sentirlos mirándola y como si hubieran encendido una luz todo todo a su alrededor se volvió más vibrante más real y más vivo jadeó temblando asombrada vagamente oyó a parlen correr a su lado pronunciando su nombre pero extrañamente lo único que pudo pensar fue en la melódica cualidad de su voz podía detectar cada tono en cada palabra que pronunciaba los reconoció instintivamente austre dios de los colores pensó sujetándose al suelo de madera con una mano mientras los temblores remitían qué he hecho capítulo 11 pero sin duda las normas no son tan inflexibles dijo siri caminando rápidamente detrás de treledis treledis la miró el sacerdote el sumo sacerdote del rey dios ya era alto sin tener que llevar en la cabeza aquella elaborada mitra que lo hacía destacar sobre ella como si fuera un retornado bueno un retornado retorcido molesto y despectivo eximirte de su cumplimiento preguntó con suave acento jalandrense no no creo que eso sea posible receptáculo no veo por qué no dijo siri mientras un criado les abría una puerta para que pasaran de una habitación verde a otra azul respetuosamente treledis la dejó pasar primero aunque ella percibió que no le agradaba hacerlo siri rechinó los dientes tratando de pensar en otra forma de ataque vivena se habría mostrado tranquila y lógica pensó explicaría por qué deberían permitirle salir de palacio de un modo que resultara razonable para el sacerdote inspiró profundamente intentando reducir el rojo de su cabello y la frustración de su actitud mira no podría tal vez hacer un viaje al exterior al patio imposible dijo treledis si quieres diversión ordena a tus sirvientas que traigan juglares o trovadores estoy seguro de que te mantendrían entretenida y sin darme la lata pareció dar a entender su tono acaso no comprendía nada no era la falta de algo la causa de su frustración era no poder ver el cielo sentirse atrapada entre paredes cerrojos y reglas aparte de eso se habría contentado con tener alguien con quien hablar al menos déjame reunirme con algún dios quiero decir que se consigue teniéndome encerrada de esta forma no estás encerrada repuso treledis mantienes un periodo de aislamiento donde puedes dedicarte a reflexionar sobre tu nuevo lugar en la vida es una práctica antigua y digna que muestra respeto hacia el rey dios y su divina monarquía sí pero esto es halandren la tierra de la la laxitud y la frivolidad sin duda podrá hacerse una excepción treledis se detuvo en seco no hacemos excepciones en materia religiosa receptáculo he de asumir que me estás poniendo a prueba de algún modo pues me cuesta creer que alguien digno de tocar a nuestro rey dios pueda albergar pensamientos tan vulgares siri se irritó menos de una semana en la ciudad pensó y ya empiezo a permitir que mi lengua me meta en líos a siri no le desagradaba la gente le gustaba hablar con ella pasar el tiempo y reír con ella sin embargo no podía lograr que hicieran lo que quería no como se suponía que podía ser un político era algo que tendría que haber aprendido de vivena treledis y ella continuaron caminando siri llevaba una larga falda marrón que le cubría los pies y arrastraba una cola el sacerdote vestía de dorados y marrones colores que se repetían en los sirvientes a siri todavía le sorprendía que todo el mundo en palacio tuviera tantos vestidos aunque fueran idénticos a excepción del color sabía que no debería molestarse con los sacerdotes parecía que ya no les caía bien y sentirse molesta no la ayudaría pero es que los últimos días habían sido tan aburridos confinada en palacio incapaz de salir incapaz de encontrar a nadie con quien hablar a punto de volverse loca pero no habría ninguna excepción aparentemente es todo receptáculo preguntó treledis deteniéndose junto a una puerta casi parecía haber decidido que una de sus tareas era comportarse con ella de manera civilizada siri suspiró y asintió el sacerdote hizo una reverencia abrió la puerta y se fue rápidamente ella lo vio alejarse dando golpecitos en el suelo con el pie los brazos cruzados sus criadas la rodeaban silenciosas como siempre pensó en buscar a dedos azules pero mejor no siempre tenía muchas cosas que hacer y no quería distraerlo con un nuevo suspiro indicó a sus sirvientas que prepararan la cena dos trajeron una silla de un lado de la habitación siri se sentó a descansar mientras traían la comida la silla era cómoda pero resultaba difícil sentarse de un modo que no agravara sus dolores o calambres las últimas seis noches se había visto obligada a arrodillarse desnuda hasta que finalmente le entraba tanta modorra que se quedaba dormida y dormir en el duro suelo de piedra había dejado un dolor sordo y persistente en su espalda y su cuello cada mañana cuando el rey dios se marchaba ella se pasaba a la cama cuando despertaba por segunda vez quemaba las sábanas después de eso elegía sus ropas había siempre un conjunto nuevo sin vestidos repetidos no sabía de dónde sacaban las criadas semejante suministro de ropas de su talla pero le costaba decidir su vestimenta diaria sabía que era probable que nunca volviera a ver ninguna de las opciones desechadas después de vestirse era libre para hacer lo que quisiera menos salir del palacio cuando llegaba la noche la bañaban y luego le daban a elegir los lujosos vestidos que dormitorio por pura comodidad había empezado a usar vestidos cada vez más ornamentados con más tela para cubrirse mientras dormía a menudo se preguntaba qué pensarían los astres si supieran que sus vestimentas se usaban sólo unos momentos antes de ser arrojadas al suelo para finalmente ser empleadas como mantas no poseían nada pero podía tener lo que quisiera comidas exóticas muebles trovadores y comediantes libros arte sólo tenía que pedirlo sin embargo cuando terminaba lo retiraban todo tenía todo y nada al mismo tiempo bostezó el sueño interrumpido la dejaba cansada y con los ojos hinchados los días completamente vacíos tampoco la ayudaban si tan sólo tuviera alguien con quien hablar pero los criados sacerdotes y escribas estaban todos ocupados en sus funciones formales eso se aplicaba a toda la gente con que se relacionaba bueno excepto él podría llamar a eso relacionarse el rey dios parecía disfrutar contemplando su cuerpo pero nunca había dado ningún indicio de que quisiera más simplemente la dejaba allí arrodillada mirándola con aquellos ojos diseccionándola así era su matrimonio las criadas terminaron de servir la cena y se situaron junto a la pared se estaba haciendo tarde era casi la hora de su baño nocturno tendré que comer rápido pensó sentándose a la mesa después de todo no quiero llegar tarde para la sesión de miradas de esta noche unas horas más tarde siri esperaba bañada perfumada y vestida ante la enorme puerta dorada del dormitorio del rey dios inspiró hondo para calmarse el pelo vuelto castaño claro por la ansiedad todavía no se había acostumbrado a esta parte era una tontería sabía lo que iba a suceder y aún así la expectación y el miedo seguían presentes el comportamiento del rey dios demostraba el poder que tenía sobre ella un día la poseería y eso podría ser en cualquier momento una parte de ella deseaba acabar de una vez el temor extendido era aún peor que aquella primera noche de terror se estremeció dedos azules la miró tal vez acabara por confiar en que llegara a tiempo al dormitorio hasta ahora la había escoltado cada noche al menos no ha vuelto a aparecer mientras me estoy bañando el agua caliente y los aromas placenteros deberían haberla relajado por desgracia se pasaba cada baño preocupándose por su inminente visita al rey dios o porque entrara algún sirviente masculino miró a dedos azules cinco minutos receptáculo dijo él como lo sabe pensó ella el hombre parecía tener un sentido del tiempo casi sobrenatural no había visto ningún reloj en el palacio ni de arena ni de agua ni vela medidora en halandren al parecer los dioses y las reinas no se preocupaban por esas cosas tenían criados para recordarle sus citas dedos azules miró la puerta y luego a ella cuando vio que la joven lo estaba mirando inmediatamente se volvió mientras esperaba de pie empezó a pasar el peso del cuerpo de un pie al otro por qué está tan nervioso pensó ella con malestar volviéndose a mirar los intrincados diseños dorados no es quien tiene que pasar por esto cada noche van van bien bien las cosas con el rey dios preguntó de pronto dedos azules siri frunció el seño veo que estás casi siempre cansada añadió él yo supongo que sois muy activos de noche eso es bueno no todo el mundo quiere un heredero lo antes es posible sí por supuesto asintió dedos azules retorciéndose las manos es que se interrumpió y la miró a los ojos puede que debas tener cuidado receptáculo mantén la calma trata de permanecer alerta el pelo de siri acabó de ponerse blanco hablas como si corriera algún peligro dijo en voz baja peligro repitió dedos azules mirando a un lado tonterías que tendrías que temer simplemente sugería que permanecieras alerta por si el rey dios tiene necesidades que debas cumplir ah mira ya es la hora disfruta de tu noche receptáculo abrió la puerta le puso una mano en la espalda y la guió hacia la habitación en el último momento le susurró al oído ten cuidado niña no todo en este palacio es lo que parece siri frunció el seño e hizo ademán devolverse pero él esbozó una sonrisa de circunstancia mientras cerraba la puerta en nombre de austria que ha sido eso pensó la joven deteniéndose demasiado tiempo mientras miraba la puerta por fin exhalando un suspiro se volvió el fuego de costumbre chisporroteaba en la chimenea pero más débil que otras veces él estaba allí siri no necesitaba mirar para verlo mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad advirtió que los colores del fuego azul anaranjado incluso negro eran demasiado intensos demasiado vibrantes su vestido de un brillante satén dorado parecía arder con su propio color interior todo lo que era blanco algún encaje del vestido por ejemplo desprendía un arcoiris de colores como vistos a través de un prisma una parte de ella deseó una habitación bien iluminada donde pudiera experimentar la belleza total de la biocroma pero naturalmente eso no estaba bien el aliento del rey dios era una perversión se alimentaba de las almas de su pueblo y los colores que evocaba eran a sus expensas temblando siri desató los costados de su vestido y dejó que el atuendo cayera en piezas a su alrededor las largas mangas quedaron libres el corpiño cayó hacia adelante la falda y el vestido crujieron al caer al suelo completó el ritual soltando las cintas de su ropa interior y dejándola caer junto al vestido se libró de ambos y se inclinó para adoptar su postura de costumbre su espalda se quejó y siri esperó con pesar otra noche de incomodidad lo menos que podían hacer es asegurarse de que el fuego sea lo bastante potente pensó en aquel gran palacio de piedra hacía frío de noche a pesar del clima tropical de haalandren sobre todo si una estaba desnuda concéntrate en dedos azules pensó tratando de distraerse que quería decir con aquello de que las cosas en palacio no son lo que parecen se refería al rey dios y su capacidad para disponer de su vida y su muerte pero ella tenía plena conciencia del poder del rey dios como podía olvidarlo con el sentado a cuatro metros de distancia observándola desde las sombras no no era eso dedos azules había considerado que tenía que hacerle aquella advertencia en silencio sin que nadie lo oyera ten cuidado apestaba a política apretó los dientes si hubiera prestado más atención a sus tutores tal vez podría haber detectado significados más sutiles en la advertencia de dedos azules como si encima necesitara algo para confundirme pensó si dedos azules tenía algo que decirle ¿por qué no lo había hecho? a medida que pasaban los minutos sus palabras se repetían una y otra vez en su mente pero se sentía demasiado incómoda y helada para llegar a ninguna conclusión eso solo la hacía sentir aún más molesta Vivena habría sabido qué hacer probablemente habría sabido por instinto por qué el rey dios no había decidido dormir con ella lo habría deducido la primera noche pero Ciri era incapaz se esforzaba en hacer lo que habría hecho Vivena ser la mejor esposa posible servir a Idris ser la mujer que todos esperaban que fuera pero no lo era apenas podía seguir con aquello se sentía atrapada en el palacio y los sacerdotes no hacían más que ignorarla ni siquiera podía tentar al rey dios para que se acostara con ella y ahora además podía correr peligro y ni siquiera comprendía por qué ni cómo en pocas palabras se sentía absolutamente frustrada gimiendo por el dolor de sus miembros se sentó en el suelo a oscuras y miró a la sombra del rincón ¿Quieres por favor acabar de una vez? estalló silencio Ciri sintió que su cabello se volvía de un terrible blanco hueso cuando fue consciente de lo que acababa de hacer se embaró y bajó los ojos mientras el cansancio huía ante la llegada de una súbita ansiedad se había vuelto loca el rey dios podría llamar a sus criados para que la ejecutaran de inmediato de hecho ni siquiera necesitaba eso podría hacer que su propio vestido cobrara vida despertándolo para que la estrangulara o que la alfombra se levantara y la podía hacerle caer el techo encima sin moverse del asiento siri esperó respirando ansiosa preparada para la furia y el castigo pero no sucedió nada pasaron los minutos finalmente alzó la cabeza el rey dios se había movido y ahora estaba sentado más erguido mirándola desde su sillón junto a la cama ella vio la luz reflejada en sus ojos no podía distinguir su cara pero no parecía enfadado solo frío y distante casi volvió a agachar la mirada pero vaciló si hablarle con aquel tono no provocaba una reacción entonces mirarlo tampoco lo haría así que alzó la barbilla y lo miró a los ojos sabiendo perfectamente que estaba cometiendo una locura vivena nunca lo habría provocado habría permanecido silenciosa y tranquila bien resolviendo el problema o si no había ninguna solución arrodillándose cada noche hasta que su paciencia impresionara incluso al rey dios de halandren pero siri no era vivena iba a tener que aceptar aquel hecho el monarca supremo continuó mirándola y ella notó que se ruborizaba se había arrodillado desnuda ante él seis noches seguidas pero mirarlo sin ropa era más embarazoso con todo no se arredró continuó arrodillada obligándose a sostenerle la mirada era difícil estaba cansada y la posición era menos cómoda que estar postrada siguió mirando de todas formas esperando mientras pasaban las horas al cabo de un rato más o menos a la misma hora en que él dejaba la habitación cada noche el rey dios se levantó siri se embaró alerta sin embargo él simplemente se dirigió a la puerta llamó suavemente y la puerta se abrió para él pues había criados esperando al otro lado salió y la puerta se cerró siri esperó tensa no llegó ningún soldado para arrestarla ningún sacerdote para castigarla por fin se acercó a la cama y se metió entre las mantas agradeciendo su calor la ira del rey dios pensó adormilada es desde luego menos terrible de lo que decían y se quedó dormida capítulo doce al final son de luz tuvo que escuchar las peticiones era fastidioso ya que la celebración de la boda no terminaría hasta dentro de varios días el pueblo sin embargo necesitaba a sus dioses sabía que no debería sentirse molesto había pasado casi toda una semana libre por la fiesta a la que no habían asistido ni el novio ni la novia y eso era más que suficiente todo lo que tenía que hacer era pasarse unas pocas horas al día mirando obras de arte y escuchando las preocupaciones de la gente no era mucho aunque agotara su cordura suspiró sentándose de nuevo en su trono llevaba un tocado bordado en la cabeza a juego con una túnica suelta rojo y oro el atuendo se extendía sobre sus hombros y se retorcía por su cuerpo adornado con borlas doradas como toda su ropa ponérsela era más complicado de lo que parecía si mis criadas me abandonaran de repente pensó con diversión sería totalmente incapaz de vestirme apoyó la cabeza en un puño el codo en el reposabrazos del trono esta sala de su palacio daba directamente al jardín el mal tiempo era raro en Hallandren y una fresca brisa soplaba del mar trayendo olor salitre cerró los ojos inspirándola había soñado de nuevo con la guerra anoche larimar había encontrado el detalle particularmente significativo sondeluz sólo estaba preocupado todo el mundo decía que si estallaba la guerra Hallandren vencería con facilidad pero si ese era el caso entonces ¿por qué siempre soñaba con Tetelir ardiendo no alguna lejana ciudad de Idris sino su propia ciudad no significa nada se dijo es sólo una manifestación de mis propias preocupaciones siguiente petición divina gracia susurró larimar a su lado son de luz suspiró abriendo los ojos ambos lados de la sala estaban llenos de sacerdotes con sus cofias y túnicas donde había conseguido tantos necesitaba un dios tanta atención la fila de gente se extendía hasta el jardín era un grupo apesadumbrado y triste donde varios tosían por alguna que otra enfermedad tantos pensó mientras conducían a una mujer a la sala supongo que tendría que haberlo esperado ha pasado casi una semana veloz dijo volviéndose hacia su sacerdote ve a decirle a esa gente que espera que se sienten la hierba no hay motivo para que estén de pie esto podría tardar algún tiempo larimar vaciló estar de pie era naturalmente un signo de respeto sin embargo asintió y envió a un sacerdote menor a transmitir el mensaje y toda esta gente espera para verme como si yo pudiera solucionar algo pensó son de luz que hará falta para convencerlos de que soy un inútil que haría falta para que dejaran de acudir a él después de cinco años de peticiones sinceramente no estaba seguro de poder soportar otros cinco la mujer que iba a hacer la nueva petición se acercó al trono llevaba un niño pequeño en sus brazos un niño no se horrorizó son de luz dando un respingo mental grandísimo dijo la mujer cayendo de rodillas sobre la alfombra señor de la valentía son de luz guardó silencio este es mi hijo halan continuó la mujer mostrando al bebé al acercarse al aura de son de luz la mantita adquirió un brusco tono azul casi puro son de luz vio claramente que el niño sufría una terrible enfermedad había perdido tanto peso que su piel estaba marchita el aliento del bebé era tan débil que fluctuaba como una vela que se queda sin pavilo moriría antes de que terminara el día tal vez antes de que pasara una hora los curadores dicen que tiene fiebres letales dijo la mujer sé que va a morir el bebé emitió un sonido una especie de tos quizá lo más cercano que que podía un sollozo por favor grandísimo dijo la mujer lloriqueó e inclinó la cabeza oh por favor era valiente como tú mi aliento será tuyo los alientos de toda mi familia servicio durante cien años lo que sea por favor cúralo son de luz cerró los ojos por favor gimió la mujer no puedo dijo son de luz por fin silencio no puedo gracias mi señor musito la mujer son de luz abrió los ojos para ver cómo se llevaban a la mujer llorando en silencio el niño apretujado contra su pecho la fila de gente la vio marchar entristecida y al mismo tiempo esperanzada una petición más había caído en saco roto eso significaba que tendrían una oportunidad una oportunidad para suplicarle a son de luz que se suicidase se levantó de pronto se quitó el tocado y lo arrojó al suelo echó a andar y abrió una puerta al fondo de la sala la puerta golpeó contra la pared mientras cruzaba el umbral los sirvientes y sacerdotes lo siguieron de inmediato se volvió hacia ellos marchaos dijo agitando una mano muchos mostraron expresiones de sorpresa desacostumbrados a ningún tipo de presión por parte de su amo dejadme en paz gritó son de luz alzándose sobre ellos los colores de la habitación se volvieron más brillantes en respuesta a su emoción y los sirvientes retrocedieron confundidos y salieron a trompicones hacia la sala de peticiones y cerraron la puerta son de luz se quedó solo apoyó una mano en la pared mientras tomaba aire la otra mano en la frente ¿por qué sudaba así? había visto miles de peticiones y muchas habían sido peores que la que acababa de presenciar había enviado a la muerte a mujeres embarazadas condenado a padres e hijos consignado a los inocentes y fieles a la miseria no había ningún motivo para reaccionar de esa forma podía soportarlo en realidad era una nadería igual que absorber el aliento de una persona nueva cada semana un pequeño precio que pagar la puerta se abrió y alguien entró son de luz no se volvió ¿qué quieren de mí Larimar? preguntó ¿de verdad creen que lo haré? ¿son de luz el egoísta? ¿de verdad creen que daré mi vida por uno de ellos? Larimar guardó silencio unos instantes ofrecéis esperanza divina gracia dijo por fin una última e improbable esperanza la esperanza es parte de la fe parte del conocimiento de que algún día uno de vuestros seguidores recibirá un milagro ¿y si están equivocados? no tengo ningún deseo de morir soy un holgazán aficionado al lujo la gente como yo no renuncia a la vida aunque sean dioses el otro el otro no respondió los buenos están ya todos muertos veloz calma vidente tono azul esos eran dioses que se entregaban los demás somos egoístas no se ha concedido ninguna petición en cuanto tres años aproximadamente divina gracia dijo larimar en voz baja y por qué debería ser de otro modo repuso son de luz con una risita quiero decir tenemos que morir para curar a uno de ellos no te parece ridículo qué clase de religión anima a sus miembros a venir a pedir la vida de su dios sacudió la cabeza es irónico somos dioses para ellos solo hasta que nos matan y creo que hasta sé por qué los dioses ceden son esas peticiones estar ahí obligado a sentarte día tras día sabiendo que podría salvar a uno de ellos y que probablemente deberías hacerlo ya que tu vida no vale nada eso es suficiente para volver loco a un hombre suficiente para impulsar al suicidio sonrió mirando a su sumo sacerdote suicidio por manifestación divina muy dramático cancelo el resto de las peticiones divina gracia darimar no dio ninguna muestra de estar molesto por el estallido claro por qué no respondió agitando una mano necesitan una lección de teología ya deberían saber qué inutilidad de dios soy que se marchen diles que vuelvan mañana suponiendo que sean tan necios como para hacerlo sí divina gracia dijo el sacerdote inclinándose es que este hombre no se enfadará nunca conmigo pensó son de luz él más que nadie debería saber que no soy una persona de fiar se dio media vuelta y se marchó mientras larimar regresaba a la sala de las peticiones ningún sirviente trató de seguirlo pasó de una sala roja a otra hasta una escalera por la que subió al primer piso esta planta estaba abierta por los cuatro lados y en realidad no era más que un gran patio cubierto se dirigió al fondo al lado opuesto a la fila de gente la brisa era fuerte allí la sintió tirando de su túnica trayendo consigo aromas que habían viajado cientos de kilómetros cruzado el océano acariciado las palmeras antes de entrar por fin en la corte de los dioses permaneció allí largo rato contemplando la ciudad y más allá el mar no tenía ningún deseo a pesar de lo que decía a veces de dejar su cómodo hogar en la corte no era un hombre de junglas era un hombre de fiestas pero a veces deseaba poder al menos querer ser algo más las palabras de encendedora todavía le pesaban tendrás que servir para algo tarde o temprano son de luz eres un dios para esa gente lo era lo quisiera o no eso era lo más frustrante había intentado con todas sus fuerzas ser inútil y vanidoso y sin embargo seguían acudiendo podríamos usar tu confianza eres mejor de lo que tú mismo crees ¿por qué le parecía que cuanto más demostraba ser un idiota más se convencía la gente de que tenía algún tipo de profundidad oculta? por implicación lo llamaban mentiroso del mismo modo que halagaban su supuesta virtud interior ¿no comprendía nadie que un hombre podía ser al mismo tiempo agradable e inútil? no todos los idiotas de lengua aguda eran héroes disfrazados su sentido vital lo alertó del regreso del arimar mucho antes de que lo hiciera el sonido de sus pasos el sacerdote llegó junto a él y apoyó los brazos en la barandilla la cual al haber sido construida para un dios era un palmo demasiado alta para los mortales como él se han ido dijo ah muy bien contestó son de luz creo que hemos conseguido algo hoy he huido de mis responsabilidades le he gritado a mis sirvientes y me he quedado sentado rezongando sin duda esto convencerá a todo el mundo de que soy aún más noble y honorable de lo que creían mañana habrá el doble de peticiones y yo continuaré mi inexorable marcha hacia la locura total no podéis volveros loco dijo larimar en voz baja es imposible claro que puedo solo tengo que concentrarme lo suficiente verás lo grandioso que tiene la locura es que está toda dentro de tu cabeza el sacerdote hizo un gesto de impotencia veo que habéis vuelto a vuestro humor normal veloz me ofendes mi humor es cualquier cosa menos normal permanecieron en silencio unos minutos larimar no hizo ningún comentario ni reprendió las acciones de su dios como el buen sacerdote que era eso hizo que son de luz pensara en algo veloz eres mi sumo sacerdote si divina gracia el dios suspiró tendrías que prestar atención a las cosas que te digo veloz tendrías que haber dicho algo jugoso pido disculpas divina gracia inténtalo con más ganas la próxima vez da igual sabes de teología y esas cosas correcto he estudiado lo mío divina gracia bien pues entonces qué sentido tiene religiosamente que haya dioses que sólo pueden sanar a una persona y luego morirse me parece contraproducente es una forma fácil de despoblar el panteón larimar se inclinó y contempló la ciudad es complicado divina gracia los retornados no son sólo dioses son hombres que murieron que murieron pero que decidieron regresar y ofrecer bendiciones y conocimiento después de todo sólo alguien que ha muerto puede tener algo útil que decir sobre el más allá lo que no supongo la cosa es divina gracia que los retornados no están aquí para quedarse extendemos sus vidas les damos les damos tiempo extra para que nos bendigan pero en realidad se supone que sólo deben permanecer vivos el tiempo que tarden en hacer lo que les corresponde ¿qué es? eso parece bastante vago larimar se encogió de hombros los retornados tienen objetivos objetivos que son suyos propios conocisteis los vuestros antes de decidir volver pero el proceso de saltar a través de las olas iridescentes fragmenta la memoria con tiempo suficiente recordaréis lo que habéis venido a hacer las peticiones son una forma de ayudaros a recordar así que he vuelto para salvar la vida de una persona dijo son de luz frunciendo el ceño pero sintiéndose avergonzado en cinco años había pasado poco tiempo estudiando su propia teología pero bueno para eso estaban los sumos sacerdotes no necesariamente divina gracia puede que hayáis vuelto para salvar a una sola persona pero lo más probable es que haya información sobre el futuro o la otra vida que consideréis necesario compartir o tal vez algún gran evento en el que tengáis que participar recordad fue el modo heroico de vuestra muerte lo que os dio el poder de retornar lo que hayáis de hacer tal vez esté relacionado de algún modo con eso larimar bajo el tono de voz la mirada perdida visteis algo son de luz al otro lado el futuro es visible como un pergamino que se extiende hacia la eterna armonía del cosmos algo que visteis algo del futuro os preocupó en vez de permanecer en paz aprovechasteis la oportunidad que os concedió vuestra valiente muerte y retornasteis al mundo decidido a solucionar un problema compartir información o ayudar a aquellos que continúan con vida algún día cuando sintáis que habéis cumplido vuestra tarea podréis usar las peticiones para encontrar a alguien que merezca vuestro aliento entonces podréis continuar vuestro viaje por la ola iridicente nuestro trabajo como seguidores vuestros es proporcionaros aliento y manteneros con vida hasta que podáis cumplir ese objetivo sea cual sea mientras tanto buscamos augurios y bendiciones que sólo pueden ser impartidos por alguien que como vos ha tocado el futuro son son de luz no respondió de inmediato y si no creo en qué divina gracia en nada de todo esto que los retornados sean dioses que estas visiones sean algo más que invenciones aleatorias de mi cerebro y si no creo que haya ningún propósito ni plan en mi retorno entonces tal vez eso sea lo que habéis venido a descubrir entonces espera estás diciendo que en el otro lado en el que obviamente yo creía cuando estaba allí comprendí que si retornaba no creería en el otro lado así que volví con el propósito de descubrir la fe en el otro lado que perdí al retornar Darimar vaciló luego sonrió eso fuerza un poquito la lógica no si un poco admitió el dios devolviéndole la sonrisa se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con el palacio del rey dios que se alzaba como un monumento sobre las otras estructuras de la corte qué piensas de ella de la nueva reina no la he visto divina gracia no será presentada hasta dentro de unos días no me refiero a la persona sino a las implicaciones Darimar lo miró divina gracia eso huele a interés en la política bla bla así lo sé soy un hipócrita haré penitencia por ello más tarde ahora responde a la maldita pregunta larimar sonrió no sé qué pensar de ella divina gracia la corte de hace veinte años pensó que traer una hija real era una buena idea ya pensó el dios pero esa corte ya no existe los dioses pensaron que volver a unir el linaje real con hallandren sería una buena idea pero esos dioses los que creían saber cómo manejar la llegada de la muchacha de idris estaban ahora muertos habían dejado sustitutos inferiores si lo que Larimar decía era verdad entonces había algo importante en las cosas que él veía aquellas visiones de guerra y la terrible sensación de amenaza por motivos que no podía explicar le parecía que su pueblo se precipitaba de cabeza por una pendiente ignorante del abismo oculto en la hindidura de las tierras que tenían delante la asamblea de la corte se reúne al completo en juicio mañana ¿no? preguntó todavía mirando el palacio negro sí divina gracia contacta con encendedora mira a ver si puedo compartir un palco con ella durante los juicios tal vez me entretenga ya sabes el dolor de cabeza que me produce la política nos puede doler la cabeza divina gracia en la distancia son de luz pudo ver a los peticionarios rechazados saliendo por las puertas de regreso a la ciudad dejando a sus dioses atrás podría haberme engañado dijo en voz baja siri estaba de pie en el oscuro dormitorio negro vestida con ropa interior asomada a la ventana el palacio del rey dios era más alto que la muralla y el dormitorio daba al este al mar contempló las olas lejanas sintiendo el calor del sol de la tarde aunque llevaba solo la fina ropa interior el calor era agradable templado por una fresca brisa que soplaba desde el océano el viento agitaba su largo cabello sacudiendo su ropa debería estar muerta había hablado directamente con el rey dios se había incorporado y le había hecho una exigencia había esperado el castigo toda la mañana no había habido ninguno se apoyó contra el alféizar los brazos cruzados sobre la piedra cerró los ojos y sintió la brisa del mar una parte de ella estaba todavía sorprendida por lo que había hecho pero ya no tanto he estado interpretando mal las cosas aquí pensó me he dejado paralizar por mis miedos y mis preocupaciones normalmente no perdía el tiempo con miedos y preocupaciones solo hacía lo que le parecía bien empezaba a sentir que debería haberse enfrentado al rey dios hacía días tal vez no estaba haciéndolo bastante cautelosa y el castigo vendría de todas formas sin embargo por el momento sentía que había conseguido algo sonrió abrió los ojos y dejó que su pelo cambiara a un decidido amarillo dorado era hora de dejar de tener miedo capítulo capítulo lo daré dijo vivena con firmeza se hallaba acompañada por los mercenarios en casa de lemex era el día después de haberse visto obligada a aceptar los alientos y había pasado la noche inquieta dejando que los mercenarios y la enfermera se encargaran de deshacerse del cuerpo de lemex no recordaba haberse quedado dormida por el cansancio y la tensión del día pero sí de haberse acostado a descansar un rato en el dormitorio de la planta superior cuando despertó se sorprendió al ver que los mercenarios seguían allí al parecer parlin y ellos habían dormido abajo la perspectiva de una noche no la había ayudado mucho con sus problemas todavía tenía todo aquel sucio aliento y seguía sin saber qué hacer en Hallandren sin Lémex al menos con el aliento tenía una leve idea de qué hacer podía darlo estaban en el salón de Lémex como la mayoría de los lugares de Hallandren la habitación estaba repleta de colores las paredes eran de finas tiras de madera parecida al junco manchada de brillantes verdes y amarillos Fivena advirtió que ahora veía los colores de manera más vibrante tenía un sentido del color extrañamente preciso podía dividir sus sombras y tonos comprender por intuición cómo se acercaba cada color al ideal era como un tono perfecto para los ojos era muy muy difícil no ver belleza en los colores dent estaba apoyado contra la pared del fondo tonk fa estaba tumbado en un diván postezando de vez en cuando su pintoresco pájaro encaramado en su pie parlin había ido a montar guardia afuera darlo princesa preguntó dent el aliento estaba sentada en un taburete de la cocina en vez de en uno de los cómodos sillones o sofás saldremos a buscar a la gente desgraciada que ha sido violada por vuestra cultura y les han robado el aliento y les daré a cada uno de ellos un aliento dent dirigió una mirada a tonk fa quien simplemente bostezó princesa dijo dent no se puede dar aliento uno a uno hay que darlo todo de una vez incluyendo tu propio aliento apuntó tonk fa denza sintió eso te convertiría en una apagada el estómago de vivena dio un vuelco la idea de perder no sólo la nueva belleza y el color sino su propio aliento su alma bueno fue casi suficiente para volverle el pelo blanco no entonces olvidémoslo dijo guardaron silencio ella podría despertar algo advirtió tonk fa agitando el pie y haciendo parlotear a su pájaro meter el aliento en un par de pantalones o algo así es buena idea dijo dent que que implica eso preguntó vivena le das vida a algo princesa explicó dent un objeto inanimado eso absorbe parte de tu aliento y deja al objeto más o menos vivo la mayoría de los despertadores lo hacen de manera temporal pero no veo por qué no se puede dejar el aliento allí despertar tomar las almas de los hombres y usarlas para crear monstruosidades sin vida de algún modo vivena sentía que austre consideraría eso un pecado aún mayor que tener el aliento suspiró sacudiendo la cabeza el problema con el aliento era en cierto modo una distracción algo que temía estar usando para no reflexionar sobre la falta de lémex qué iba a hacer dent se sentó en un sillón a su lado apoyando los pies en la mesita cuidaba mejor su aspecto que tong fa y llevaba el pelo negro recogido en una cola la cara afeitada odio ser mercenario dijo sabes por qué ella alzó una ceja no hay seguridad en el trabajo continuó dent echándose atrás en su asiento las cosas que hacemos suelen ser peligrosas e impredecibles nuestros jefes tienen por costumbre morirse aunque no de fiebres observó tong fa las espadas suelen ser el método elegido mira nuestra situación actual dijo dent ya no tenemos jefe eso nos deja sin ninguna dirección real vivena vaciló significa eso que su contrato ha terminado saben que soy una princesa de idris que harán con esa información por eso se quedaron aquí anoche en vez de marcharse planean chantajearme dent la miró ves eso preguntó volviéndose hacia tong fa si lo está pensando dent se acomodó más en su sillón de eso exactamente estoy hablando porque asume todo el mundo que cuando el contrato de un mercenario se termina los traicionarán crees que vamos por ahí apuñalando a la gente solo por diversión crees que un cirujano tendrá este problema le preocupa a la gente que en el momento en que dejan de pagar el mercenario se ría como un maníaco y les corte los dedos de los pies a mí me gusta cortar los dedos de los pies apuntó tong fa eso es diferente no lo haría simplemente porque se te ha acabado el contrato ¿verdad? no admitió tong fa los dedos son los dedos vivena puso los ojos en blanco esto tiene algún sentido el sentido es princesa respondió dent que estabas pensando que íbamos a traicionarte tal vez desplumarte o venderte como esclava o algo así tonterías dijo vivena no estoy pensando en nada de eso estoy seguro replicó dent el trabajo de mercenario es muy respetable es legal en casi todos los reinos que conozco somos tan parte de la comunidad como el panadero o el pescadero pero no es que paguemos a los recaudadores de impuestos precisó tong fa solemos apuñalarlos por diversión la princesa tan solo sacudió la cabeza dent se inclinó hacia adelante y habló en tono más serio lo que estoy intentando decir majestad es que no somos criminales somos trabajadores tu amigo lemex era nuestro jefe ahora está muerto supongo que nuestro contrato pasa a ti si lo quieres vivena sintió un leve atisbo de esperanza pero podía confiar en ellos a pesar de las palabras de dent le costaba tener fe en los motivos y el altruismo de un par de hombres que luchaban por dinero sin embargo no se habían aprovechado de la enfermedad de lemex y se habían quedado incluso cuando podían haber desvalijado aquel lugar marchándose mientras ella dormía muy bien dijo cuánto os queda de contrato ni idea contestó dent joyas se encarga de esas cosas joyas el tercer miembro del grupo dijo tongfa está haciendo sus cosas vivena frunció el seño cuántos sois solo tres respondió dent a menos que cuentes las mascotas puntualizó tongfa haciendo equilibrar al pájaro en su pie volverá dentro de poco dijo dent se pasó anoche por aquí pero estabas dormida de todas formas sé que nos quedan al menos pocos meses de contrato y nos pagaron la mitad por adelantado aunque decidas no pagar el resto probablemente te debemos unas semanas más tongfa sintió así que si hay alguien a quien quieras matar ahora es el momento vivena vaciló y tongfa se echó a reír vas a tener que acostumbrarte a nuestro terrible sentido del humor princesa dijo dent suponiendo claro que vayas a conservarnos ya he dado a entender que os conservaré dijo ella muy bien pero qué vas a hacer con nosotros por qué has venido a la ciudad vivena no respondió inmediatamente no no sentido callarme pensó ya saben el secreto más peligroso mi identidad he venido a rescatar a mi hermana dijo a sacarla del palacio del rey dios y encargarme de que regrese a idris sana y salva los mercenarios guardaron silencio finalmente tongfa silbó ambiciosa comentó mientras su loro remedaba el silbido es una princesa le recordó denth tienden a hacerlo siri no está preparada para tratar con halandren dijo vivena inclinándose hacia adelante mi padre la envió en mi lugar pero no soporto que tenga que servir como esposa del rey dios por desgracia si la cogemos y nos marchamos sin más halandren probablemente atacará a mi patria tenemos que hacerla desaparecer de un modo que no se atribuya a mi pueblo si es necesario podemos cambiarme por mi hermana denth se rascó la barba bien preguntó vivena queda un poquito fuera de nuestra experiencia dijo denth lo nuestro normalmente es propinar tundas dijo tonk fa denth asintió o al menos impedir que las personas reciban tundas lemex nos contrató en parte solo como guarda espaldas por qué no pidió un par de soldados de idris para que lo protegieran denth y tonk fa intercambiaron una mirada como podría expresarlo con delicadeza argumentó denth princesa tu lemex estaba cizando dinero al rey para gastárselo en aliento lemex era un patriota replicó vivena puede que ese sí respondió denth pero incluso un buen sacerdote no está a salvo de guardarse unas monedas del cepillo como si dijéramos creo que tú lemex pensó que sería mejor tener músculos de fuera en vez de realistas de dentro para su protección vivena se cayó le seguía resultando difícil imaginar que el hombre reflexivo astuto y apasionado que aparecía en las cartas de lemex fuera un ladrón sin embargo también era difícil imaginar a lemex conteniendo tanto aliento como obviamente tenía pero si zar robar a la mismísima idris siendo mercenario se aprende mucho dijo denth acomodándose con las manos detrás de la cabeza luchas contra un montón de gente y te das cuenta de que empiezas a comprenderlos conservas la vida al adelantarte a ellos la cosa es que la gente no es simple ni siquiera los idrianos aburridos sí observó Tongfa pero no simples tu lemex estaba implicado en grandes proyectos dijo denth creo sinceramente que era un patriota hay muchas intrigas en marcha en esta ciudad princesa algunos de los proyectos en que lemex trabajaba tenían gran magnitud y por lo que sé eran por el bien de idris supongo que pensó que debería ser recompensado un poco por su patriotismo era un hombre amigable por cierto dijo Tongfa no quería molestar a tu padre así que hizo unos cuantos cálculos por su cuenta se dio un ascenso e indicó en sus informes que sus gastos eran más elevados de lo que en realidad eran viven viven guardó silencio mientras asimilaba aquellas palabras cómo podía alguien que robaba dinero a idris ser también un patriota cómo podía una persona fiel a austre acabar con varios cientos de alientos biocromáticos sacudió tristemente la cabeza he visto hombres que se situaban por encima de otros y los he visto caer citó para sí era una de las cinco visiones no debería juzgar a Lémex sobre todo ahora que estaba muerto esperad dijo mirando a los mercenarios habéis dicho que sólo eráis guardaespaldas entonces qué hacíais ayudando a Lémex con sus proyectos ambos hombres compartieron una mirada te dije que era lista repuso Tongfa es por no ser mercenaria somos guardaespaldas princesa dijo Denth sin embargo no carecemos de ciertas habilidades podemos hacer que ocurran cosas cosas Denth se encogió de hombros conocemos gente es parte de lo que nos hace útiles déjame pensar en este asunto de tu hermana tal vez se me ocurra alguna idea es un poco como secuestrar cosa a la que no somos demasiado aficionados dijo Tongfa lo hemos mencionado ya sí contestó Vivena mal negocio no hay dinero en qué proyectos estaba trabajando LEMEX no estoy exactamente seguro de conocerlos todos admitió Denth solo vimos piezas hacer encargos preparar encuentros intimidar a gente tenía algo que ver con trabajar para tu padre podemos averiguarlo si quieres ella asintió hacedlo Denth se puso en pie muy bien dijo pasó junto al diván de Tongfa y dio un golpe en la pierna del hombre ton haciendo que el pájaro grasnara vamos Tong es hora de saquear la casa Tongfa abostezó y se sentó espera dijo Vivena saquear la casa claro respondió Denth mientras empezaba a subir las escaleras romper cualquier caja de seguridad oculta rebuscar en papeles y archivos descubrir en qué andaba el viejo Lémex no le importará mucho dijo el grandullón poniéndose en pie está muerto y todo eso ya sabes Vivena se estremeció seguía deseando haber podido dar a Lémex un funeral idriano adecuado en vez de enviarlo al osario común de Hallandren hacer que un par de matones rebuscaran entre sus pertenencias parecía indecoroso dent den debió de advertir su incomodidad no tenemos que hacerlo si no quieres claro dijo tongfa pero nunca sabremos qué preparaba Lémex continuad ordenó Vivena aunque voy a supervisaros de hecho dudo que lo hagas dijo dent y por qué porque no conozco a nadie que pida un mercenario su opinión —¡Verás! —¡Oh, seguid! —dijo Vivena molesta, aunque inmediatamente se reprendió por su mal humor. —¿Qué le estaba pasando? Los últimos días debían de estar afectándola. Dent tan solo sonrió, como si encontrara divertido su estallido. —Hoy es el día en que los retornados celebran la asamblea de la corte, princesa. —¿Y? —preguntó Vivena con forzada calma. —Pues que es también el día en que tu hermana será presentada a los dioses. Sospecho que querrás echarle un buen vistazo para ver cómo le va. Si vas a hacerlo, tendrás que darte prisa. La asamblea empezará dentro de poco. La princesa se cruzó de brazos sin moverse. —Me han instruido sobre todas esas cosas, Dent. La gente corriente no puede entrar en la asamblea. Si quieres ver los juicios, tienes que contar con el beneplácito de uno de los dioses, ser enormemente influyente o tener suerte y ganar la lotería. —Cierto —dijo él, apoyándose contra el pasamanos. —Si conociéramos a alguien con suficientes alientos biocromáticos para ser considerado inmediatamente importante y, por tanto, ganar a la entrada a la corte sin encontrarse con ninguna pega. —¡Ah, Dent! —dijo Tongfa. —Hace falta tener al menos cincuenta alientos para ser considerado digno. Es un número altísimo. Vivena vaciló. —¿Y cuántos alientos tengo yo? —Oh, unos quinientos o así —dijo Dent. —Al menos eso decía Lémex, y lo creo. Después de todo, haces que brille la alfombra. Ella bajó la mirada y vio por primera vez que estaba creando una zona de color aumentado a su alrededor. No era muy fuerte, pero se notaba. —Será mejor que te pongas en marcha, princesa —dijo Dent, mientras continuaba subiendo las escaleras. —O llegarás tarde. Ciri estaba sentada, nerviosa, rubia de emoción, tratando de contenerse mientras las criadas la peinaban. La celebración de la boda, designación que le parecía inadecuada en este caso, había terminado por fin. Ahora tocaba su presentación formal ante los dioses de Hallandren. Probablemente estaba demasiado nerviosa. No había pasado tanto tiempo. Sin embargo, la perspectiva de salir por fin, aunque solo fuera para asistir a la corte, casi la mareaba. Por fin podría relacionarse con alguien aparte de sacerdotes, escribas y criados. Por fin conocería a algunos de los dioses de los que tanto había oído hablar. Además, el rey dios estaría en la presentación. Las únicas veces que habría podían verlo durante sus sesiones de miradas nocturnas. Él estaba envuelto en sombras. Ahora al menos lo vería a la luz. Sonrió, examinándose en el gran espejo. Las criadas le habían arreglado el pelo de una manera sorprendentemente intrincada, parte trenzada, el resto suelto. Habían atado varios lazos a las trenzas y también los habían prendido al pelo suelto. Los lazos titilaron cuando volvió la cabeza. Su familia se habría sentido mortificada ante aquellos ostentosos colores. Siri sonrió con malicia, haciendo que su pelo se volviera un poco más dorado brillante para que contrastara mejor con los lazos. Las mujeres sonrieron, satisfechas, y un par de ellas dejaron escapar contenidos ante la transformación. Siri se reclinó en su asiento, las manos en el regazo, para elegir los vestidos para su aparición ante la corte. Eran prendas elegantes, no tan complejas como las que llevaba al dormitorio, pero más formales que las que usaba cada día. Los sacerdotes y criadas vestían de rojo. Eso hizo que Siri quisiera elegir otro color. Al final se decidió por el dorado y señaló dos vestidos de dicho tono, haciendo que las mujeres los acercaran para estudiarlos de cerca. Por desgracia, mientras lo hacía, las mujeres cogieron otros tres vestidos dorados de un armario rodante en el pasillo. Siri suspiró. Era como si quisieran impedirle una elección razonablemente simple. Odiaba ver tantos modelos desaparecer cada día. Si tan solo… hizo una pausa. ¿Podría probármelos todos? Las criadas se quedaron unas a otras, un poco confundidas. Asintieron, transmitiendo con sus expresiones un sencillo mensaje. «Claro que puedes». Siri se sintió como una tonta, pero Enidris nunca había tenido la oportunidad de elegir antes. Sonrió. Se puso en pie y dejó que le quitaran la bata y luego la vistieran con el primero de los atuendos, cuidando de no despeinarla. Se miró en el espejo y advirtió que el escote era bastante pronunciado. Estaba dispuesta a soportar el color, pero la cantidad de carne que las jalandrenses mostraban le seguía pareciendo escandalosa. Asintió, dejando que le quitaran el vestido. Luego le pusieron el siguiente, uno de dos piezas con el corsé por separado. Cuando terminaron, Siri se miró en el espejo. Le gustaba, pero quería probarse también los otros. Así que, después de darse la vuelta e inspeccionar la espalda, asintió y pasó al siguiente. Era una frivolidad. Pero, ¿por qué le preocupaba tanto ser frívola? Su padre no estaba presente para mirarla con aquella cara severa y ceñuda. Vivena estaba a un reino entero de distancia. Siri era la reina del pueblo de Hallandren. ¿No debería intentar aprender sus costumbres? Sonrió ante la ridícula justificación. Pero se probó el siguiente vestido de todas formas. Capítulo catorce Está lloviendo, observó Son de Luz. Muy astuto, Divina Gracia, dijo Larimar, que caminaba junto a su dios. No me gusta la lluvia. Lo decís con frecuencia. Soy un dios. ¿No debería tener poder sobre el clima? ¿Cómo puede llover si yo no quiero? Ahora mismo hay veinticinco dioses en la corte, Divina Gracia. Tal vez sean más los que desean que haya lluvia que los que no. La túnica rojo y oro de Son de Luz se agitaba a su paso. La hierba estaba fresca y húmeda bajo sus pies, pero un grupo de criados llevaba un amplio docel. La lluvia caía suavemente sobre la tela. En Tetelir, los chaparrones eran comunes, pero nunca muy fuertes. A Son de Luz le habría gustado ver una tormenta de verdad, como las que, según decía la gente, se desataban en las junglas. Entonces haré una votación, dijo, con los otros dioses. A ver, ¿cuántos de ellos querían que lloviera hoy? Si así lo queréis, Divina Gracia, no demostrará gran cosa. Demostrará de quién es la culpa. Y si resulta que la mayoría de nosotros quiere que deje de llover, tal vez se inicie una crisis teológica. Larimar no parecía molesto por la idea de un dios que trataba de socavar su propia religión. Divina Gracia, dijo, os aseguro que nuestra doctrina es bastante sana. ¿Y si los dioses no quieren que llueva? Pero sigue haciéndolo. ¿Os gustaría que hiciera sol todo el tiempo, Divina Gracia? Son de Luz se encogió de hombros. ¡Claro! Y los granjeros. Sin la lluvia, sus cosechas se estropearían. Puede llover sobre las cosechas, dijo son de luz. No en la ciudad. Unas cuantas pautas climatológicas selectivas no deberían ser algo difícil para un dios. La gente necesita agua para beber, Divina Gracia. Es necesario limpiar las calles. Y las plantas de la ciudad, los hermosos árboles, incluso esta hierba sobre la que os gusta caminar, morirían si no lloviera. Bueno, yo podría desear que siguieran viviendo. Y eso es lo que hacéis, Divina Gracia. Vuestra alma sabe que la lluvia es lo mejor para la ciudad. Y por eso llueve. A pesar de lo que piense vuestra conciencia. Son de Luz frunció el ceño. Con ese argumento, podrías decir que cualquiera es un dios, Larimar. Cualquiera no regresa de la muerte, ni tiene el poder de curar a los enfermos. Y desde luego, tampoco vuestra habilidad de ver el futuro. Buenos argumentos, pensó son de luz mientras se acercaban al anfiteatro. La gran estructura circular se encontraba al fondo de la corte de los dioses, fuera del anillo de palacios que rodeaba el patio. La comitiva entró, sujetando todavía el docel rojo por encima del dios, y se internaron en el patio cubierto de arena. Luego subieron por una rampa hasta la zona de asientos. El anfiteatro tenía cuatro filas de asientos para la gente corriente. Bancos de piedra que alojaban a los ciudadanos de Tetelir que eran favorecidos, afortunados o lo bastante ricos para entrar en la sesión de la asamblea. Las zonas superiores estaban reservadas para los retornados. Aquí, lo bastante cerca para oír lo que se decía en el ruedo de arena, pero lo bastante lejos para permanecer apartados, se hallaban los palcos. Tallados en piedra, con adornos, eran bastante grandes para dar cabida al séquito entero de un dios. Sondeluz vio que varios de sus pares habían llegado ya, identificados por los doceles de colores que asomaban por encima de los palcos. Bendicevidas estaba allí, igual que Mercestrella. Pasaron junto al palco vacío reservado habitualmente para Sondeluz y rodearon el anillo, y se acercaron a un palco rematado por un pabellón verde. Encendedora estaba allí. Su vestido verde y plata era espléndido y pelador, como siempre. A pesar de su rico corte y su bordado, era poco más que una larga tela con algunos lazos y un agujero en el centro por su cabeza. Eso lo dejaba completamente abierto por ambos lados, desde los hombros hasta las pantorrillas, y los muslos de la diosa asomaban lujuriosamente a cada lado. Se incorporó en su asiento, sonriendo. Sondeluz inspiró profundamente. Encendedora siempre lo trataba con amabilidad, y desde luego tenía una alta opinión de él. Pero estando con ella, le parecía que tenía que estar en guardia en todo momento. Una mujer como aquella podía hacer lo que quisiera con un hombre. Podía atraparlo y no soltarlo nunca. —¡Son de luz! ¡Querido! —dijo, sonriendo más ampliamente, mientras los criados del dios avanzaban y emplazaban su sillón, el reposapiés y una mesita. —Mis respetos, bella encendedora. Mi sumo sacerdote me dice que tienes la culpa de este tiempo asqueroso. Ella alzó una ceja, y a un lado de pie junto con los otros sacerdotes, Larimar se ruborizó. —A mí me gusta la lluvia —dijo por fin, volviendo a repantigarse en su diván. —Es... diferente. Me gusta que las cosas sean diferentes. —Entonces debo aburrirte terriblemente, querida —dijo son de luz, sentándose y cogiendo un puñado de uvas, ya peladas, del cuenco que había en la mesita. —¿Aburrirme? —No vivo para otra cosa, sino la mediocridad. Y la mediocridad rara vez es diferente. De hecho, debería decir que está muy de moda en la corte hoy en día. —No deberías decir esas cosas. La gente podría empezar a creerte. —Me malinterpretas. Por eso las digo. Pienso que si no puedo hacer milagros divinos como controlar el clima, entonces bien podría contentarme con el milagro menor de ser quien dice la verdad. —¡Hm! —replicó ella, desperezándose, agitando la punta de sus dedos mientras suspiraba feliz. —Nuestros sacerdotes dicen que el propósito de los dioses no es jugar con el tiempo ni prevenir desastres, sino proporcionar visiones y servir al pueblo. Tal vez esta actitud tuya no sea el mejor modo de velar por sus intereses. —Tienes razón, por supuesto. Acabo de tener una revelación. La mediocridad no es el mejor modo de servir a nuestro pueblo. —¿Cuál es entonces? —Medio hecho sobre un fondo de medallones de patatas dulces —dijo él, llevándose una uva a la boca— con una leve capa de ajo y una ligera salsa de vino blanco. —Eres incorregible —sonrió ella, terminando de desprezarse. Soy lo que el universo me hizo ser, querida. —¿Te inclinas entonces ante los caprichos del universo? ¿Qué más podría hacer? —Combatirlo —dijo encendedora. Entornó los ojos y como ausente extendió una mano para coger una uva de la mano de son de luz. —Combatirlo con todo. Obligar al universo a inclinarse ante ti. —Es un enfoque muy estimulante. Pero creo que el universo y yo pertenecemos a categorías de peso ligeramente distintas. —Creo que te equivocas. —¿Estás diciendo que estoy gordo? —Ella lo miró con frialdad. —Lo que digo es que no hace falta que seas tan modesto, Sondeluz. —Eres un dios. —Un dios que ni siquiera puede hacer que deje de llover. —Yo quiero que haya tormentas y tempestades. —Tal vez esta llovizna sea el término medio entre tú y yo. Sondeluz se metió otra uva en la boca. La aplastó entre los dientes sintiendo el dulce jugo inundar su paladar. Pensó mientras masticaba. —Encendedora querida —dijo al fin— ¿hay algún tipo de subtexto en nuestra conversación? Porque, como deberías saber, soy muy malo con los subtextos. Me dan dolor de cabeza. —No te puede doler la cabeza. —Pues tampoco me lances subtextos. Son demasiado sutiles para mí. —Hace falta un esfuerzo de comprensión. Y el esfuerzo, por desgracia, va contra mi religión. Encendedora alzó una ceja. —¿Un nuevo principio para quienes te adoran? —Oh, esa religión no. Soy un adorador secreto de Austre. Es una teología tan deliciosamente burda. Negro, blanco. Nada de molestarse con complicaciones. Fe sin ningún pensamiento molesto. La diosa cogió otra uva. —No conoces lo bastante bien el austrismo. Es complejo. Si buscas algo realmente sencillo, deberías probar la fe de pan cal. Sondeluz arrugó el ceño. —¿No adoran a los retornados como el resto de nosotros? No. Tienen su propia religión. Pero todo el mundo sabe que los pan cal son prácticamente jalandrenses. Encendedora se encogió de hombros, contemplando el estadio debajo. —¿Y cómo nos hemos salido exactamente por esta tangente, por cierto? —dijo Sondeluz. —Desde luego, querida. A veces nuestras conversaciones me recuerdan a una espada rota. Ella alzó una ceja. —Afilada como el infierno, pero sin punta —añadió él. Encendedora bufó. —Tú eres quien pidió verse conmigo, Sondeluz. —Sí, pero los dos sabemos que tú lo querías. ¿Qué estás planeando? La diosa hizo girar la uva entre sus dedos. —Espera —dijo. Sondeluz suspiró y llamó a un criado para que le trajera nueces. Uno colocó un cuenco sobre la mesa. Luego otro se acercó y empezó a cascarlas. —Primero das a entender que debería unirme a vosotros. ¿Y ahora no quieres decirme lo que queréis que haga? Pero bueno, mujer, algún día tu ridículo sentido del drama va a causar serios problemas, como, por ejemplo, aburrimiento en tus interlocutores. —No es drama —dijo ella. —Es respeto. —Señaló con la cabeza al otro lado del anfiteatro, donde el palco del rey Dios todavía estaba vacío. El trono dorado colocado en un pedestal sobre el palco en sí. —Ah, nos sentimos patrióticas hoy, ¿no? —Más bien, es curiosidad. —¿Por? —Ella. —¿La reina? —Encendedora le dirigió una mirada despectiva. —Pues claro. ¿De quién más podría estar hablando? —Sondeluz descontó los días. Había pasado una semana. —Ah, su período de aislamiento ha terminado, entonces. —Deberías prestar más atención, Sondeluz. Él se encogió de hombros. —El tiempo parece pasar más rápido cuando no te das cuenta, querida. En eso es notablemente similar a la mayoría de las mujeres que conozco. Y aceptó un puñado de nueces y se acomodó, dispuesto a esperar. Al parecer, a la gente de Tetelir no le gustaban los carruajes, ni siquiera para transportar a los dioses. Siri, divertida, permanecía sentada mientras un grupo de criados llevaba su silla hacia una gran estructura circular situada al fondo de la corte de los dioses. Llovía. No le importaba. Había estado encerrada demasiado tiempo. Se giró en su silla y miró al grupo de criadas que llevaba la cola de su largo vestido dorado, impidiendo que rozara la hierba mojada. A su alrededor caminaban más mujeres que sostenían un gran docel para protegerla de la lluvia. —¿Podríais apartarlo un poco? —pidió Siri. —Para dejar que la lluvia me caiga encima. Las criadas se miraron perplejas. —Solo un poquito —dijo Siri. —Lo prometo. Las mujeres intercambiaron miradas ceñudas, pero redujeron el paso, permitiendo a los porteadores de Siri adelantarse y exponerla a la lluvia. La muchacha alzó la cabeza, sonriendo mientras la llovizna le caía sobre el rostro. —Siete días encerrada es demasiado tiempo —se dijo. Se regodió un momento, disfrutando de la fría humedad en su piel y ropas. La hierba parecía llamarla. Miró de nuevo hacia atrás. —Podría ir andando, ¿sabéis? —Sentir mis pies en ese fresco verdor. Las criadas parecieron muy incómodas ante esa idea. —¡Oh, no! —dijo Siri, dándose la vuelta mientras las mujeres apretaban el paso, cubriendo de nuevo el cielo con su docel. Caminar era probablemente mala idea, considerando la larga cola de su vestido. Había acabado por elegir un modelo mucho más atrevido que ningún otro que hubiera llevado jamás. Tenía un curioso diseño, que cubría la parte delantera de sus piernas con una breve falda, pero llegaba hasta el suelo por detrás. Lo había escogido en parte por la novedad, aunque se ruborizaba cada vez que pensaba en cuánta pierna mostraba. Pronto llegaron al anfiteatro y los porteros la llevaron hasta arriba. Siri se interesó al ver que no tenía techo y el suelo estaba cubierto de arena. Justo por encima del suelo, un pintoresco grupo de personas se congregaba en los bancos situados en filas. Aunque algunos llevaban paraguas, muchos ignoraban la ligera lluvia y charlaban amigablemente. Siri le sonrió a la multitud. Había representados un centenar de colores distintos y numerosos estilos diferentes de vestir. Era bueno ver de nuevo algo de variedad, aunque esa variedad resultara algo chillona. Sus porteadores la llevaron hasta un gran saliente de piedra, construido en un lado del edificio. Allí, las mujeres clavaron los palos del docel en unos agujeros abiertos en la piedra, permitiendo que se sostuviera solo y cubriera el palco entero. Los criados corrieron preparando las cosas y los porteadores bajaron la silla. Siri se levantó, frunciendo el ceño. Por fin estaba libre del palacio. Y sin embargo, parecía que iba a tener que sentarse por encima de todos los demás, incluso los otros dioses que suponían los otros palcos con docel. Estaban lejos y separados de ella por paredes. ¿Cómo es que pueden hacer que me sientas sola, incluso rodeada por cientos de personas? Se volvió hacia una de sus criadas. ¿Dónde está el rey Dios? La mujer indicó los palcos. ¿Está en uno de ellos? Preguntó Siri. No, señora, dijo la mujer, la mirada agacha. No llegará hasta que todos los dioses estén aquí. Ah, tiene sentido, supongo. Volvió a sentarse mientras varios criados preparaban la comida. A un lado, un juglar empezó a tocar una flauta, como para ahogar los sonidos de la gente más abajo. Siri hubiera preferido oír a la gente. Con todo, decidió no ponerse de mal humor. Al menos había salido, y podía ver a otra gente, aunque no pudiera relacionarse con ella. Sonrió para sí. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, y estudió los exóticos colores de abajo. ¿Qué pensar de la gente de Tetelir? Eran sumamente diversos. Algunos tenían la piel oscura, lo que significaba que procedían de las fronteras del reino de Hallandren. Otros tenían el pelo rubio, o incluso extraños colores de cabello, azules y grises, producto de tintes, según supuso. Todos vestían ropas brillantes, como si no hubiera otra opción. Los sombreros con adornos eran populares, tanto en hombres como en mujeres. Las ropas oscilaban desde chalecos y pantalones cortos, a túnicas largas y vestidos. ¿Cuánto tiempo deben de pasar comprando? A ella le costaba decidir qué ponerse, y solo tenía una docena de opciones cada día, sin sombreros. Después de negarse a los primeros, las criadas habían dejado de ofrecerlos. Los séquitos fueron llegando uno tras otro, cada uno con un color distinto, normalmente con cierto matiz metálico. Siri contó los palcos. Había espacio para unos cincuenta dioses, pero en la corte solo había un par de docenas. Veinticinco, ¿no? En cada procesión, había una figura que sobresalía por encima de las demás. Algunas, sobre todo las mujeres, eran transportadas en sillas o divanes. Los hombres generalmente andaban, algunos vestían en trincadas túnicas, otros solo llevaban sandalias y una falda. Siri se inclinó hacia adelante, estudiando a un dios que pasaba junto a su palco. Su pecho desnudo la hizo ruborizarse, pero le permitió ver su cuerpo musculoso y su piel bronceada. Él la miró, y ella sintió levemente con la cabeza como signo de respeto. Sus sirvientes y sacerdotes se inclinaron hasta casi tocar el suelo. El dios continuó su camino, sin decir nada. Siri permaneció sentada. Negó con la cabeza cuando una de las criadas le ofreció comida. Todavía quedaban cuatro o cinco dioses por llegar. Al parecer, las deidades de Hallandren no eran tan puntuales como la había hecho creer el puntilloso dedos azules. Vivena atravesó las puertas y entró en el patio de la corte de los dioses, dominado por un grupo de grandes palacios. Vaciló, y pequeños grupos de personas la adelantaron, aunque no había una gran muchedumbre. Dent tenía razón. Le había resultado fácil entrar en la corte. Los sacerdotes de la puerta la habían dejado pasar sin preguntarle siquiera su identidad. Incluso habían permitido la entrada a Parlin, dando por sentado que era su ayudante. Se volvió a mirar a los sacerdotes de túnicas azules. Pudo ver burbujas de color a su alrededor, indicativas de su fuerte biocroma. La habían informado al respecto. Los sacerdotes que protegían las puertas tenían suficiente aliento para llegar a la primera elevación. El estado en que alguien conseguía la habilidad para distinguir niveles de aliento en los demás. Vivena lo tenía también. No eran las auras o los colores lo que le parecía diferente. De hecho, la habilidad de distinguir alientos era parecida al tono perfecto que había conseguido. Otros oían los mismos sonidos que ella, pero Vivena tenía la capacidad de distinguirlos y separarlos. Vio lo cerca que estaba una persona de uno de los sacerdotes antes de que los colores aumentaran. Y vio exactamente cómo esos tonos se volvían más intensos. La información le hizo saber instintivamente que todos los sacerdotes pertenecían a la primera elevación. Parlin tenía un aliento. Los ciudadanos corrientes, que tenían que presentar papeles para acceder a la corte, también tenían un solo aliento. Vivena podía notar lo fuerte que era ese aliento, y si la persona estaba enferma o no. Los sacerdotes tenían cada uno cincuenta alientos, como la mayoría de los individuos adinerados que entraban por las puertas. Un buen número tenía al menos doscientos alientos, suficientes para la segunda elevación y el tono perfecto que ésta garantizaba. Solo un par tenían más alientos que Vivena, que había llegado hasta la tercera elevación y la perfecta percepción del color que concedía. Dejó de estudiar a la multitud. Le habían informado de las elevaciones, pero nunca había esperado experimentarlas de primera mano. Se sentía sucia, sobre todo porque los colores eran preciosos. Sus tutores le habían enseñado que la corte se componía de un amplio círculo de palacios. Pero no mencionaron que cada palacio estaba armónicamente equilibrado en su color. Cada uno era una obra de arte, utilizando sutiles gradaciones de color que la gente normal no podía apreciar. Se alzaban en un césped perfecto de un verde uniforme, recortado cuidadosamente, sin ningún camino ni sendero. Vivena lo pisó, con Parlin a su lado, y sintió la urgencia de quitarse los zapatos y caminar descalza por la hierba húmeda. Eso no sería nada adecuado, así que reprimió el impulso. La llovizna estaba empezando a remitir por fin, y Parlin bajó el paraguas que había comprado para mantenerlos a ambos secos. «Bueno, esto es», dijo sacudiendo el paraguas, «la corte de los dioses». Vivena asintió. «Buen lugar para que las ovejas pasten». «Lo dudo», dijo ella en voz baja. Parlin frunció el ceño. «¿Cabras, entonces?», propuso por fin. La princesa suspiró, y se unieron a una pequeña procesión que cruzaba la hierba hacia una gran estructura ante el círculo de palacios. Le había preocupado destacar. Después de todo, seguía llevando su sencillo vestido hidriano, de escote cerrado, tejido práctico y colores apagados. Estaba empezando a darse cuenta de que no había forma de destacar en Tetelir. La gente a su alrededor llevaba una sorprendente variedad de vestidos que le hicieron preguntarse quién tenía imaginación para diseñarlos. Algunos eran tan modestos como los de Vivena, y otros incluso tenían colores apagados, aunque estos habitualmente tenían por contraste brillantes pañuelos o sombreros. La modestia en el diseño y el color no estaba de moda, pero no era inexistente. «Todo es cuestión de llamar la atención», pensó. «Los colores blancos y desvaídos son una reacción contra los colores brillantes. Pero como todo el mundo intenta con tanto énfasis parecer distinto, nadie lo es». Sintiéndose más segura, miró a Parlin, que parecía más tranquilo ahora que estaban lejos de las grandes multitudes de la ciudad. «Interesantes edificios», dijo. «La gente lleva demasiado color. Pero ese palacio tiene solo un color. Me pregunto por qué será». «No es un solo color. Son muchos tonos diferentes del mismo color». Parlin se encogió de hombros. «El rojo es rojo». ¿Cómo podía explicárselo ella? Cada rojo era diferente, como notas de una escala musical. Las paredes eran de rojo puro. Las tejas, las columnas y otros adornos eran de tonos ligeramente distintos, cada uno diferente e intencionado. Las columnas, por ejemplo, formaban cinco grados de rojo, armonizando con el tono básico de las paredes. Era como una sinfonía de tonos. El edificio, obviamente, había sido construido para una persona que había conseguido la tercera elevación, ya que solo una persona así podría ver la resonancia ideal. Para los demás, bueno, era solo una mancha de rojo. Dejaron atrás el Palacio Rojo y se dirigieron al anfiteatro. La diversión era un elemento central en las vidas de los dioses de Hallandren. Después de todo, no podía esperarse que los dioses hicieran nada útil con su tiempo. A menudo se divertían en sus palacios o en los jardines, pero para eventos particularmente grandes estaba el anfiteatro, que también servía como emplazamiento para los debates legislativos. Hoy, los sacerdotes discutirían para diversión de sus deidades. Rivena y Parlin esperaron su turno mientras la gente se congregaba en la entrada del anfiteatro. Ella se volvió a mirar otra puerta, preguntándose por qué no la utilizaba nadie. La respuesta quedó clara cuando se acercó una figura. Iba rodeado de sirvientes, algunos cargando un docel. Todos iban vestidos de azul y plata, igual que su líder, quien se alzaba una buena cabeza por encima de los demás. Desprendía un aura biocromática como Vivena no había visto jamás. Aunque, cierto, solo hacía pocas horas que podía verlas. Su burbuja de color aumentado era enorme. Se extendía a casi diez metros. Para sus sentidos ampliados de la primera elevación, el aliento del Dios era infinito. Por primera vez, pudo ver que había algo diferente en los retornados. No eran solo despertadores con más poder. Era como si tuvieran un solo aliento, pero tan inmensamente poderoso que los impulsaba a las elevaciones superiores. El Dios entró en el anfiteatro a través de la puerta abierta. Mientras lo miraba, la sensación de asombro de Vivena se disipó. Había arrogancia en la pose de aquel hombre. Un desdén hacia el modo en que entraba libremente, mientras otros esperaban su turno en una entrada repleta. Para mantenerse vivo, pensó, necesita absorber el aliento de otra persona cada semana. Se había permitido relajarse demasiado y sintió que su repulsión regresaba. El color y la belleza no podían cubrir una vanidad tan grande ni ocultar el pecado de ser un parásito que vivía a costa de la gente corriente. El Dios desapareció en el anfiteatro. Vivena esperó, pensando un momento en su propia biocroma y lo que significaba. Se quedó anonadada cuando un hombre junto a ella se alzó súbitamente del suelo. El hombre se elevó por los aires, levantado por su capa, inusitadamente larga. El tejido se había endurecido y parecía una mano mientras alzaba al hombre para que pudiera ver por encima de la multitud. ¿Cómo lo hace? Le habían dicho que el aliento podía dar vida a los objetos, pero ¿qué significaba vida? Parecía como si las fibras de la capa estuvieran tensas, como músculos, pero ¿cómo elevaban algo mucho más pesado? El hombre descendió al suelo. Murmuró algo que Vivena no pudo oír, y su aura biocromática se volvió más fuerte cuando recuperó su aliento de la capa. Pronto volveremos a avanzar, les dijo el hombre a sus acompañantes. Ya hay menos gente por delante. En efecto, la multitud pronto empezó a moverse. No pasó mucho tiempo antes de que Vivena y Parlin entraran en el anfiteatro. Recorrieron los bancos de piedra buscando un sitio que no estuviera demasiado abarrotado, y Vivena miró con urgencia hacia los palcos de arriba. El edificio era recargado, pero no muy grande, así que no tardó en localizar a Siri. Cuando lo hizo, se le cayó el alma a los pies. —Mi hermana —pensó con un escalofrío—, mi pobre hermana. Siri iba vestida con un escandaloso atuendo dorado que no le llegaba ni a las rodillas. También lucía un escote muy pronunciado. Su cabello, que incluso ella debería haber sido capaz de mantener de un tono castaño oscuro, mostraba un amarillo dorado de diversión, y tenía entrelazados lazos rojo oscuro. La atendían docenas de sirvientes. —Mira lo que le han hecho —susurró Vivena—. —Debe de estar aterrorizada. La pobre, al verse obligada a vestir una cosa así y mantener el pelo de un color a juego con su ropa. Obligada a ser la esclava del rey Dios. Parlin apretó los dientes. No se enfadaba a menudo, pero Vivena percibió que ahora sí lo estaba. Ella sentía lo mismo. Siri estaba siendo explotada. La mostraban y la exhibían como si fuera una especie de trofeo. Parecía una declaración. Estaban diciendo que podían coger a una casta e inocente mujer de Idris y hacer con ella lo que se les antojara. —Lo que estoy haciendo está bien —pensó Vivena con creciente determinación. Venir a Hallandren fue lo mejor. —Puede que Lémex esté muerto, pero yo tengo que continuar. Tengo que encontrar un modo de salvar a mi hermana. —¡Vivena! —dijo Parlin. —¿Por qué empieza a postrarse todo el mundo? Siri jugueteaba con una borla de su vestido. El último dios estaba sentándose en su palco. —Con este hacen veinticinco —pensó. —Ya deben de estar todos. De repente el público empezó a ponerse en pie y luego a arrodillarse. Siri se levantó para mirar, ansiosa. ¿Qué se estaba perdiendo? ¿Había llegado el rey dios? ¿O era otra cosa? Incluso los dioses se habían arrodillado, aunque no se postraron como los mortales. Todos parecían hacer una reverencia hacia Siri. ¿Es algún tipo de saludo ritual hacia su nueva reina? Entonces lo vio. Su vestido explotó de color. La piedra a sus pies ganó lustre y su misma piel se hizo más vibrante. Delante de ella, un cuenco blanco empezó a brillar y pareció estirarse hasta que el color blanco se dispersó en los colores del arco iris. Una criada arrodillada le tiró a Siri de la manga. —¡Señora! —susurró la mujer. —¡Detrás de ti! Capítulo 15 Conteniendo la respiración, Siri se dio la vuelta y se lo encontró detrás, aunque no tenía ni idea de cómo había llegado. No había ninguna entrada trasera por ahí, solo la pared de piedra. Iba vestido de blanco. Ella no esperaba eso. Algo en su biocroma hacía que el blanco puro se dispersara, como había visto antes, rompiéndose como la luz a través de un prisma. Ahora, a la luz del día, pudo verlo por fin adecuadamente. Sus ropas parecían irradiar un arco iris a su alrededor. Y era joven, mucho más de lo que habían sugerido sus encuentros a oscuras. Supuestamente llevaba décadas reinando en Hallandren, pero aquel hombre parecía no tener más de veinte años. Lo miró asombrada, la boca ligeramente abierta, y cualquier palabra que hubiera intentado decir se esfumó. Aquel hombre era un dios. El mismo aire se distorsionaba a su alrededor. ¿Cómo podía no haberlo visto? ¿Cómo podía haberlo tratado como lo había hecho? Se sentía como una idiota. Él la miró con expresión neutra e ilegible. El rostro tan controlado que le recordó a Vivena. Ella no habría sido tan beligerante. Habría merecido casarse con una figura tan majestuosa. La criada susurró algo, tirando de nuevo del vestido de Siri. Con retraso, ella se arrodilló sobre la piedra, la larga cola de su vestido aleteando suavemente al viento tras ella. Encendedora se arrodilló obediente sobre su cojín. Sondeluz, sin embargo, permaneció de pie, contemplando al otro lado del estadio a un hombre a quien apenas distinguía. El rey dios iba vestido de blanco, como hacía a menudo, para causar un efecto dramático. Al ser el único ser que había alcanzado la décima elevación, tenía un aura tan fuerte que podía absorber color incluso de algo incoloro. Encendedora miró a Sondeluz. —¿Por qué nos arrodillamos? —preguntó él. —¡Es nuestro rey! —susurró la diosa. —¡Arrodíllate, idiota! —¿Qué sucederá si no lo hago? —No pueden ejecutarme. Soy un dios. —Podrías perjudicar nuestra causa. —¿Nuestra causa? —pensó Sondeluz. —¿Una reunión y ya formo parte de sus planes? Sin embargo, no era tan necio para ganar sin necesariamente la ira del rey dios. ¿Por qué arriesgar aquella vida perfecta, con sirvientes que cargaban su silla a través de la lluvia y le cascaban las nueces? Se arrodilló sobre su cojín. La superioridad del rey dios era arbitraria, tanto como la divinidad de Sondeluz. Ambas formaban parte de un grandioso juego de pretensiones. Pero había descubierto que las cosas imaginarias eran a menudo lo único que tenía verdadera sustancia en la vida. Siri respiraba entrecortadamente, arrodillada en el suelo de piedra ante su esposo. Todo el anfiteatro estaba inmóvil y en silencio. Con la mirada agacha, todavía podía ver los pies calzados de blanco de su cebron delante de ella. Incluso los pies emanaban un aura de color y las tiras blancas de sus sandalias desprendían lazos pintorescos. Dos cuerdas de colores cayeron al suelo a cada lado del rey dios. Siri vio cómo las cuerdas se retorcían con vida propia, se envolvían cuidadosamente en torno a su cebron y lo elevaban por el aire. Sus ropajes blancos aletearon mientras era transportado por el espacio entre el docel y la pared trasera. Siri se inclinó hacia adelante para ver las cuerdas depositar a su marido en un saliente de piedra más arriba y sentarlo en un trono dorado. A su lado, un par de sacerdotes despertadores ordenaron a sus cuerdas vivientes enroscarse en sus brazos y hombros. El rey dios extendió una mano. La gente se levantó. Su conversación comenzó de nuevo y volvieron a sentarse. —Así que no va a sentarse conmigo —pensó Siri mientras se incorporaba. Se sintió aliviada en parte, aunque también frustrada. Estaba superando su asombro por estar en Hallandren, desposada con un dios. Pero él había vuelto a impresionarla. Preocupada, se sentó y miró por encima de la multitud para ver apenas cómo un grupo de sacerdotes entraba en el anfiteatro. ¿Cómo interpretar a su cebrón? No podía ser un dios. No lo era en realidad, ¿no? Austré era el único dios de los hombres, el que enviaba a los retornados. Los alandrenses lo habían adorado también, antes de la multiguerra y el exilio de la familia real. Sólo después de eso habían caído, convirtiéndose en paganos, adoradores de los tonos iridescentes, el aliento biocromático, los retornados y el arte en general. Sin embargo, Siri nunca había visto a Austré. Le habían enseñado al respecto, pero ¿qué se podía interpretar de una criatura como el rey y dios? Ese halo divino de color no era algo que pudiera ignorar. Empezaba a comprender cómo el pueblo de Hallandren, después de casi ser destruido por sus enemigos y luego ser salvado por las habilidades diplomáticas de Dalapaz el Bendito, podía recurrir a los retornados en busca de guía divina. Suspiró y miró hacia un lado, mientras una figura subía a los peldaños hasta su palco. Era dedos azules, las manos manchadas de tinta, escribiendo en un libro como de costumbre. Miró al rey dios, asintió para sí y luego hizo otra anotación en su libro. —Veo que su majestad inmortal está situado y que estás adecuadamente expuesta, receptáculo. —¿Expuesta? —Por supuesto. Ese es el motivo principal de tu visita. Los retornados no tuvieron muchas oportunidades de verte cuando llegaste. Siri se estremeció, tratando de mantener una postura decorosa. —¿No deberían estar prestando atención a los sacerdotes de ahí abajo? En vez de estudiarme a mí, quiero decir. —Probablemente —contestó dedos azules, sin apartar los ojos de su libro—. En mi experiencia, rara vez hacen lo que se supone que deben hacer. No parecía especialmente reverente hacia ellos. Siri dejó correr la conversación. Dedos azules aún no había explicado su extraña advertencia. Las cosas no son lo que parecen. —Dedos azules —dijo—. Respecto a lo que me dijiste la otra noche, la... Él le dirigió una mirada, los ojos muy abiertos e insistentes, cortándola en seco. El mensaje era obvio. Ahora no. Siri suspiró, resistiendo la urgencia por desplomarse en el asiento. Abajo, sacerdotes de diversos colores se alzaban en pequeñas plataformas, debatiendo a pesar de la llovizna. Podía oírlos bastante bien, aunque poco de lo que decían tenía sentido para ella. El debate en curso parecía tener algo que ver con la manera en que la basura y las aguas residuales eran tratados en la ciudad. —Tedos azules —preguntó—. ¿Son de verdad dioses? El escriba vaciló y finalmente alzó la cabeza de su libro. —¿Receptáculo? —Los retornados. ¿Crees que de verdad son divinos? ¿Que pueden ver el futuro? —Yo no creo ser el más indicado para responder receptáculo. Déjame que traiga a uno de los sacerdotes. Él podrá contestar a tus preguntas. Dame un... —¡No! —dijo Siri deteniéndolo. —No quiero la opinión de un sacerdote. Quiero la opinión de una persona corriente, como tú. Un seguidor típico. Él frunció el seño. —Mis disculpas, receptáculo, pero no soy seguidor de los retornados. —Pero trabajas en el palacio. —¿Y tú vives allí? Sin embargo, ninguno de nosotros dos adora a los tonos iridicentes. —Tú eres de Idris. Yo soy de Pancal. —Pancal es igual que Jalandren. Dedos azules alzó una ceja y apretó los labios. —Lo cierto, receptáculo, es que son bastante distintos. —Pero os gobierna el rey Dios. —Podemos aceptarlo como rey sin adorarlo como nuestro Dios. Es uno de los motivos por los que soy mayordomo en palacio, en vez de sacerdote. —Sus túnicas —pensó Siri. Tal vez por eso siempre va de marrón. Se volvió a mirar a los sacerdotes en sus pedestales en la arena. Cada uno vestía un grupo distinto de colores. Cada uno representando, supuso, un retornado diferente. —¿Entonces qué piensas de ellos? —Buena gente, pero equivocados. Un poco lo que pienso de ti, receptáculo. Ella lo miró. Dedos azules, sin embargo, había vuelto a su libro. No era el hombre más fácil con quien mantener una conversación. —Pero ¿cómo explicas el resplandor del rey Dios? —Bio croma —dijo el hombre, todavía escribiendo, como si no le molestaran sus preguntas. Obviamente era un hombre acostumbrado a ser interrumpido. —Los demás retornados no convierten el blanco en colores como hace él, ¿no? —No, no lo hacen. Pero claro, tampoco tienen el aliento que tiene él. —Así que es distinto —concluyó Siri. ¿Por qué nació con más? —No nació, receptáculo. El poder del rey Dios no deriva de la biocroma heredada de ser un retornado. En eso es idéntico a los demás. Sin embargo, tiene algo más. La luz de la paz lo llaman. Un concepto curioso para un tesoro de aliento que se cuenta por decenas de miles. —¿Decenas de miles? —pensó Siri. —¿Tantos? —dedos azules asintió, distraído. —Se dice que los reyes dioses son los únicos que consiguen la décima elevación. Eso es lo que hace que la luz se descomponga a su alrededor, además de darles otras habilidades. La habilidad para dar órdenes sin vida, por ejemplo, o la habilidad de despertar objetos sin tocarlos, usando sólo su voz. Estos poderes no son tanto una función de la divinidad como de contener tanto aliento. —¿Pero dónde lo consiguió? —La mayoría fue originalmente reunido por Dalapaz el bendito —dijo dedos azules. Reunió miles de alientos durante los días de la multiguerra. Los pasó al primer rey dios de Hallandren. Esa herencia ha sido transferida de padre a hijo durante siglos. Y ha sido aumentada, ya que cada rey dios recibe dos alientos por semana, en vez del aliento semanal que reciben los otros retornados. —¡Oh! —dijo Siri, sentándose y sintiéndose extrañamente decepcionada por la reciente noticia. Su Zebron no era un dios. Era simplemente un hombre con mucha más biocroma de lo normal. —Pero, ¿y los propios retornados? Volvió a cruzarse de brazos, todavía preocupada. Nunca se había visto obligada a analizar objetivamente en lo que creía. Austria era simplemente, bueno, dios. No cuestionas a la gente cuando hablan de dios. Los retornados eran usurpadores que habían expulsado de Hallandren a los seguidores de austre, no auténticas deidades. Sin embargo, eran tan majestuosos. ¿Por qué había sido expulsada la familia real de Hallandren? Ella conocía la historia oficial que se enseñaba en Idris. Que la realeza no había apoyado los conflictos que condujeron a la multiguerra. Por eso el pueblo se rebeló contra ellos. Esa revuelta fue liderada por Calad el Usurpador. Calad. Aunque Siri había evitado la mayoría de sus lecciones, incluso ella conocía las historias de ese hombre. Era el que había dirigido al pueblo de Hallandren a la herejía de crear sin vidas. Había creado un poderoso ejército de criaturas como nunca se habían visto en la tierra. Las historias decían que los sin vidas de Calad eran más peligrosos, nuevos y distintos, terribles y destructivos. Fue derrotado en última instancia por Dalapaz, que había acabado con la multiguerra a través de la diplomacia. Las historias decían que los ejércitos de Calad estaban todavía ahí fuera, en alguna parte, esperando el momento para atacar y destruir de nuevo. Siri sabía que esa historia era sólo una leyenda contada a la luz de las hogueras. Pero seguía dándole escalofríos pensar en ella. De cualquier forma, Dalapaz se había hecho con el control y detenido la multiguerra. Sin embargo, no había devuelto Hallandren a sus legítimos gobernantes. Las historias de Idris hablaban de traición. Los monjes hablaban de herejías que estaban demasiado arraigadas en Hallandren. Sin duda, el pueblo de Hallandren tenía su propia versión de la historia. Ver a los retornados en sus palcos hizo dudar a Siri. Un hecho estaba claro. Las cosas en Hallandren eran mucho menos terribles de lo que le habían enseñado. Rivena se estremeció horrorizada mientras la gente con sus coloridos ropajes la rodeaba. —Aquí las cosas son peores que lo que decían mis tutores —decidió, rebulléndose en su asiento. Parlin parecía haber perdido gran parte de su nerviosismo por verse en medio de semejante multitud. Estaba concentrado en los sacerdotes que debatían en el anfiteatro. Ella seguía sin poder decidir si el aliento que contenía era horrible o maravilloso. Gradualmente estaba empezando a comprender que era horrible por lo maravilloso que parecía. Cuanta más gente la rodeaba, más abrumada se sentía por la percepción que de ella le amplificaba el aliento. Sin duda, si Parlin pudiera ver la magnitud total de todos esos colores, no se miraría tan boquiabierto las vestimentas. Sin duda, si pudiera sentir a la gente, se sentiría acorralado como se sentía ella, incapaz de respirar. —Ya es suficiente —decidió—. He visto a Siri y sé qué han hecho con ella. Es hora de irnos. Se dio la vuelta para marcharse y se detuvo. Había un hombre de pie dos filas más atrás, mirándola. Normalmente ella no le habría prestado atención. Vestía unos ajados ropajes marrones, desgarrados en algunas partes, y unos pantalones anchos atados a la cintura por una sencilla cuerda. Su bello facial estaba a medio camino entre la barba y el descuido. Iba despeinado, y el pelo le llegaba hasta los hombros. Y creaba una burbuja de color a su alrededor, tan brillante que tenía que ser de la quinta elevación. La estaba observando, la miraba a los ojos, y la princesa tuvo de pronto la súbita y horrorosa sensación de que él sabía exactamente quién era ella. Retrocedió. El extraño no le quitaba los ojos de encima. Se agitó, echó atrás su capa y reveló una gran espada de negra empuñadura al cinto. Poca gente en Hallandren portaba armas. A ese hombre no parecía importarle. ¿Cómo había conseguido introducirla en la corte? La gente que tenía a los lados le dejó espacio, y Vivena habría jurado que podía percibir algo en aquella espada. Como si oscureciera los colores, o los hiciera más fuertes. Convertía a los pardos en marrones, los rojos en marrones, los azules en casi negros. Como si tuviera su propia biocroma. —Parlin —dijo con más brusquedad de lo que pretendía—, nos marchamos. —Pero ahora —dijo Vivena, volviéndose y echando a andar. Sus recién hallados sentidos biocromáticos le informaron que el hombre la seguía mirando. Ahora que se daba cuenta, comprendía que sus ojos eran lo que la había hecho sentirse tan incómoda. —Los tutores me hablaron de esto —pensó mientras se dirigían a una de las salidas—. El sentido vital. La habilidad para saber cuándo hay otra gente cerca y cuándo te están observando. Todo el mundo lo posee en cierto grado. La biocroma lo amplía. En cuanto entraron en el pasadizo, la sensación de ser observada desapareció, y Vivena dejó escapar un suspiro de alivio. —No comprendo por qué quieres marcharte —dijo Parlin. —Hemos visto lo que nos hacía falta. —Supongo. Pero pensaba que querrías escuchar lo que estaban diciendo los sacerdotes sobre Idris. Vivena se detuvo. —¿Qué? —Parlin frunció el ceño, levemente inquieto. —Creo que van a declarar la guerra. —¿No tenemos un tratado? —¡Santo Dios de los colores! —pensó Vivena, dándose media vuelta y corriendo de vuelta hacia el anfiteatro. Capítulo 16 —No podemos justificar una acción militar contra Idris —gritó un sacerdote vestido de azul y dorado. Era el sumo sacerdote de Marcaquieta. Sondeluz no se acordaba bien de su nombre. —¿Nanroba? La discusión no era nueva. Sondeluz se inclinó hacia adelante. Nanroba y su amo, Marcaquieta, eran dos rancios tradicionalistas. Solían argumentar en contra de todas las propuestas, pero gozaban del respeto general. Marcaquieta era casi tan viejo como encendedora, y se le consideraba sabio. Sondeluz se frotó la barbilla. Frente a Nanroba se encontraba la suma sacerdotisa de encendedora, Inhana. —¡Oh, por favor! —dijo la mujer en la arena. —¿De verdad tenemos que volver a discutir sobre lo mismo? —Idris es un enclave rebelde en las fronteras de nuestro reino. —Se mantienen apartados —dijo Nanroba. —Tienen tierras que no queremos. —¿Tierras que no queremos? —exclamó la sacerdotisa irritada. —Dominan todos los pasos hacia los reinos del norte. Todas las minas de cobre abiertas. Tienen guarniciones militares capaces de atacar Tetelir. Y siguen diciendo que los gobiernan los reyes legítimos de Hallandren. Nanroba guardó silencio, y sorprendentemente hubo un gran murmullo de asentimiento por parte de los sacerdotes que observaban. Sondeluz los miró con recelo. —¿Has engrosado el grupo con gente favorable a tu causa? —preguntó. —Naturalmente —respondió encendedora—. Igual que han hecho los otros. Sólo que yo lo he hecho mejor. El debate continuó. Otros sacerdotes intervinieron para discutir a favor y en contra de un ataque a Idris. Los sacerdotes expresaron la preocupación del pueblo de la nación. Parte de su deber era escuchar a la gente y estudiar casos de importancia nacional, y luego discutirlas allí para que los dioses, que no tenían la oportunidad de mezclarse con la gente, pudieran estar informados. Si un tema llegaba a su fin, los dioses juzgaban. Estaban divididos en subgrupos, cada uno responsable de un área determinada. Algunos dioses estaban a cargo de temas civiles, otros de acuerdos y tratados. Idris no era un tema nuevo para la Asamblea. Sin embargo, Sondeluz nunca había visto que la discusión se volviera tan explícita y extrema. Se habían discutido sanciones, bloqueos, incluso presión militar. Pero, ¿la guerra? Nadie había pronunciado todavía la palabra, pero todos sabían qué era lo que estaban discutiendo los sacerdotes. Sondeluz no podía espantar las imágenes de sus sueños, visiones de muerte y dolor. No las aceptaba como proféticas, pero reconocía que debían tener algo que ver con las preocupaciones de su subconsciente. Temía las consecuencias de la guerra. Tal vez era solo un cobarde. Parecía que suprimir a Idris resolvería el tema. Estás detrás de este debate, ¿verdad? Dijo volviéndose hacia encendedora. ¿Detrás? Dijo ella dulcemente. ¡Qué heridas son de luz! Los sacerdotes deciden qué temas se discuten. Los dioses no se molestan con cosas tan mundanas. Estoy seguro, contestó él reclinándose. ¿Quieres mis órdenes sin vida? Yo no diría eso. Solo quiero que estés informado por si… Guardó silencio cuando Sondeluz le dirigió una dura mirada. Ah, colores. Mal dijo. Claro que necesito. Tus órdenes son de luz. ¿Por qué si no me tomaría la molestia de traerte aquí? Eres una persona muy difícil de manipular, ¿sabes? Tonterías. Solo tienes que prometerme que no tendré que hacer nada. Y luego haré todo lo que quieras. ¿Todo? Todo lo que no requiera hacer nada. Eso no es nada, entonces. ¿Ah, no? No. Bueno, algo es algo. Encendedora puso los ojos en blanco. Sondeluz estaba más preocupado de lo que dejaba entrever. Los argumentos a favor de atacar nunca habían sido tan fuertes. Había pruebas de una concentración de tropas en Idris, y los montañeses se habían comportado de un modo particularmente picajoso con los pasos norteños en los últimos tiempos. Aparte de eso, existía la creciente convicción de que los retornados eran más débiles que en anteriores generaciones. No menos poderosos en biocroma, sino menos divinos, menos benevolentes, menos sabios. Sondeluz estaba de acuerdo. Habían pasado tres años desde que un retornado renunciara a su vida por salvar a alguien. La gente se impacientaba con sus dioses. Hay algo más, ¿no? Dijo mirando a Encendedora, que seguía repantigada comiendo delicadamente cerezas. ¿Qué es lo que no dicen? Son de luz, querido. Tenías razón. Te metes en asuntos de gobierno y te corrompen absolutamente. Es que no me gustan los secretos. Me desquician. Me mantienen despierto por las noches. Meterse en política es como quitarse una venda. Es mejor acabar con el dolor rápidamente. Encendedora hizo una mueca. Sonrisa forzada, querido. Es lo mejor que puedo hacer en este momento me temo. Nada me aburre más que la política. Ahora bien, ¿estabas diciendo? Ella bufó. Ya te lo he dicho. El tema de todo esto es esa mujer. La reina, dijo él mirando hacia el palco del rey Dios. Enviaron a la que no era. La más joven, en vez de la mayor. Lo sé. Muy listos, por su parte. ¿Listos? Dijo Encendedora. Es absolutamente brillante. ¿Sabes qué fortuna pagamos estos últimos veinte años para espiar, estudiar, estudiar y saber cosas de la hija mayor? Los que fuimos cuidadosos. Incluso estudiamos a la segunda hija, la que han hecho monja. Pero la más joven no se le ocurrió a nadie. Y por eso los hidrianos han enviado un elemento aleatorio a la corte, pensó Son de Luz. Un elemento que altera los planes y conspiraciones que nuestros políticos llevan elaborando desde hace décadas. Sí que era brillante. Nadie sabe nada de ella, dijo Encendedora frunciendo el ceño. Obviamente no le gustaba que la pillaran por sorpresa. Mis espías, Enidris, insisten en que la chica tiene poca importancia. Lo cual me hace temer que sea aún más peligrosa de lo que esperaba. Son de Luz alzó una ceja. ¿Y no piensas, tal vez, que estás exagerando un poco? Sí. Y dime, ¿qué harías tú si quisieras introducir un agente en la corte? ¿Enviarías, tal vez, un señuelo que pudieras mostrar para apartar la atención del agente verdadero? ¿A quién podrías entrenar en secreto con un plan clandestino? Son de Luz se frotó la barbilla. Tiene lógica. Vivir entre tanta gente que urdía planes acababa por hacerte ver conspiraciones por todas partes. Sin embargo, el plan que Encendedora sugería tenía muchas probabilidades de ser peligroso. ¿Qué mejor modo de acercar un asesino al rey Dios que enviar a alguien para casarse con él? No, no sería eso. Matar al rey Dios sólo causaría que Hallandren se volviera loco. Pero si enviaban una mujer hábil en el arte de la manipulación, una mujer que pudiera envenenar en secreto la mente del rey Dios. Tenemos que estar preparados para actuar, dijo Encendedora. No me quedaré cruzada de brazos permitiendo que me arrebaten mi reino. No me echarán sin resistencia, como les pasó a los realistas. Tú controlas a una cuarta parte de nuestro sin vida. Son diez mil soldados que no necesitan comer, que pueden marchar incansablemente. Si convencemos a los otros tres que tienen la orden de unirse a nosotros. Son de luz, pensó un instante. Luego asintió y se puso en pie. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Encendedora, incorporándose en su asiento. Creo que voy a dar un paseo. ¿A dónde? Él miró a la reina. —¡Oh, benditos colores! Dijo la diosa con un suspiro. Son de luz, no lo estropees. Caminamos por una línea muy delicada. Lo haré lo mejor posible. Supongo que no podré convencerte de que no te relaciones con ella. Querida, dijo son de luz mirando hacia atrás. Tengo al menos que hablar con ella. Nada sería más intolerable que ser derrocado por una persona con quien ni siquiera he tenido una agradable conversación. Dedos azules se marchó en algún momento del debate. Ciri no se dio cuenta. Estaba absorta viendo discutir a los sacerdotes. Tenía que estar entendiendo lo mal. Sin duda no podían pensar en atacar Idris. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué ganaría Hallandren? Cuando los sacerdotes terminaban su discusión sobre ese tema, Ciri se volvió hacia una de sus sirvientas. —¿De qué iba eso? La mujer bajó la cabeza sin contestar. —Parece que hablaban de guerra —dijo Ciri. —No serían capaces de invadir, ¿no? La mujer se agitó, incómoda, y entonces miró a una de sus compañeras, que se marchó. Unos momentos más tarde, la criada regresó con Treledis. Ciri frunció levemente el ceño. No le gustaba hablar con aquel hombre. —¿Sí, receptáculo? —preguntó el alto sacerdote, mirándola con su habitual aire de desdén. Ciri tragó saliva, negándose a dejarse intimidar. —Los sacerdotes —dijo—. ¿De qué discutían? —De tu patria de Idris, receptáculo. —Eso ya lo sé. ¿Qué quieren de Idris? —Me pareció, receptáculo, que discutían si atacar o no la provincia rebelde y devolverla al control real adecuado. —¿Provincia rebelde? —Sí, receptáculo. Tu gente se halla en un estado de rebelión contra el resto del reino. —Pero si vosotros os rebelasteis contra nosotros. Treledis alzó una ceja. —Diferentes puntos de vista sobre la historia, en efecto —pensó Ciri. —Comprendo que alguien pueda pensar como vosotros —dijo—. Pero no nos atacaríais de verdad, ¿no? Os enviamos a una reina, como exigisteis. A causa de eso, el próximo rey dios será de sangre real. —Suponiendo que el rey dios actual decida consumar nuestro matrimonio. Treledis se encogió de hombros. —Probablemente no sea nada receptáculo. Los dioses simplemente necesitan conocer el clima político actual de Tetelir. Sus palabras no ofrecían mucho consuelo. Se estremeció. ¿Debería estar haciendo algo? ¿Intentar argumentar en defensa de Idris? —¡Receptáculo! —dijo Treledis. Ella lo miró. Su mitra era tan alta que rozaba el docel. En una ciudad llena de colores y belleza, por algún motivo el rostro alargado de Treledis parecía más sombrío. —¿Sí? —Hay una cuestión algo delicada que me temo he de discutir contigo. —¿Cuál es? —Estás familiarizada con las monarquías. De hecho, eres la hija de un rey. Doy por sentado que sabes lo importante que es para un gobierno. Que haya un plan de sucesión seguro y estable. —Supongo. Por tanto, te das cuenta de que tiene gran importancia que se proporcione un heredero lo más pronto posible. —Ciri se ruborizó. —Estamos trabajando en eso. —Con el debido respeto, receptáculo. Hay cierto grado de discrepancia en ese punto. Ella se ruborizó todavía más. El pelo se le volvió rojo mientras apartaba la mirada de aquellos ojos crueles. —Esas discusiones, naturalmente, se ciñen al recinto del palacio —la tranquilizó Treledis. —Puedes confiar en la discreción de nuestro personal y nuestros sacerdotes. —¿Cómo lo sabéis? —dijo Siri, alzando la cabeza. —Quiero decir, sobre nosotros. Tal vez estamos... Tal vez tendréis vuestro heredero antes de daros cuenta. —Treledis parpadeó una vez, mirándola como si fuera un libro de cuentas al que añadir una cifra. —Receptáculo. ¿Cree sinceramente que traeríamos a una mujer desconocida y extranjera? ¿Y la pondríamos tan cerca del más sagrado de nuestros dioses sin vigilarla? —Ciri sintió que se quedaba sin respiración y experimentó un momento de horror. —Pues claro —pensó—, pues claro que están vigilando para asegurarse de que no le haga daño al rey dios. Para asegurarse de que las cosas siguen según lo planeado. Estar desnuda delante de su esposo ya era lo bastante malo. Estar expuesta ante hombres como Treledis, hombres que la veían no como una mujer, sino como una molestia, parecía aún peor. Sin querer se encogió, cubriéndose con los brazos el pecho y su revelador escote. —Bien —dijo él inclinándose hacia adelante. Comprendemos que el rey dios tal vez no sea lo que esperabas. Puede que incluso sea difícil trabajar con él. Sin embargo, eres una mujer, y deberías saber cómo utilizar tus encantos para motivarlo. —¿Cómo puedo motivarlo si no puedo mirarlo ni hablar con él? —Estoy seguro de que encontrarás un modo. Solo tienes una función en este palacio. ¿Quieres asegurarte de que Idris esté protegida? —Bueno, danos a los sacerdotes del rey dios lo que deseamos, y tus rebeldes ganarán nuestro aprecio. Mis colegas y yo tenemos bastante influencia en la corte, y podemos hacer mucho para proteger tu tierra. Todo lo que pedimos es que realices una sola tarea. Danos un heredero. Dale la estabilidad al reino. No todo en Hallandren es tan unitario como puede parecer al principio. Ciri permaneció encogida, sin mirarlo. —Veo que comprendes —dijo él. —Creo que —guardó silencio y se volvió hacia un lado. Una procesión se acercaba al palco de Ciri. Sus miembros vestían de rojo y dorado, y una alta figura al frente hacía que brillaran con vibrantes colores. Trele disfrunció el seño. Luego la miró. —Hablaremos después, si es necesario. —¡Cumple con tu deber, receptáculo! O habrá consecuencias. Y tras esas palabras, el sacerdote se retiró. No parecía peligrosa. Eso, más que otra cosa, hizo a Son de Luz inclinarse a creer en las preocupaciones de Encendedora. —Llevo demasiado tiempo en la corte —pensó mientras sonreía con galantería a la reina—. Toda mi vida, de hecho. Era pequeña y mucho más joven de lo que esperaba, apenas una mujer. Parecía intimidada cuando la saludó, esperando a que sus sirvientes le colocaran el asiento. Se sentó y aceptó algunas uvas de las criadas de la reina, aunque no tenía hambre. —Majestad, es un placer conocerte, desde luego. La muchacha vaciló. —¿Estás seguro? —Es una forma de hablar, querida —explicó Son de Luz. —Y bastante redundante, cosa que es adecuada, ya que yo soy una persona bastante redundante. La muchacha ladeó la cabeza. —¡Colores! —pensó él, recordando que ella acababa de terminar su periodo de aislamiento. Probablemente soy el único retornado que ha conocido a parte del rey Dios. ¡Qué mala primera impresión! Con todo, no había nada que hacer al respecto. Son de Luz era quien era, quien fuera que fuese. —Me alegra conocerte, divina gracia —dijo la reina lentamente. Se volvió mientras una criada le susurraba su nombre. —Son de Luz el audaz, señor de los héroes —dijo, sonriéndole. Había en ella un aire vacilante. O bien no había sido educada para situaciones formales, cosa que son de Luz se encontraba difícil de creer, ya que se había criado en un palacio. O era una actriz bastante buena —frunció el ceño para sus adentros. La llegada de aquella joven debería haber puesto fin a las discusiones sobre la guerra, pero en cambio las había exacerbado. Mantuvo los ojos abiertos, pues temía las imágenes de destrucción que vería en su mente si llegaba a parpadear siquiera. Esperaban como fantasmas de Calad, flotando más allá de su visión. No podía aceptar que esos sueños fueran premonitorios. Si lo hacía, significaría que era en efecto un dios. Y si ese fuera el caso, entonces temía enormemente por todos ellos. En el exterior, simplemente dirigió a la reina su tercera sonrisa encantadora y se metió una uva en la boca. —No hay necesidad de ser tan formales, majestad. Pronto te darás cuenta de que, entre los retornados, yo soy con diferencia al menor. Si las vacas pudieran retornar, indudablemente estarían por encima de mí en el escalafón. Ella vaciló de nuevo, insegura de cómo tratar con él. Era una reacción común. —¿Puedo preguntar por la naturaleza de tu visita? —preguntó. —Demasiado formal, inquieta, incómoda con la gente de alto rango. ¿Era posible que fuera auténtica? —No, probablemente era una actuación para tranquilizarlo, para hacer que la subestimara. —¿O estaba pensando demasiado? —Los colores te lleven encendedora —pensó. —No quiero ser parte de todo esto. Casi se retiró. Pero eso no sería muy agradable por su parte, y contrariamente a algunas de las cosas que decía. A Son de Luz le gustaba ser agradable. —Es mejor ser simpático —se dijo sonriendo para sí. De esa forma, si alguna vez se apodera del reino, quizá me decapite el último. —¿Me preguntas por la naturaleza de mi visita? —Creo que no tiene naturaleza, majestad, aparte de parecer natural, cosa en la que he fallado al mirarte demasiado tiempo mientras pensaba en cuál es tu lugar en todo este lío. La reina volvió a fruncir el ceño. Son de Luz se metió otra uva en la boca. —¡Maravillosas! —dijo cogiendo otra. Deliciosamente dulces, envueltas en su propio paquetito. —Engaños, en realidad. Tan duras y secas por fuera, pero tan sabrosas por dentro, ¿no crees? —Nosotros no tenemos muchas uvas en Idris, Divina Gracia. —Yo soy todo lo contrario, ¿sabes? Suave y bello por fuera, aunque sin mucha chicha por dentro. Pero supongo que eso no viene al caso. Tú, querida, eres una visión agradecida, mucho más que una uva. —Yo… ¿cómo es eso, Divina Gracia? —No tenemos reina desde hace mucho tiempo. Desde antes de mi retorno, en realidad. Y el viejo, su cebrón, ha estado arrastrándose por el palacio como alma en pena últimamente. Se le veía abatido. Es bueno que tenga una mujer en su vida. —Gracias por el cumplido, Divina Gracia. —¿No hay de qué? —Formularé unos cuantos más, si quieres. —Ella no dijo nada. —Bueno, ya está —pensó él suspirando. Encendedora tenía razón. Probablemente no tendría que haber venido. —Muy bien —dijo la reina, el pelo convertido de pronto en rojo mientras alzaba las manos. —¿Qué está pasando aquí? —él vaciló. —¿Majestad? —¿Te estás burlando de mí? —probablemente. —Pero se supone que eres un dios —dijo ella echándose hacia atrás y mirando el docel. Justo cuando pensaba que las cosas en esta ciudad empezaban a tener sentido, los sacerdotes empiezan a gritarme, y luego apareces tú. ¿Qué se supone que voy a hacer contigo? Pareces más un niño de escuela que un dios. Son de luz vaciló. Luego se acomodó en su asiento, sonriendo. —¡Me has pillado! —dijo abriendo las manos. Maté al verdadero dios y ocupé su puesto. He venido a tomarte de rehén por tus dulces. —¿Ves? —señaló la reina. —¿No se supone que tienes que ser, no sé, distinguido o algo? Él se señaló. —Querida, esto es lo que hace las veces de ser distinguido en Hallandren. Ella no pareció convencida. —Naturalmente, miento más que respiro —dijo él comiendo otra uva. —No deberías basar tu opinión de los demás en lo que pienses de mí. Todos ellos son mucho más divinos que yo. La reina se echó hacia atrás. Creí que eras el dios de la valentía. —Técnicamente. Pareces más bien el dios de los bufones. Solicité el puesto, pero me rechazaron. Deberías ver a la persona que se lo quedó, aburrido como una roca y el doble de feo. —Ciri vaciló. —No exagero esta vez —aclaró Sondeluz. —Da alegrías, dios de la risa. Si ha habido alguna vez un dios menos adecuado para el puesto, es él. —No te comprendo. Parece que hay un montón de cosas que no comprendo de esta ciudad. —Esta mujer no es ninguna farsante —pensó Sondeluz, mirando sus jóvenes y confundidos ojos. O si lo es, entonces es la mejor actriz que he visto jamás. Eso significaba algo. Algo importante. Era posible que hubiera razones mundanas para que hubieran enviado a esta muchacha en vez de a su hermana. Enfermedad por parte de la hermana mayor, tal vez. Pero Sondeluz no lo creía. Era parte de algo. Un plan. O tal vez varios. Y fueran cuáles fueran aquellos planes. Ella no los conocía. —Fantasmas de calad —maldijo mentalmente. —Van a hacer pedazos a esta chiquilla y se la van a dar de comer a los lobos. Pero ¿qué podía hacer al respecto? Suspiró y se puso en pie, haciendo que sus sacerdotes empezaran a recoger sus cosas. La muchacha vio confundida cómo le hacían un gesto con la cabeza y le ofrecía una débil sonrisa de despedida. Se incorporó e hizo una leve reverencia, aunque probablemente no tenía que hacerlo. Era su reina, aunque no fuera una retornada. Sondeluz se dio media vuelta para marcharse. Pero entonces se detuvo, recordando sus primeros meses en la corte y la confusión que había experimentado. Extendió una mano y la posó suavemente sobre su hombro. —¡No dejes que puedan contigo, niña! —susurró. Y tras esas palabras, se retiró. Capítulo 17 Vivena volvía a la casa de Lémex, analizando la discusión que había oído en la corte de los dioses. Sus tutores le habían enseñado que los debates en la asamblea no siempre acababan en acción. Que hablaran de guerra no significaba que fuera a suceder. Esta discusión, sin embargo, parecía significar más. Era demasiado apasionada, con demasiadas voces a favor de una postura. Eso indicaba que su padre tenía razón y que la guerra era inevitable. Caminó con la cabeza gacha por una calle casi desierta. Había descubierto que podía evitar las masas de gente internándose en las zonas más residenciales de la ciudad. Parecía que a la gente de Tetelir le gustaba estar donde estaba todo el mundo. La calle se hallaba en un barrio pudiente. Tenía una acera de pizarra a un lado. Gracias a ella, era agradable caminar. Parlin lo hacía junto a ella, y ocasionalmente se detenía a estudiar delechos o palmeras. A los habitantes de Hallandren les gustaban las plantas. La mayoría de las casas estaban a la sombra de árboles, enredaderas y exóticos matorrales en flor. En Idris, cada una de las grandes casas de aquella calle habría sido considerada una mansión. Pero aquí solo eran de tamaño medio. Probablemente eran viviendas de mercaderes. «Necesito concentrarme», se dijo Vivena. «¿Van a atacar pronto? ¿O esto es solo el preludio de algo que todavía está a meses, quizá a años de distancia?» La acción real no tendría lugar hasta que los dioses votaran, y Vivena no estaba segura de qué hacía falta para llegar a ese punto. Sacudió la cabeza. Solo llevaba un día en Tetelir, y ya sabía que su formación y sus clases no la habían preparado ni la mitad de bien de lo que había creído. Le parecía que no sabían nada. Y eso la hacía sentirse muy perdida. No era la mujer confiada y competente que había asumido que era. La aterradora verdad era que, si la hubieran enviado a ella para convertirse en la esposa del rey Dios, se habría sentido tan perdida como, sin duda, debía de sentirse ahora la pobre Siri. Doblaron una esquina. Vivena confiaba en el sorprendente sentido de la dirección de Parlin para que los llevara de vuelta a la casa de Lémex. Y pasaron bajo la mirada de una de las silenciosas estatuas de Dedenir. El orgulloso guerrero se erguía con la espada alzada sobre la cabeza de piedra, la armadura tallada en la estatua, rematada por un pañuelo rojo que ondeaba alrededor del cuello. Su aspecto era dramático, como si marchara gloriosamente a la guerra. Poco después, se acercaron a los escalones de la casa de Lémex. Vivena, sin embargo, se detuvo, cuando vio que la puerta colgaba de una bisabra. La parte inferior estaba rota, como si le hubieran dado una violenta patada. Parlin se detuvo junto a ella. Luego hizo una mueca y alzó una mano para que Vivena guardara silencio. Dirigió la mano al largo cuchillo de casa que llevaba al cinto y miró alrededor. Vivena dio un paso atrás, nerviosa y deseando huir. Sin embargo, ¿a dónde podía ir? Los mercenarios eran su única conexión en la ciudad. Dent y Tongfa podrían haber repelido un ataque, ¿no? Alguien se acercó desde el otro lado de la puerta. Los sentidos biocromáticos de Vivena la advirtieron de la proximidad. Puso una mano sobre el brazo de Parlin, preparada para echar a correr. Dent abrió la puerta rota y asomó la cabeza. —¡Oh! —dijo. —¡Sois vosotros! —¿Qué ha pasado? —preguntó ella. —¿Os han atacado? Dent miró la puerta y se echó a reír. —¡No! —dijo, abriéndola e indicándole que pasara. Vivena pudo ver que los muebles habían sido destrozados, que había agujeros en las paredes y los cuadros estaban acuchillados y rotos. Dent entró, apartó a patadas algunas cosas y se dirigió hacia las escaleras. Varios peldaños estaban rotos. Se volvió a mirar atrás y advirtió su confusión. —Bueno, dijimos que íbamos a registrar la casa, princesa. Ya puestos, era mejor hacerlo a conciencia. Vivena se sentó con cuidado, casi esperando que la silla se diera bajo su peso. Tonkfai y Dent habían sido concienzudos en su búsqueda. Habían roto toda la madera de la casa, incluyendo las patas de las sillas. Por fortuna, la silla en que estaba ahora sentada había sido recompuesta razonablemente bien y sostenía su peso. El escritorio de Lémex estaba roto. Habían sacado los cajones y, al descubrir un falso fondo, habían vaciado el compartimento. Sobre la mesa había un puñado de papeles y varias bolsas. —¡Eso es todo! —dijo Dent, apoyándose contra el marco de la puerta. Tonkfai estaba tumbado en un diván roto, cuyo relleno asomaba por todas partes. —¿Era necesario destrozar tantas cosas? —preguntó Vivena. —¡Había que asegurarse! —respondió Dent, encogiéndose de hombros. —Te sorprendería saber dónde esconde cosas la gente. —¿También dentro de la puerta principal? —preguntó ella sin ninguna entonación. —¿Se te habría ocurrido mirar allí? —Por supuesto que no. —A mí me parece un escondite bastante bueno. Dimos golpecitos y nos pareció que sonaba a hueco. Resultó ser una sección de madera distinta. Pero era importante comprobarlo. —La gente se vuelve muy astuta cuando se trata de esconder cosas importantes —dijo Tonkfai con un bostezo. —¿Sabes qué es lo que más odio de ser mercenario? —dijo Dent, levantando una mano. Vivena alzó una ceja. —¡Las astillas! —se respondió, agitando varios dedos rojos. —No hay paga de peligrosidad —añadió Tonkfai. —¡Oh, estáis de guasa otra vez! —dijo Vivena examinando la mesa. Una de las bolsas tintineó de manera sugerente. Soltó el nudo y la abrió. Dentro brillaba oro. Mucho oro. —Hay algo más de cinco mil marcos —dijo Dent perezosamente. —Lemex lo tenía repartido por toda la casa. Encontramos una barra en la pata de tu silla. —Fue más fácil cuando descubrimos el papel que usaba para acordarse de dónde lo había escondido todo —observó Tonkfai. —¿Cinco mil marcos? —dijo Vivena, sintiendo que su cabello se aclaraba levemente por la sorpresa. —Parece que el viejo Lemex estaba guardando bastantes huevos en el nido —río Dent. —Eso, mezclado con la cantidad de aliento que tenía. —Debe de haberle sacado más a Idris de lo que yo pensaba. Vivena miró la bolsa. Luego a Dent. —Me... —¿Lo habéis dado? —dijo. —¿Podríais haberos lo que he dado y gastarlo? —La verdad es que lo hicimos —respondió Dent. —Cogimos unos diez para almorzar. Debe de llegar de un momento a otro. Vivena lo miró a los ojos. —¿Ves lo que te estaba diciendo, Tonks? —Dent miró al hombretón. —Si yo hubiera sido, digamos, un mayordomo, ¿me estaría mirando ella de esa forma? ¿Sólo porque no he cogido el dinero y he salido corriendo? ¿Por qué espera todo el mundo que un mercenario le robe? Tonkfa gruñó y volvió a desperezarse. —Examina esos papeles, princesa —continuó Dent dando una patada al diván de Tonkfa y luego señaló hacia la puerta. —Te esperamos abajo. Vivena los vio retirarse. Tonkfa, mascullando por tener que ponerse en pie, mientras trozos del relleno se le quedaban pegados a la espalda. Bajaron las escaleras y pronto oyó ruido de platos. Debían de haber enviado en busca de alimento a alguno de los chicos de la calle que pasaban de vez en cuando, ofreciéndose a voz en cuello para traer comida de los restaurantes de la zona. Vivena no se movió. Cada vez estaba menos segura de cuál era su función en aquella ciudad. Sin embargo, aún tenía a Dent y Tonkfa, y sorprendentemente cada vez se sentía más cómoda con ellos. Cuántos hombres del ejército de su padre, buenos hombres todos ellos, habrían podido resistirse a echar a correr con cinco mil marcos. Por lo visto, aquellos dos mercenarios tenían más fondo de lo que dejaban traslucir. Volvió su atención a los libros, cartas y papeles que había sobre la mesa. Varias horas después, Vivena seguía allí sentada, con una vela solitaria ardiendo y goteando cera sobre la astillada esquina de la mesa. ¿Hacía tiempo que había dejado de leer? Había un plato de comida sin tocar junto a la puerta. Parlin lo había traído un rato antes. Las cartas estaban repartidas por toda la mesa ante ella. Había tardado su tiempo en ordenarlas. La mayoría mostraban la familiar letra de su padre, no la letra de su escriba, sino la de su propio padre. Esa fue su primera pista. De Deling, solo escribía en persona sus comunicados más personales o los más secretos. Mantuvo el pelo bajo control y respiró con calma. No contemplaba por la ventana oscura las luces de una ciudad que debería estar dormida. Simplemente estaba allí sentada, aturdida. La última carta, la última antes de la muerte del Lémex, estaba en lo alto del montón. Tenía solo unas semanas. Estimado amigo, nuestras conversaciones me han preocupado más de lo que querría admitir. He hablado largamente con Yarda, y no logramos dar con una solución. Se avecina la guerra. Todos lo sabemos ya. Las continuas discusiones, cada vez más encendidas en la corte de los dioses, muestran una tendencia preocupante. El dinero que te enviamos para comprarte suficiente aliento a fin de que pudieras asistir a esas reuniones, es una de las mejores inversiones que he hecho jamás. Todo apunta a que es inevitable que los sin vidas de Hallandren marchen hacia nuestras montañas. Por tanto, te doy permiso para hacer lo que hemos discutido. Cualquier disrupción que puedas causar en la ciudad, cualquier retraso que puedas conseguirnos, será enormemente valioso. Los fondos adicionales que solicitaste deberían haber llegado ya. Amigo mío, debo admitir una debilidad propia. Nunca podré enviar a Vivena para que sea rehén en esa ciudad nido de dragones. Enviarla sería matarla. Y no puedo hacer eso, aunque sé que sería lo mejor para Idris. Todavía no estoy seguro de lo que voy a hacer. No la enviaré, pues la quiero demasiado. Sin embargo, romper el tratado desatará la ira de Hallandren contra mi pueblo aún más rápidamente. Temo que he de tomar una decisión muy difícil en los próximos días. Pero esa es la esencia del deber de un rey. Hasta que volvamos a escribirnos de Delin, tu señor y amigo. Vivena apartó la mirada de la carta. La habitación estaba demasiado silenciosa. Quiso gritarle a la carta y a su padre, tan lejano. Sin embargo, no pudo hacerlo. Había sido educada, para lo contrario. Los berrinches eran inútiles, muestras de arrogancia. No llames la atención. No te pongas por encima de los demás. Quien se pone en las alturas acaba por los suelos. Pero ¿qué hay del hombre que asesina a una hija para salvar a la otra? ¿Qué hay del hombre que te dice a la cara que el cambio fue por otros motivos? ¿Qué era por el bien de Idris? ¿Qué no era por una cuestión de favoritismo? ¿Y qué hay del rey que traicionó los más altos preceptos de su religión, al comprar aliento para uno de sus espías? Vivena parpadeó para ahuyentar una lágrima. Luego apretó los dientes, furiosa consigo misma y con el mundo. Se suponía que su padre era un buen hombre, el rey perfecto, sabio y culto, siempre seguro de sí mismo y siempre acertado. El hombre que veía en aquellas cartas era mucho más humano. ¿Por qué la sorprendía tanto descubrirlo? No importa, se dijo. Nada de esto importa. Las facciones del gobierno de Hallandren preparaban a la nación para la guerra. Al leer las sinceras palabras de su padre, finalmente lo creyó por completo. Las tropas de Hallandren marcharían contra su patria mucho antes de que terminara el año, y entonces los halandrenses, tan coloridos y tan engañosos, tomarían a Ciri como rehén y amenazarían con matarla a menos que Dedelin se rindiera. Su padre no entregaría su reino. Ciri sería ejecutada. Pero eso es lo que he venido a impedir. Sus manos apretaron el borde de la mesa, la mandíbula firme. Apartó la lágrima traicionera. Había sido entrenada para ser fuerte cuando estuviera en una ciudad desconocida. Tenía una misión que cumplir. Se levantó, dejando las cartas sobre la mesa con la bolsa de monedas y el diario de Lémex. Bajó las escaleras, evitando los peldaños rotos, y se acercó a los mercenarios, que enseñaban a Parlin a jugar una partida con cartas de madera. Los tres hombres levantaron la cabeza al verla. Vivena se sentó en el suelo, en una postura relajada. Los miró a los ojos mientras hablaba. «Sé de dónde procedía parte del dinero de Lémex», dijo. «Idris y Hallandren pronto irán a la guerra. A causa de esta amenaza, mi padre le dio a Lémex recursos mucho mayores de lo que yo creía. Envió dinero suficiente para que comprara 50 alientos que le permitieran entrar en la corte e informar de lo que allí sucede. Obviamente mi padre no sabía que Lémex tenía ya una cantidad apreciable de aliento». Los tres hombres guardaron silencio. Tonkfa miró a Denth, quien se arrellanó en su silla rota. «Creo que Lémex seguía siendo leal a Idris», continuó Vivena. Sus escritos personales lo dejan relativamente claro. No era un traidor, era simplemente avaricioso. Quería tanto aliento como fuera posible porque había oído que ampliaba la vida. Lémex y mi padre habían planeado retrasar los preparativos de guerra desde dentro de Hallandren. Lémex prometió que encontraría un modo de sabotear los ejércitos sin vida, dañar los suministros de la ciudad y socavar en general su capacidad para la guerra. Para que lo consiguiera, mi padre le envió una gran suma de dinero. «¿Unos cinco mil marcos?» preguntó Denth, frotándose la barbilla. «Menos, pero igualmente una gran cantidad». «Creo que tienes razón respecto a Lémex, Denth». Llevaba algún tiempo robándole a la corona. Parlin parecía confuso. Eso no era extraño. Los mercenarios, sin embargo, no parecían sorprendidos. «No sé si Lémex pretendía hacer lo que pidió mi padre», dijo Vivena, la voz firme. «Por la forma en que escondió el dinero y ciertas cosas que escribió, bueno, tal vez estaba planeando traicionarlo y huir. Ahora no podemos saberlo. Pero sí tenemos una vaga lista de las cosas que pretendía hacer. Esos planes fueron lo bastante convincentes para persuadir a mi padre. Y la urgencia de sus cartas me ha convencido. «Vamos a continuar la labor de Lémex y minar la capacidad bélica de Hallandren». Hubo un silencio. «¿Y tu hermana?» preguntó Parlin al cabo. «La sacaremos de aquí», respondió con firmeza. «Su rescate y seguridad es nuestra primera prioridad». «¿Es más fácil decirlo que hacerlo, princesa?» observó Dent. «Lo sé». Los mercenarios cruzaron una mirada. «Bien», dijo Dent finalmente incorporándose. «Será mejor volver al trabajo». Le hizo un gesto con la cabeza a Tong Fa, quien suspiró y se puso en pie. «Esperad», dijo Vivena frunciendo el ceño. «¿Qué haréis?» «Supuse que cuando vieras esos papeles, querrías continuar», dijo Dent desperezándose. «Ahora que he visto lo que planeaba Lémex, comprendo por qué nos hizo hacer ciertas cosas». Una era contactar y apoyar a algunas facciones rebeldes de la ciudad, incluyendo una que fue eliminada hace unas semanas. El culto del desafecto centrado en un tipo llamado Var. «Siempre me pregunté por qué Lémex lo apoyaba», dijo Tong Fa. «Esa facción está muerta, junto con el propio Var. Pero todavía tiene muchos seguidores esperando que haya problemas. podemos contactar con ellos. Hay otras pistas que podemos examinar, cosas que Lémex no explicó del todo, pero que podríamos descubrir». «¿Y podrás encargarte de algo así?», preguntó Vivena. «Acabas de decir que no sería fácil». Dent se encogió de hombros. «No lo será, por si no te has dado cuenta todavía. Lémex nos contrató para este tipo de cosas». «Un equipo de tres caros mercenarios especializados». «No es exactamente el tipo de empresa que contratas para que te sirva el té». «A menos que quieras que te metan el té por algún sitio incómodo», observó Tong Fa. «Tres mercenarios», pensó Vivena. «Es verdad, hay otro, una mujer». «¿Dónde está el otro miembro de vuestro equipo?» «¿Joyas?», preguntó Dent. «Pronto la conocerás». «Por desgracia», masculló Tong Fa entre dientes. Dent le dio un codazo. «Por ahora vayamos a ver cómo van las cosas en nuestros proyectos. Recoge lo que quieras de esta casa. Nos mudaremos mañana». «Mudarnos», dijo Vivena. «A menos que quieras dormir en un colchón que Tong Fa hizo pedazos», repuso Dent. «Tiene algo contra los colchones». «¿Y las sillas?», dijo el grandullón alegremente. «¿Y las mesas? ¿Y las puertas? ¿Y las paredes? ¡Oh! ¡Y la gente!» Sea como sea, princesa, la gente que trabajaba con Lémex conocía bien este edificio. Como has descubierto, no era exactamente el tipo más honrado del mundo. Dudo que quieras cargar con su incómoda herencia. «Será mejor mudarnos a otra casa», coincidió Tong Fa. «Intentaremos no destrozar tanto la próxima». «Pero no podemos prometerlo», dijo Tong Fa con un guiño. Y los dos se marcharon. Capítulo dieciocho. Siri esperaba nerviosa ante la puerta del dormitorio de su esposo. Como de costumbre, dedos azules la acompañaba. No había nadie más en el pasillo. Escribía en su libreta, sin dar ninguna muestra de cómo sabía siempre cuándo era el momento de que ella entrara. Por una vez, a Siri no le importó el retraso, nerviosa como estaba. Eso le daba más tiempo para pensar en lo que iba a hacer. Los acontecimientos del día todavía zumbaban en su cabeza. Treledis, diciéndole que tenía que proporcionar un heredero. Sondeluce la audaz, hablando en circunloquios y luego dejándola con lo que parecía una tibia despedida. Su rey y marido, sentado en lo alto de su torre, dispersando la luz a su alrededor. Los sacerdotes abajo, discutiendo si invadir o no su patria. Diversas personas querían empujarla en direcciones distintas, pero ninguna de ellas estaba realmente dispuesta a decirle cómo hacer lo que querían, y algunas ni siquiera se molestaban en decirle qué querían. Lo único que estaban consiguiendo era molestarla. Ella no era ninguna seductora, no tenía ni idea de cómo hacer que el rey Dios la deseara, sobre todo porque le aterrorizaba que lo hiciera. El sumo sacerdote Treledis le había dado una orden. Por tanto, pretendía mostrarle cómo respondía a las órdenes, en especial cuando iban acompañadas de amenazas. Esta noche entraría en el dormitorio del rey, se sentaría en el suelo y se negaría a desnudarse. Se enfrentaría al rey Dios. Él no la deseaba. Bien, ya estaba cansada de que la mirara todas las noches. Pretendía explicarle todo eso en términos muy claros. Si quería volver a verla desnuda, tendría que ordenar que las criadas la desnudaran. Dudaba que lo hiciera. Nunca había intentado ningún acercamiento y, cuando había presidido los debates del anfiteatro, se había limitado a sentarse y mirar. Siri empezaba a tener otra impresión de este rey Dios. Era un hombre con tanto poder que se había vuelto perezoso. Un hombre que lo tenía todo y por eso no se molestaba con nada. Un hombre que esperaba que los demás lo hicieran todo por él. La gente como él la molestaba. Recordó a un capitán de la guardia de Idris que ordenaba que sus hombres trabajaran duro mientras se pasaba las tardes jugando a las cartas. Era hora de que el rey Dios fuera desafiado. Más que eso, era hora de que sus sacerdotes aprendieran que no podían acosarla. Estaba cansada de ser manipulada. Esta noche reaccionaría. Esa era su decisión. Y la ponía más nerviosa que todos los colores. Miró a dedos azules. Al cabo de un momento, él se dio cuenta. —¿Me vigilan de verdad cada noche? —susurró ella inclinándose. Él vaciló y miró a ambos lados. Luego sacudió la cabeza. Ella frunció el ceño. —Pero Treledy sabía que no me he acostado con el rey Dios. Dedos azules alzó un dedo. Se señaló los ojos y luego negó con la cabeza. Entonces señaló sus orejas y asintió. Señaló luego a una puerta al fondo del pasillo. —Escuchan —comprendió Siri. Él se acercó más a ella. —No se atreverían a espiar receptáculo —susurró. —Recuerda, el rey Dios es la más sagrada de sus divinidades. Verlo desnudo, verlo con su esposa. No, no se atreverían. Sin embargo, escuchan. Ella asintió. —Les preocupa mucho tener un heredero. Dedos azules miró nervioso alrededor. —¿Corró peligro con ellos? —preguntó Siri. Él la miró a los ojos y luego asintió bruscamente. —Más peligro de lo que crees, receptáculo. Entonces se retiró señalando la puerta. —Tienes que ayudarme. —Si la veo ella. Dedos azules negó con la cabeza, las manos juntas. —No puedo. Ahora no. —¿No? Y abrió la puerta. Hizo una reverencia y se marchó, mirando nerviosamente por encima del hombro. Siri lo miró. Se acercaba el momento en que tendría que acorralarlo y averiguar qué sabía realmente. Hasta entonces tenía otra gente a quien molestar. Se dio la vuelta y observó la habitación oscura. Su nerviosismo regresó. —¿Es inteligente esta actitud? Ser beligerante no la había molestado nunca antes. Sin embargo, su vida no era como había sido antes. El miedo de dedos azules la había puesto aún más nerviosa. Desafío. Siempre había sido su forma de llamar la atención. No había sido obstinada por rencor. Simplemente nunca había podido medirse con Vivena. Así que hacía lo contrario de lo que se esperaba de ella. ¿Su desafío había funcionado bien en el pasado? ¿O no? Su padre estaba perpetuamente enfadado con ella. Y Vivena siempre la había tratado como a una niña. Los habitantes de la ciudad la amaban, pero también la soportaban. —No —pensó de repente—. No, no puedo volver a eso. La gente de este palacio, esta corte, no son de la clase que puedes desafiar solo porque estás molesta. Si molestaba a los sacerdotes de palacio, no la reñirían como hacía su padre. Le mostrarían lo que significaba realmente estar en su poder. Pero, ¿qué hacer entonces? No podía seguir quitándose la ropa y arrojándose al suelo desnuda, ¿no? Sintiéndose confusa y un poco enfadada consigo misma, entró en la habitación oscura y cerró la puerta. El rey Dios esperaba en su rincón, como siempre en las sombras. Ciri lo miró, contemplando aquel rostro demasiado calmado. Sabía que debería desnudarse y arrodillarse, pero no lo hizo. No porque se sintiera desafiante, ni siquiera enfadada o petulante, porque estaba cansada de dudar. ¿Quién era ese hombre que podía gobernar a dioses y dispersar la luz con la fuerza de su biocroma? ¿Era sólo un malcriado e indolente? Él la miró. Como antes, no se irritó por su insolencia. Al verlo, Ciri tiró de las cintas de su vestido, dejándolo caer al suelo. Fue a quitarse la ropa interior, pero vaciló. No, pensó. Esto tampoco está bien. Miró la ropa interior. Los bordes del atuendo se difuminaron. El blanco se mezclaba con el color. Miró el rostro impasible del rey Dios. Entonces, tragándose su nerviosismo, Ciri dio un paso adelante. Él se tensó. Ella lo notó en las comisuras, de sus ojos y labios. Dio otro paso adelante. El blanco de su atuendo diluyéndose aún más en un prisma de colores. El rey Dios no hizo nada. Sólo miró mientras ella seguía acercándose cada vez más. Se detuvo delante de él. A continuación se giró y se metió en la cama, sintiendo la profunda suavidad bajo ella, mientras se colocaba en el centro del colchón. Se sentó sobre los talones, mirando la negra pared de mármol con su brillo de obsidiana. Los sacerdotes del rey Dios esperaban más allá, agusando el oído para escuchar cosas que en realidad no eran asunto suyo. Esto va a ser sumamente embarazoso, pensó, inspirando hondo. Pero se había visto obligada a yacer postrada, desnuda, delante del rey Dios durante más de una semana. Ya no era momento para sentir pudor. Empezó a dar saltitos en la cama, provocando que los muelles chirriaran. Luego, con cierto resquemor, gimió con sensualidad. Ojalá sonara convincente. En realidad no sabía cómo tenía que sonar y cuánto tiempo debía continuar. Trató de gemir cada vez más fuerte, de moverse con más brío durante lo que consideró suficiente tiempo. Entonces se detuvo bruscamente, dejó escapar un último gemido y se desplomó en la cama. Todo quedó en silencio. Ella alzó los ojos y miró al rey Dios. Parte de su máscara emocional se había suavizado y mostraba una expresión muy humana de confusión. Ella casi se echó a reír al verlo tan perplejo. Lo miró a los ojos y sacudió la cabeza. Entonces, el corazón latiendo, la piel un poco sudorosa, se tumbó en la cama para descansar. Cansada por los acontecimientos y las intrigas del día, no tardó en adormilarse. El rey Dios la dejó sola. De hecho, se había tensado cuando ella se acercó, casi como si estuviera preocupado, incluso asustado de ella. Eso no podía ser. Era Dios y rey de Hallandren, y ella no era más que una niña tonta que se había aventurado en aguas demasiado profundas. No, no estaba asustado. Menuda ridiculez. Se contuvo, manteniendo la ilusión para los sacerdotes que escuchaban, y descansó en la lujosa comodidad del lecho. A la mañana siguiente, Sondeluz no se levantó de la cama. Sus criados merodeaban en torno a sus aposentos como una bandada de pájaros revoloteando alrededor de un granero. Hacia mediodía, empezaron a agitarse incómodos y mirarse unos a otros. Sondeluz permaneció en la cama, contemplando el intrincado docel rojo. Algunos criados se acercaron tímidamente y colocaron una bandeja de comida en una mesita. Él no hizo gesto de tocarla. Había vuelto a soñar con la guerra. Finalmente, una figura se acercó a la cama. Grande y vestido con ropas sacerdotales, Larimar contempló a su dios, sabiendo que se sentía molesto. «Dejadnos, por favor», les dijo a los criados. Estos vacilaron, inseguros. ¿Dónde se había visto un dios sin sus sirvientes? «Por favor», repitió Larimar, aunque su tono indicó que no era una petición. Lentamente los criados salieron de la habitación. Larimar retiró la bandeja de comida y se sentó en el filo de la mesita. Estudió al dios con expresión pensativa. «¿Qué he hecho para ganarme un sacerdote como él?», pensó Sondeluz. Conocía a muchos sumos sacerdotes de otros retornados, y la mayoría de ellos podían llegar a ser insufribles de mil maneras distintas. Algunos se enfadaban rápidamente. Otros se apresuraban a señalar defectos. Y había quienes se mostraban tan empalagosamente efusivos hacia sus dioses que resultaban enloquecedores. Treledis, el sumo sacerdote del mismísimo rey Dios, era tan embarado que incluso hacía que los dioses se sintieran inferiores. En cambio, Larimar era paciente y comprensivo. Se merecía un Dios mejor. «Muy bien, Divina Gracia», dijo. «¿Qué es esta vez?». «Estoy enfermo». «Os recuerdo que no podéis poneros enfermo, Divina Gracia». Sondeluz doció débilmente varias veces. Larimar puso los ojos en blanco. «Oh, venga ya, veloz. ¿No puedes seguirme un poco la corriente». «¿Seguir el juego de que estáis enfermo?» repuso el otro, mostrando un atisbo de diversión. «Divina Gracia, hacer eso sería pretender que no ser que no sois un dios. No creo que sea un buen precedente para que lo establezca vuestro sumo sacerdote». «Es la verdad», susurró Sondeluz. «No soy ningún dios». Larimar no perdió la calma ni la compostura. Tan solo se inclinó hacia adelante. «Por favor, no digáis esas cosas, Divina Gracia. Aunque no lo creáis, no debéis decirlo». «¿Por qué no?» «Por el bien de los muchos que sí lo creen». «¿Y debo continuar engañándolos?» Larimar sacudió la cabeza. «No es ningún engaño. No es extraño que haya otros que tengan más fe en uno que uno mismo». «¿Y no te parece un poco raro en mi caso?» El sacerdote sonrió. «No, conociendo vuestro temperamento». «Bien, ¿por qué ha sido esta vez?» Sondeluz se volvió y miró de nuevo al techo. «Encendedora quiere mis órdenes para los sin vidas». «Entiendo». «Destruirá a esa nueva reina nuestra». «A encendedora le preocupa que la casa real de Idris pretenda hacerse con el trono de Hallandren». «¿No estáis de acuerdo?» El dios sacudió la cabeza. «No». «Quizás sea como aseguras. Pero no creo que esa muchacha, la reina, sepa que forma parte de nada. Me preocupa que la encendedora aplaste a esa chica por miedo. Me preocupa que sea demasiado agresiva y nos meta en una guerra, cuando no sé todavía si es lo adecuado». «Parece que ya tenéis una idea clara al respecto, Divina Gracia», dijo Larimar. «No quiero formar parte veloz. Siento que me están absorbiendo». «Es vuestro deber implicaros para poder liderar el reino. No se puede evitar la política». «Puedo, si no me levanto de la cama». Larimar alzó una ceja. «No lo creeréis sinceramente». «¿Verdad, Divina Gracia?» Son de luz suspiró. «¿No irás a darme un sermón sobre cómo incluso mi inacción tiene efectos políticos, verdad?» El sacerdote vaciló. «Tal vez, os guste o no, formáis parte del funcionamiento de este reino. Y todos vuestros actos, incluso la decisión de quedaros en la cama, tienen consecuencias. Si no hacéis nada, entonces los problemas serán tan culpa vuestra como si los hubierais instigado». «No, creo que te equivocas. Si no hago nada, entonces al menos no puedo estropear las cosas. Cierto, puedo dejar que vayan mal. Pero no es lo mismo. No lo es. No importa lo que diga la gente». «¿Y si, al actuar, pudierais hacer que las cosas fueran mejor?» Son de luz sacudió la cabeza. «No va a suceder. Me conoces muy bien». «Así es, Divina Gracia. Os conozco mejor tal vez de lo que pensáis». «Siempre habéis sido uno de los mejores hombres que he conocido». El dios puso los ojos en blanco, pero se detuvo al advertir la expresión del arimar. «Uno de los mejores hombres que he conocido». Son de luz se incorporó. «Me conociste», acusó. «Por eso decidiste ser mi sacerdote. Me conociste antes, antes de que muriera». Larimar no respondió. «¿Quién era yo?» Preguntó un corazón de luz, alzando un dedo. «Ahora puedes continuar. No hay vuelta atrás». «Ya he dicho demasiado». «Vamos, solo un poquito». «¿Era de Tetelir, entonces?» «¿Cómo morí?» «¿Y quién es ella? La mujer que veo en mis sueños?» Larimar no dijo nada más. «¿Podría ordenarte que hablaras?» «No, no podríais», dijo el sacerdote, sonriendo mientras se levantaba. «Es como la lluvia, Divina Gracia. Podéis pretender ordenarle al clima que cambie. Pero en el fondo no lo creéis. No obedece, ni obedecería yo». «Conveniente artículo teológico», pensó Son de luz, «sobre todo cuando quieres ocultar cosas a tus dioses». Larimar se volvió para marcharse. «Tenéis pinturas que juzgar, Divina Gracia. Sugiero que dejéis que vuestros sirvientes os bañen y vistan, para que podáis realizar el trabajo del día». Son de luz suspiró, desperezándose. «¿Cómo logra ponerme en marcha?» pensó. Larimar ni siquiera había revelado nada, pero Son de luz había superado su arrebato de melancolía. Miró al sacerdote cuando éste llegaba a la puerta e indicaba a los criados que entraran. Tal vez tratar con deidades oscas era parte de su trabajo. Pero me conocía de antes, y ahora es mi sacerdote. ¿Cómo sucedió eso? «¡Veloz!», llamó Son de luz. Larimar se dio media vuelta, precavido, esperando que el dios siguiera indagando en su pasado. «¿Qué debo hacer?» preguntó Son de luz. «Respecto a encendedora y la reina». «No puedo deciros lo Divina Gracia. Veréis, es por vos de quien aprendemos. Si os guío. Entonces no ganamos nada. Excepto tal vez la vida de una joven que está siendo utilizada como peón». Larimar vaciló. «Haced lo mejor que sepáis. Es todo lo que puedo sugerir». «Estupendo», pensó Son de luz mientras se levantaba. Ignoraba qué era lo mejor que sabía. La verdad era que nunca se había molestado en averiguarlo. «Sai Gòn» «Sai Gòn, Triều Thú mu Palace hills îl co» Capítulo 19 —¡Esta es bonita! —dijo Denz examinando la casa. —Paneles de madera sólida. Se romperán muy bien. —Sí —añadió Tongfa, asomándose a un armario. —Y tiene espacio de sobra. Apuesto a que podríamos guardar media docena de cadáveres aquí dentro. Vivena les dirigió una mirada, haciendo que ambos se echaran a reír. La casa no era tan bonita como la de Lémex, porque ella no quería ser ostentosa. Era una de las muchas construidas a lo largo de una calle bien cuidada. Más profundo que ancho, el edificio estaba flanqueado a cada lado por grandes palmeras que dificultaban las miradas indiscretas. Estaba encantada. Aquella casa, aunque modesta para los estándares de Hallandren, era casi tan grande como el Palacio del Rey en Idris. Parlin y ella habían mirado y rechazado casas en barrios más baratos de la ciudad. No quería vivir en un sitio donde le diera miedo salir de noche, sobre todo porque su aliento podía convertirla en objetivo de alguien. Bajó las escaleras, seguida por los mercenarios. Arriba estaban los dormitorios y abajo una cocina y un salón, además de un sótano como despensa y trastero. El mobiliario era escaso y Parlin había ido al mercado a comprar más. Ella no quería gastar dinero, pero Dent señaló que al menos debían intentar guardar las apariencias, su pena de acabar llamando más la atención. «Pronto se ocuparán de la casa del viejo Lémex», dijo. «Hemos hecho correr el rumor de que ha muerto. Esta noche una banda de ladrones desvalijará la casa y se llevará todo lo que nosotros dejamos. Mañana acudirá la guardia de la ciudad y supondrán que han robado el lugar. Ya hemos pagado a la enfermera, que nunca supo quién era Lémex. Cuando nadie asista a pagar los servicios funerarios, las autoridades confiscarán la casa y harán quemar el cuerpo junto con el de otros deudores». Vivena se detuvo al pie de las escaleras, pálida. «Eso no me parece muy respetuoso». Dent se encogió de hombros. «¿Qué quieres, ir a reclamarlo al osario? ¿Organizar una ceremonia Adriana?» «Buen modo de lograr que la gente se haga preguntas», dijo Tongfa. «Es mejor dejar que otros se encarguen de él». «Supongo», dijo Vivena, apartándose de las escaleras para dirigirse al salón. «Me molesta dejar su cuerpo en manos de…» «¿De qué?», preguntó Dent divertido. «¿De paganos?». Vivena no lo miró. «Al viejo no parecían importarle mucho las costumbres paganas», recordó Tongfa. «No con el número de alientos que tenía. Pero claro, ¿no le dio tu padre el dinero para comprarlos?» Vivena cerró los ojos. «Y ahora tú tienes los mismos alientos», se dijo. «No eres inocente en todo esto». No le habían dado ninguna oportunidad. Sólo podía esperar que su padre se hubiera hallado en la misma situación. Ninguna opción más que hacer lo que parecía mal. Como aún no había asientos, Vivena se recogió el vestido y se arrodilló en el suelo de madera, las manos en el regazo. Dent y Tongfa se sentaron contra la pared tan cómodos como si estuvieran repantigados en mullidos sillones. «Muy bien, princesa», dijo Dent, sacando un papel del bolsillo. «Tengo planes para ti». «Explícate». «Primero, podemos conseguirte un encuentro con uno de los aliados de VAR». «¿Quién era exactamente ese hombre?» dijo Vivena frunciendo el ceño. No le gustaba la idea de trabajar con revolucionarios. «VAR era un tintorero artesano», dijo Dent. «Las cosas eran feas en esas fábricas. Horas interminables. Poco más que comida como paga». Hace unos cinco años, VAR tuvo la brillante idea de convencer a suficientes obreros para que le dieran su aliento e iniciar una revuelta contra sus supervisores. Se convirtió en un héroe de la gente de las plantaciones de flores y acabó por llamar la atención de la corte de los dioses. En realidad nunca tuvo una oportunidad de iniciar una auténtica rebelión», dijo Tongfa. «Entonces, ¿de qué nos sirven sus hombres?» preguntó Vivena. «Si es que nunca tuvieron una posibilidad de éxito». «Bueno», respondió Dent, «no dijiste nada de rebeliones y tal. Solo hablaste de ponerles difícil las cosas a los alandrenses cuando vayan a la guerra». «Las revueltas en los campos serán un verdadero incordio durante la guerra», observó Tongfa. Vivena asintió. «Muy bien, reunámonos con ellos». «Quiero recordarte, princesa», dijo Dent, «que no son personas particularmente... sofisticadas». «No me ofende la pobreza ni la gente de pocos medios. Austre considera a todo el mundo por igual». «No me refería a eso», repuso Dent, frotándose la barbilla. «No es que sean campesinos. Es que... bueno, cuando la insurrección de VAR salió mal, esta gente fue lo bastante lista para quitarse rápidamente de en medio. Eso significa que no estaban demasiado comprometidos con la empresa». «En otras palabras», dijo Tongfa, «eran solo un puñado de ampones y criminales que pensaban que VAR podría proporcionarles dinero fácil o influencias». «Magnífico», pensó Vivena. «¿Nos conviene asociarnos con gente así?» Dent se encogió de hombros. «Tenemos que empezar por alguna parte. Las otras cosas de la lista son un poco más divertidas», dijo Tongfa. «¿Por ejemplo?» «¿Saquear el almacén de sin vidas, por ejemplo?», dijo Dent sonriendo. «No podremos matar a esas criaturas, no sin atraer al resto hacia nosotros. Pero podríamos afectar el modo en que actúan». «Eso parece peligroso». Dent miró a Tongfa, que abrió los ojos. Compartieron una sonrisa. «¿Qué pasa?», preguntó Vivena. «Paga de riesgos», dijo Tongfa. «Puede que no robemos tu dinero. Pero no tenemos nada en contra de cobrarte un plus de peligrosidad». Vivena puso los ojos en blanco. «Aparte de eso», añadió Dent, «por lo que sé, Lemex quería sabotear el suministro de alimentos a la ciudad. Es una buena idea, supongo. Los sin vidas no necesitan comer, pero sí los humanos que forman la estructura de apoyo del ejército. Interrumpe el suministro. Y quizá la gente empiece a preocuparse si pueden permitirse una guerra larga». «Eso es una más razonable», dijo Vivena. «¿Qué se os ha ocurrido?». «Saquear caravanas de mercaderes», dijo Dent. «Quemar cosas, incrementar sus costes. Haremos que parezca obra de bandidos, o incluso trasnochados partidarios de bar. Eso confundirá la gente de Tetelir. Y tal vez dificulte que los sacerdotes decidan ir a la guerra». «Los sacerdotes dirigen gran parte del comercio en la ciudad», apuntó Tongfa. «Tienen todo el dinero, así que poseen los suministros. Quema todo lo que pretendan usar para la guerra y vacilarán a la hora de atacar. Eso proporcionará más tiempo a tu gente». Vivena tragó saliva. «Vuestros planes son un poco más violentos de lo que esperaba». Ambos compartieron una mirada. «Verás», dijo Dent. «De ahí precisamente surge nuestra mala reputación. La gente nos contrata para que hagamos cosas difíciles, como minar la capacidad para la guerra de un país. Y luego se queja si somos demasiado violentos». «Muy injusto», opinó Tongfa. «Tal vez ella prefiera que compremos cachorritos para sus enemigos. Y luego les enviemos bonitas notas de disculpas, pidiéndoles que dejen de ser tan malos». «Y entonces, si siguen adelante, podríamos matar a los cachorritos», ironizó Tongfa. «Muy bien», dijo Vivena. «Comprendo que tendremos que usar mano dura, pero no quiero que los andrenses pasen hambre por culpa nuestra». «Princesa», repuso Dent más serio. «Esta gente quiere atacar a tu patria. Consideran que tu familia es la mayor amenaza existente para su poder. Y van a asegurarse de que nadie de linaje real viva para desafiarlos». «Tu hermana les proporcionará un hijo, que será el próximo rey Dios», dijo Tongfa. «Y entonces matarán a todas las demás personas de sangre real. Nunca tendrán que volver a preocuparse por vosotros». «Denza sintió». «Tu padre y Lémex tenían razón. Los jalandrenses tienen todo que perder si no os atacan. Y por lo que puedo ver, tu pueblo va a necesitar toda la ayuda que podamos ofrecerle». «Eso significa esforzarnos al máximo, asustar a los sacerdotes, socavar sus reservas de suministros, debilitar sus tropas». «No podemos detener la guerra», añadió Tongfa. «Sólo podemos hacer que la lucha sea un poco más justa». Vivena tomó aire y luego asintió. «Muy bien. Entonces vamos a…» En ese momento la puerta se abrió de par en par, chocando contra la pared. Vivena alzó la cabeza. En el umbral se alzaba una figura, un hombre alto y fornido de rasgos imprecisos. Ella tardó un momento en captar la otra rareza que presentaba. Su piel y sus ojos eran grises. No había color en él. Y sus sentidos exacerbados le dijeron a Vivena que tampoco tenía un solo aliento. Un soldado sin vida. Vivena se puso en pie de un salto, reprimiendo apenas un grito. Retrocedió. El gran soldado se quedó allí plantado, inmóvil, sin respirar siquiera. Sus ojos la siguieron. No miraban solo al frente como los de un muerto. Por algún motivo a Vivena eso le pareció espantoso. «Dent», dijo. «¿A qué esperáis? ¡Atacad!» Los mercenarios se quedaron donde estaban, tumbados en el suelo. Tonk-Fa apenas abrió un ojo. «Ah, bueno», dijo Dent. «Parece que la guardia nos ha descubierto». «Lástima», comentó el otro. «Parecía que esto iba a ser un trabajo divertido». «Ahora solo nos espera la ejecución», dijo Dent. «¡Atacad!», gritó Vivena. «Sois mis guardaespaldas. ¡Sois!» Se cayó cuando los dos hombres empezaron a reírse. «¡Oh, colores! ¡Otra vez no!» «¿Qué pasa?», dijo. «¿Es algún tipo de broma? ¿Habéis pintado de gris a este hombre? ¿Qué es lo que pasa?» «Muévete, roca con piernas», dijo una voz detrás del sin vida. La criatura entró en la habitación, cargando con un par de sacos de lona sobre los hombros. Lo seguía una mujer más baja, ancha de caderas y de busto. El pelo castaño claro le caía hasta los hombros. Se quedó allí plantada con las manos en las caderas, con aspecto irritado. «Dent», dijo. «¿Él está aquí? En la ciudad». «Bien», respondió Dent, acomodándose de nuevo. «Le debo a ese hombre una espada en la barriga». La mujer, bufó. «Mató a Arsteel, que te hace pensar que podrás vencerlo». «Siempre he sido mejor espadachín», repuso Dent tranquilamente. «Arsteel también era bueno». «¿Ahora?». «Está muerto». «¿Quién es esa mujer?» «¿La nueva jefa?» «Espero que viva más que el último», gruñó ella. «Claude, suelta eso y trae el otro saco». El sin vida depositó los sacos en el suelo y salió. Vivena se quedó observando, pues ya había comprendido que la mujer bajita era Joyas, el tercer miembro del equipo. ¿Qué estaba haciendo con un sin vida? ¿Y cómo había encontrado la nueva casa? Dent debía de haberle enviado un mensaje. «¿Qué pasa contigo?», dijo Joyas, mirando a Vivena. «¿Vino un despertador y te robó tus colores?». Vivena vaciló. «¿Qué?». «¿Quiere decir que por qué pareces tan sorprendida?», tradujo Dent. «Eso, y que su pelo es blanco», precisó Joyas, acercándose a los sacos. Vivena se ruborizó, advirtiendo que la sorpresa la había traicionado. Devolvió su pelo a su adecuado color oscuro. El sin vida regresó cargando con otro saco. «¿De dónde ha salido esa criatura?», preguntó Vivena. «¿Quién?», replicó Joyas. «¿Claude?». «Lo creé a partir de un cuerpo muerto, obviamente. No lo hice en persona. Le pagué a alguien para que lo hiciera». «Demasiado dinero», añadió Tongfa. La criatura volvió a entrar en la casa. No era extraordinariamente alto como los retornados. Podría haber sido un hombre normal, aunque musculoso. Sólo el color de la piel, mezclado con el rostro inexpresivo. Era diferente». «¿Lo ha comprado?», preguntó Vivena. «¿Cuándo? ¿Ahora mismo?». «No», contestó Tongfa. «Hace meses que tenemos a Claude». «Es útil tener un sin vida cerca», dijo Dent. «No me habíais hablado de esto», repuso Vivena, tratando de no parecer histérica. Primero había tenido que tratar con la ciudad y todos sus colores y su gente. Luego había recibido una dosis no deseada de aliento. Ahora se enfrentaba con la más abyecta de las abominaciones. «No salió el tema», contestó Dent, encogiéndose de hombros. «Son bastante corrientes en Tetelir». «Estábamos hablando de derrotar a estos seres, no de ampararlos». «Hablamos de derrotar a algunos de ellos», dijo Dent. «Princesa, los sin vida son como las espadas. Son herramientas. No podríamos destruirlos a todos, aunque nos lo propusiéramos. Sólo a los que son utilizados por tus enemigos». Vivena se deslizó por la pared y se sentó en el suelo de madera. El sin vida soltó su último saco, y luego Joyas señaló el rincón. La criatura se alejó y se quedó allí de pie, esperando nuevas órdenes. «Tomad», dijo Joyas a los otros dos, desatando el último saco más grande. «¿Queríais esto?» Lo volcó de lado, revelando el brillante metal que tintineaba en su interior. Dent sonrió y se puso en pie. Despertó de una patada a Tonkfa. El hombretón tenía una sorprendente habilidad para quedarse dormido en un momento, y se acercó al saco. Sacó varias espadas, brillantes y de aspecto flamante, con hojas largas y finas. Dent dio unos cuantos mandobles mientras Tonkfa se acercaba y sacaba dagas de mortífero aspecto, algunas espadas más cortas y luego unos chalecos de cuero. Divena se quedó sentada, la espalda apoyada en la pared, controlando la respiración para calmarse. Trató de no sentirse amenazada por el sin vida del rincón. ¿Cómo podían comportarse de esa forma, ignorándolo así? ¿Era tan innatural que le daban ganas de chillar? Al cabo de un rato, dentro, Dent reparó en ella. Le dijo a Tonkfa que engrasara las espadas, y luego se sentó delante de Vivena, apoyando las manos en el suelo tras él. —¿Ese sin vida va a ser un problema, princesa? —Sí —respondió ella cortante. —Entonces tendremos que resolverlo —dijo él, mirándola a los ojos. Mi equipo no puede funcionar si le atas las manos. Joyas ha dedicado mucho esfuerzo a aprender cómo se utilizan los sin vidas, por no mencionar aprender a mantenerlo. —No lo necesitamos. —Sí, sí que lo necesitamos. —Princesa, has traído un montón de prejuicios a esta ciudad. —No es cosa mía decirte qué hacer con ellos. Solo soy tu empleado. Pero te diré que no sabes la mitad de las cosas que crees saber. —No es lo que creo saber, Dent. Es lo que creo. No se debe abusar del cuerpo de una persona haciendo lo que vuelva a la vida para servirte. —¿Por qué no? Vuestra propia teología dice que el alma se marcha. ¿Cuándo muere el cuerpo? El cadáver es solo tierra reciclada. ¿Por qué no utilizarlo? —Está mal. La familia del cadáver recibió un buen dinero por el cuerpo. —No importa. Dent se inclinó hacia adelante. —Muy bien, pues. Pero si le ordenas a Joyas que se marche, nos lo ordenas a todos. Te devolveré tu dinero. Y luego te conseguiremos otro equipo de guardaespaldas. Podrás usarlos a ellos. —Creí que eras mi empleado —replicó Vivena. —Lo soy, pero puedo renunciar cuando quiera. Ella continuó sentada, inquieta. —Tu padre estaba dispuesto a usar medios que no le gustaban —añadió Dent. —Júzgalo si debes. Pero dime una cosa. Si utilizar un sin vida pudiera salvar tu reino. ¿Quién eres tú para decir que no? —¿Por qué te importa? —No me gusta dejar las cosas a medias. Vivena apartó la mirada. —Interprétalo de esta forma, princesa —dijo él. —Puedes trabajar con nosotros, cosa que te dará oportunidades para explicar tus puntos de vista, y tal vez cambiar nuestra forma de pensar sobre temas como los sin vidas o la biocroma. O puedes despedirnos. Pero si nos rechazas por nuestros pecados, ¿no será una actitud arrogante? ¿No dicen algo al respecto las cinco visiones? Vivena frunció el ceño. —¿Cómo sabe tanto sobre el austrismo? —Me lo pensaré —dijo. —¿Para qué ha traído joyas todas esas espadas? —Necesitaremos armas —dijo Dent. —Ya sabes, tiene que ver con toda esa violencia que mencionamos antes. —¿No las tenéis ya? —él se encogió de hombros. —Tonk suele llevar una porra o un cuchillo. Las espadas llaman la atención en Tetelir. Es mejor no destacar, a veces. Tu pueblo tiene una visión interesante sobre este tema. Pero ahora, ahora no tenemos más remedio. Si continuamos adelante con los planes de Lemex, las cosas se van a poner peligrosas. La miró. Lo cual me recuerda que tengo otra cosa en la que quiero que pienses. —¿Qué cosa? —Esos alientos que tienes. Son una herramienta, igual que los sin vidas. Sé que no estás de acuerdo en cómo se obtuvieron, pero el hecho es que los tienes. Si una docena de esclavos muere por forjar una espada, ¿sirve de algo fundir la espada y negarse a utilizarla? ¿O es mejor usar esa espada y tratar de detener a los hombres que causaron el mal en primer lugar? —¿Qué estás sugiriendo? —preguntó Vivena, aunque seguramente ya lo sabía. —Deberías aprender a utilizar los alientos. A Tonki y a mí nos vendría bien una despertadora que nos respaldase. —La princesa cerró los ojos. ¿Tenía que agobiarla con eso ahora, justo después de darle la vuelta a sus preocupaciones sobre los sin vidas? Esperaba encontrar incertidumbres y obstáculos en Tetelir, pero no tantas decisiones difíciles. Y no había previsto que pusieran en peligro su alma. —No voy a convertirme en despertadora, Tenth —dijo con voz tranquila—. Puede que haga la vista gorda respecto a ese sin vida, por ahora, pero espero llevarme estos alientos al lecho de muerte, para que nadie más pueda beneficiarse de ellos. No importa lo que digas. Si compras esa espada forjada por esclavos explotados, tan solo animarás a los mercaderes malvados. Tenth guardó silencio. Entonces asintió y se puso en pie. —Tú eres la jefa, y es tu reino. Si fracasamos, lo único que yo pierdo será un patrón. —Tenth —dijo Joyas acercándose. Apenas dirigió una mirada a Vivena. —No me gusta esto. No me gusta el hecho de que él llegara aquí primero. Tiene aliento. Los informes dicen que parecía haber llegado al menos a la cuarta elevación. Tal vez la quinta. Apuesto a que lo consiguió de ese rebelde bar. —¿Cómo sabes siquiera que se trata de él? —preguntó Dent. Joyas hizo una mueca. La noticia está en la calle. Gente hallada muerta en los callejones. Las heridas corrompidas y negras. Avistamientos de un nuevo y poderoso despertador que recorre la ciudad con una espada de empuñadura negra en una vaina de plata. —Estax, desde luego. Aunque ahora usa un nombre distinto. —Denza sintió. —Vasher. Lo usó antes, ya. Es un chiste, por su parte. —Vivena frunció el seño. —Espada de empuñadura negra. —Vaina de plata. —¿El hombre del anfiteatro? —¿De quién estamos hablando? —Joyas le dirigió una mirada molesta, pero Dent solo se encogió de hombros. —De un viejo amigo nuestro. —Es problemático —dijo Tonkfa acercándose. —Tax tiende a dejar un montón de cadáveres a su paso. Tiene extrañas motivaciones. —No le gusta pensar como los demás. —Está interesado en la guerra por algún motivo, Dent —dijo Joyas. —Pues que siga así. Eso acabará por cruzarlo antes en mi camino. Se dio media vuelta, agitando una mano con indiferencia. Vivena lo vio marcharse, notando la frustración en su paso, lo cortante de sus movimientos. —¿Qué tiene de peculiar? —le preguntó a Tonkfa. —Tax, o Vacher, supongo, mató a un buen amigo nuestro en Yarn Dredd hace un par de meses. Dent tenía cuatro miembros en este equipo. —No debería haber sucedido —terció Joyas. —Arstiel era un duelista brillante. Casi tan bueno como Dent. Vacher nunca ha podido derrotar a ninguno de ellos. —¿Utilizó esa espada suya? —murmuró Tonkfa. —No había ninguna negrura en torno a la herida —dijo Joyas. —Entonces se ocupó de quitar la negrura —replicó Tonkfa, viendo cómo Dent se ataba una espada al cinto. —Es imposible que Vacher derrotara a Arstiel en un duelo justo. ¡Imposible! —Ese Vacher —dijo Vivena casi sin querer—, lo vi. Joyas y Tonkfa se volvieron bruscamente. —¿Estaba en la corte ayer? Un hombre alto, con espada, cuando nadie más lo hacía. Empuñadura negra y vaina plateada. Solo una cuerda por cinturón. Me miraba desde atrás. Parecía... peligroso. Tonkfa maldijo en voz baja. —Es él —dijo Joyas. —Dentz. —¿Qué? Joyas señaló a Vivena. —Va un paso por delante de nosotros. Ha estado siguiendo a tu princesa. —¡Colores! —maldijo Dentz, guardando una espada de duelo en la vaina de su cintura. —¡Colores, colores y colores! —¿Qué pasa? —preguntó Vivena, palideciendo. —Tal vez fuera solo una coincidencia. Puede que fuera solo a ver los debates. Dentz negó con la cabeza. —No existen las casualidades cuando de ese hombre se trata, princesa. —Si te estaba observando, entonces puedes apostar por los colores a que sabe exactamente quién eres y de dónde vienes. —La miró a los ojos. —Y probablemente planea matarte. —Vivena guardó silencio. Tong Fa le puso una mano en el hombro. —No te preocupes, niña. También quiere matarnos a nosotros. Al menos estás en buena compañía.